¿Te ha pasado que das planes de negocio una y otra vez, pero nadie se une? Sabes, muchos de nosotros entramos al mundo de las redes de mercadeo emocionados por la posibilidad de cambiar nuestras vidas. Te preparas, estudias el plan, invitas a tus amigos y conocidos, pero cuando llega el momento de presentarles la oportunidad, algo sucede. El prospecto escucha, pero al final del plan te responde, lo pensaré, no es para mí, o peor aún, ni siquiera te vuelve a contestar. Si te ha pasado esto, no estás solo. De hecho, te diré algo, la mayoría de las personas que inician en redes de mercadeo enfrentan exactamente el mismo problema. ¿Pero sabías que la solución no está en dar más información o en hacer un mejor discurso? La respuesta está en entender cómo funciona la mente humana cuando toma decisiones. Y eso es lo que vamos a resolver hoy. Porque en este video, te mostraré cómo puedes hacer que tus prospectos te rueguen por entrar en tu negocio, aplicando las estrategias que nos enseña el libro, Véndele a la Mente, No a la Gente, de Joden Klarik. Así es, aprenderás por qué la clave no está en lo que dices, sino en cómo haces sentir a las personas cuando les presentas tu plan. Además, al final te voy a compartir 7 claves que te permitirán dar un plan de negocios irresistible, uno que conecte profundamente con cada prospecto y aumente drásticamente tus probabilidades de auspiciarlos. ¿Estás listo para cambiar la forma en que das tus planes de negocio y convertirte en una máquina de auspiciar? Pues quédate hasta el final, porque hoy descubrirás cómo venderle a la mente, no a la gente. Ahora, antes de que te explique cómo aplicar las estrategias del libro, Véndele a la Mente, No a la Gente, es importante que entendamos el problema real que enfrentan la mayoría de las personas en redes de mercadeo cuando dan un plan de negocios. Cuando invitas a alguien a escuchar tu plan, probablemente estás enfocado en lo que tú sabes, el plan de compensación, los productos, el crecimiento exponencial de la empresa. Toda esa información que, en teoría, debería motivar a cualquier persona a unirse. Sin embargo, aquí está la gran realidad que muchos pasan por alto, a la gente no le interesa lo que sabes, ni siquiera lo que dices. Lo que realmente les importa es cómo los hace sentir durante la presentación. Esto es clave. Las decisiones que tomamos, especialmente las que involucran dinero, tiempo y esfuerzo, no se basan únicamente en datos o lógica. Se basan en emociones. Cuando das tu plan de negocio, el prospecto no está decidiendo si los números cuadran o si el producto es superior. Está decidiendo si confía en ti, si siente que esta oportunidad va a resolver sus problemas y si está emocionado con la visión que le estás presentando. El error común que comete la mayoría de los emprendedores es tratar de convencer al prospecto con hechos, cuando lo que realmente necesita es tocar sus emociones más profundas. Aquí es donde entra el neuromarketing, y más específicamente, el concepto de venderle a la mente, no a la gente. Este libro nos muestra cómo conectar con la parte emocional del cerebro de nuestros prospectos, esa parte que realmente toma las decisiones. Porque aunque creamos que somos seres racionales, la ciencia ha demostrado que más del 90% de nuestras decisiones son emocionales y solo las justificamos con lógica después. Entonces, el problema no está en el producto, ni en el plan de compensación. El problema está en que no estamos comunicándonos con la parte correcta de la mente de nuestro prospecto. Ahora que hemos identificado el verdadero problema, vamos a explorar cómo podemos solucionarlo. Y aquí es donde el libro, Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarik entra en juego. Klarik nos enseña que la clave para influir en los demás no es convencerlos con hechos o números, sino activar las partes del cerebro que realmente controlan las decisiones. Es lo que él llama venderle a la mente reptil, la parte más primitiva y emocional de nuestro cerebro. ¿Por qué la mente reptil es tan importante? Porque es la que actúa de manera rápida, instintiva y emocional. No analiza, no razona, simplemente siente. Y cuando damos un plan de negocio, lo que tenemos que hacer es hablarle directamente a esa parte emocional de nuestro prospecto, la que responde al miedo, al deseo, a la pertenencia y a la seguridad. Entonces, ¿cómo hacemos esto en una presentación de negocios? Aquí es donde viene la magia. Klarik nos da varios principios clave para conectar emocionalmente con nuestros prospectos, y hoy te voy a compartir tres de ellos que puedes aplicar inmediatamente en tus planes de negocio. Principio 1. Genera seguridad y confianza. El primer factor que debes lograr es que tu prospecto se sienta seguro y confiado contigo. La mente reptil siempre busca evitar el peligro, así que si el prospecto no confía en ti o percibe riesgo, va a decir, no, automáticamente, aunque tu oportunidad sea excelente. Para generar confianza, Klarik nos recomienda utilizar pruebas sociales. Muestra ejemplos de personas reales que han tenido éxito con el negocio. Habla de resultados, pero más importante, deja que otros lo hablen por ti. Si otros ya confían en ti, es mucho más fácil que un nuevo prospecto lo haga. Principio 2. Haz que sienta que pertenece. El segundo principio es hacer que tu prospecto se sienta parte de algo más grande. A las personas les encanta pertenecer a un grupo, sentir que forman parte de una tribu. Si puedes transmitir que unirse a tu equipo es más que una simple oportunidad de negocio, que es un movimiento, una comunidad de personas con una misión, la mente reptil de tu prospecto va a activarse. La mente reptil busca pertenencia, y cuando siente que va a formar parte de algo especial, el deseo de unirse se multiplica. Habla de tu equipo, de la visión que tienen en conjunto, y sobre todo, haz que el prospecto se vea a sí mismo siendo parte de eso. Principio 3. Apela a la urgencia y la escasez. Finalmente, la mente reptil responde al instinto de supervivencia. Y uno de los mayores activadores emocionales es la sensación de que algo es escaso o que se va a perder una gran oportunidad si no actúa rápido. Por eso, debes crear un sentido de urgencia cuando presentes tu plan. Haz que el prospecto sienta que si no toma acción ahora, podría perder algo valioso, una oportunidad de negocio, una posición dentro de tu red, o incluso el acceso a un recurso limitado. La mente reptil responde rápido cuando siente que está en riesgo de perder una oportunidad. Estos son solo tres principios de los muchos que puedes aprender en, véndele a la mente, no a la gente. Pero si empiezas a aplicar estos desde hoy, te aseguro que vas a notar un cambio radical en cómo responden tus prospectos. Recuerda, no se trata de lo que dices, sino de cómo haces sentir a la gente cuando hablas con ellos. Ahora que ya conoces algunos de los principios clave para conectar emocionalmente con tus prospectos, vamos a profundizar en el método específico que puedes utilizar para auspiciar a cualquier persona con la que hables. Este método se basa en activar tres emociones fundamentales que, según el neuromarketing, son las que más influyen en la toma de decisiones, el miedo, el deseo y la pertenencia. Si logras tocar estas tres emociones durante tu presentación, tus probabilidades de auspiciar a un prospecto aumentan exponencialmente. Aquí te explico cómo aplicarlas paso a paso en tu plan de negocio. Paso 1. Activa el miedo de perder una oportunidad. El primer paso es despertar en tu prospecto el miedo a perder algo valioso. La mente reptil odia perder, y cuando percibe que está en riesgo de hacerlo, impulsa a la persona a tomar acción de inmediato. Pero, ¿cómo activamos este miedo de forma efectiva? Puedes comenzar tu presentación mencionando el rápido crecimiento de tu red, o cómo las oportunidades en este tipo de negocios son limitadas para quienes actúan rápido. Por ejemplo, puedes decir, este tipo de negocios es para las personas que actúan antes que el resto. Cada día que pasa es un día en el que podrías estar perdiendo una gran oportunidad, punto. Aquí, no solo estás creando urgencia, sino también implantando la idea de que la oportunidad es finita. Y recuerda, cuando algo parece escaso, el cerebro automáticamente lo valora más. Paso 2. Despierta el deseo de transformación personal. El segundo paso es tocar el deseo profundo que todos tenemos de cambiar y mejorar nuestras vidas. La mente reptil responde fuertemente a la posibilidad de una transformación, ya sea financiera, personal o profesional. Para activar este deseo, enfócate en cómo tu oportunidad de negocio puede mejorar la vida del prospecto de manera tangible. Habla de casos de éxito, de personas que comenzaron desde cero y lograron cambiar su realidad. Pero más importante aún, haz que el prospecto se visualice a sí mismo logrando esa transformación. Enviar comentarios. Una frase poderosa podría ser, imagínate en un año, después de haber tomado acción hoy, ¿cómo sería tu vida si pudieras generar ingresos residuales que te permitieran tener más tiempo para ti y tu familia? Al invitar al prospecto a imaginar su futuro, estás sembrando esa semilla de deseo. Paso 3. Crea un sentido de pertenencia. El último paso es crear en el prospecto la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo. Como mencionamos antes, la mente reptil busca tribus y comunidades, porque en ellas se encuentra seguridad y apoyo. Aquí, es fundamental que hables de tu equipo, de la comunidad que estás creando, y de cómo los miembros se ayudan entre sí para alcanzar el éxito. No es solo una oportunidad de negocio, es ser parte de una familia, de un grupo de personas que comparten la misma visión y misión. Puedes decir algo como, En este equipo no estás solo. Nos aseguramos de que cada persona que se une tenga el apoyo que necesita para alcanzar sus metas. Aquí, no es solo tu éxito, es el éxito de todos. Esta sensación de pertenencia es muy poderosa y hace que el prospecto sienta que no está entrando en algo solo, sino en algo donde será apoyado. Cuando combinas estos tres elementos, el miedo a perder una oportunidad, el deseo de una transformación personal y la pertenencia a una comunidad, creas una presentación que no solo informa, sino que toca las fibras más profundas de la mente de tu prospecto. Este es el método que te permitirá auspiciar con más éxito, porque no solo estarás vendiendo una oportunidad, estarás ofreciendo una transformación emocional. Ejemplos de aplicación práctica durante la presentación del plan. Ahora que conoces los pasos esenciales para activar las emociones correctas en tu prospecto, vamos a ver cómo puedes aplicar todo esto de manera práctica durante la presentación de tu plan de negocio. A continuación te voy a compartir algunos ejemplos específicos de cómo integrar estos principios a lo largo de tu presentación, desde la introducción hasta el cierre, para que no solo informes, sino que conectes emocionalmente con tus prospectos. Introducción Crear expectativa y urgencia Desde el primer momento en que comienzas tu presentación, es crucial que generes expectativa y urgencia. En lugar de comenzar directamente hablando del negocio o los productos, abre con una historia o una estadística impactante que muestre lo rápido que está creciendo la industria y lo que están logrando las personas que ya están dentro. Un ejemplo sería, en los últimos cinco años, este negocio ha crecido un 200% y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo. Las personas que entran hoy están asegurando posiciones clave para el futuro, mientras otros simplemente lo ven pasar. Esta frase inmediatamente activa la mente reptil de tu prospecto, ya que pone en su mente la idea de que está a punto de perder algo si no actúa. Aquí no estás hablando solo de hechos, estás activando su miedo de quedarse atrás, lo que lo hace más receptivo a lo que viene después. Cuerpo de la presentación Transformación personal Una vez que has captado su atención, es hora de enfocarte en el deseo de transformación personal. Al presentar los detalles del negocio, no solo te centres en lo técnico o financiero. En su lugar, conecta cada aspecto con una historia de éxito o con una visión del futuro del prospecto. Por ejemplo, al hablar de los productos o el sistema de compensación, puedes decir algo como, Conozco a una persona que, al igual que tú, tenía muchas dudas cuando comenzó. No sabía si este negocio realmente funcionaría para él, pero decidió intentarlo. En menos de un año, no solo había transformado sus finanzas, sino que había encontrado una forma de tener más tiempo para disfrutar de su familia y hacer lo que realmente le apasiona, punto. Este tipo de historia no solo habla de resultados financieros, sino también de una transformación emocional y personal. Aquí, lo que estás haciendo es mostrarle a tu prospecto que este negocio no es solo una oportunidad económica, sino una vía para mejorar su vida en muchos otros aspectos. Cierre Sentido de pertenencia y urgencia final En el cierre de tu presentación es cuando debes consolidar el sentido de pertenencia y reforzar la urgencia. Aquí es donde debes invitar al prospecto a imaginarse siendo parte de tu equipo y disfrutar de los beneficios de estar en una comunidad que lo apoya. Un ejemplo de cómo puedes cerrar sería, imagina ser parte de un equipo que está comprometido con tu éxito, donde no solo vas a aprender a generar ingresos, sino que estarás rodeado de personas que te inspiran a ser la mejor versión de ti mismo. Esta oportunidad está aquí, y las personas que la están aprovechando hoy son las que van a ver los mayores resultados mañana. Vas a dejar que pase, punto. Con este cierre, no solo le estás dando una razón lógica para unirse, sino que también estás apelando a su deseo de ser parte de algo más grande, y creando la urgencia de tomar acción ahora. Estos ejemplos te muestran cómo puedes ir integrando los principios de, véndele a la mente, no a la gente, en cada parte de tu presentación. Al hacerlo, no solo estarás dando información, estarás conectando con las emociones profundas de tu prospecto y aumentando enormemente tus probabilidades de auspiciar. Cómo manejar objeciones utilizando neuromarketing Las objeciones son una parte natural de cualquier presentación de negocio. Y aunque muchas veces pueden parecer obstáculos, cuando se manejan correctamente, se convierten en oportunidades para reforzar el mensaje que ya le estás transmitiendo a tu prospecto. Lo que tienes que entender es que, al igual que las decisiones, las objeciones también se originan en el cerebro primitivo, y son una respuesta automática de defensa ante lo desconocido. Entonces, en lugar de tratar de contradecir las objeciones directamente, lo que vamos a hacer es redirigir esas dudas utilizando los mismos principios de neuromarketing que hemos discutido hasta ahora. Objeción 1. No tengo tiempo para esto. Esta es una de las objeciones más comunes. Las personas a menudo sienten que no tienen tiempo para empezar algo nuevo, especialmente si ya tienen un trabajo o compromisos familiares. Pero lo que realmente está ocurriendo aquí es una resistencia al cambio. Para manejar esta objeción, no intentes argumentar sobre su disponibilidad de tiempo. En lugar de eso, redirige la conversación hacia el deseo de transformación y cómo esta oportunidad les permitirá tener más tiempo en el futuro. Por ejemplo, puedes decir algo como, entiendo perfectamente que sientas que no tienes tiempo ahora, pero déjame preguntarte algo, ¿qué tan diferente sería tu vida si pudieras liberarte de esas obligaciones que ahora te quitan tanto tiempo? Este negocio no solo es una forma de generar ingresos, sino también una manera de construir libertad para ti y tu familia. Aquí, lo que haces es activar el deseo de transformación que contrarresta su miedo inicial. Objeción 2. No tengo dinero para invertir. Otra objeción frecuente es el costo de entrada. Pero más que falta de dinero, lo que esta objeción refleja es miedo al riesgo y la incertidumbre. Para manejar esta objeción, en lugar de enfocarte en el costo, enfócate en lo que el prospecto estaría perdiendo si no actúa ahora. Recuerda, la mente reptil responde mejor al miedo de perder que al deseo de ganar. Una forma de responder sería, lo entiendo, y muchos han sentido lo mismo al principio. Pero te hago esta pregunta, ¿cuánto te cuesta seguir viviendo la vida que tienes ahora, sin dar el paso para cambiarla? El dinero va y viene, pero el tiempo que pierdes sin actuar es algo que nunca recuperarás. Al replantear la objeción de esta manera, haces que el prospecto vea el costo de no actuar como algo mucho más grande que el costo de la inversión inicial. Objeción 3. No soy bueno para vender. Esta objeción refleja inseguridad personal. El prospecto está preocupado por no tener las habilidades necesarias para triunfar en el negocio, pero lo que realmente necesita es un refuerzo de su autoestima y una visión clara de cómo puede aprender. Aquí es donde puedes activar el sentido de pertenencia, mostrándole que no estarás solo en este camino. Una respuesta efectiva podría ser, muchas personas piensan lo mismo al principio, pero en nuestro equipo nadie está solo. Nos enfocamos en el desarrollo personal y en brindarte todas las herramientas que necesitas para aprender y crecer en el proceso. No tienes que ser un experto desde el principio, estamos aquí para ayudarte a convertirte en uno, punto. Con esta respuesta, no solo eliminas el miedo a no ser suficiente, sino que también creas la sensación de apoyo y comunidad, lo que hace que el prospecto se sienta más seguro de dar el paso. Manejar objeciones utilizando neuromarketing no se trata de contradecir a tu prospecto, sino de entender sus emociones, redirigirlas y ofrecer una nueva perspectiva. Recuerda, el miedo y la inseguridad son las raíces de la mayoría de las objeciones. Si puedes conectar con esas emociones y mostrar una salida positiva, las objeciones se convierten en tus mejores aliadas para cerrar el trato. Las 7 claves para dar un plan de negocios que conecte y auspicie. Ahora que hemos recorrido los principios de neuromarketing y cómo manejar objeciones, es el momento de que pongas todo esto en práctica. A continuación, te voy a compartir las 7 claves fundamentales para dar un plan de negocios que conecte con tus prospectos y aumente tus posibilidades de auspiciarlos. Estas claves están diseñadas para que puedas estructurar tu presentación de manera efectiva, tocando los puntos emocionales y racionales más importantes, asegurando que tu prospecto no solo entienda el negocio, sino que sienta la necesidad de formar parte de él. Clave 1. Conéctate emocionalmente antes de hablar del negocio. Antes de siquiera mencionar el negocio, debes establecer una conexión emocional con tu prospecto. ¿Cómo se logra esto? A través de una historia, una experiencia personal, o una pregunta que despierte curiosidad. Por ejemplo, puedes iniciar con algo como, sé lo que es sentir que no hay suficientes horas en el día para lograr lo que realmente quieres en la vida. Yo también estuve en esa situación antes de encontrar esta oportunidad. Déjame contarte cómo mi vida cambió. Este tipo de apertura conecta directamente con las emociones y crea una base sólida para lo que viene después. Clave 2. Utiliza preguntas abiertas para mantener el interés. Durante la presentación, asegúrate de involucrar a tu prospecto haciéndole preguntas abiertas que lo mantengan pensando y participando. Las preguntas abiertas obligan a la persona a reflexionar y, al hacerlo, comienzan a ver cómo esta oportunidad podría encajar en su vida. Ejemplos de preguntas serían, ¿Te imaginas que podrías hacer con 10 horas más a la semana para ti mismo? O, ¿Cómo crees que cambiaría tu vida si pudieras generar ingresos desde casa, sin dejar lo que ya haces? Estas preguntas estimulan la parte creativa del cerebro de tu prospecto y lo ayudan a visualizar los beneficios. Clave 3. Presenta la oportunidad como una solución a sus problemas. La presentación debe centrarse en cómo este negocio resuelve problemas específicos que tu prospecto ya tiene. Recuerda, a las personas no les interesa tanto el, como, del negocio hasta que ven claramente el, por qué, deberían considerarlo. Así que, antes de explicar los productos o el sistema de compensación, identifica uno o dos problemas comunes que tu prospecto esté enfrentando y presenta el negocio como la solución. Puede ser falta de tiempo, insatisfacción con el empleo actual o la necesidad de un ingreso extra. Cualquiera que sea el problema, debes posicionar la oportunidad como la respuesta ideal. Clave 4. Crea un sentido de urgencia. Para que tu presentación tenga un impacto real, necesitas crear un sentido de urgencia. Esto no significa presionar, sino hacer que el prospecto sienta que está perdiendo algo valioso si no actúa ahora. Un enfoque efectivo es hablar de cómo las personas que están entrando hoy están aprovechando una oportunidad que no estará disponible para siempre. Puedes decir algo como, las personas que están actuando ahora están posicionándose en un momento clave. En unos meses, quienes no hayan tomado la decisión verán cómo esta industria sigue creciendo sin ellos, punto. Este tipo de mensaje activa el miedo a perderse algo, lo que incrementa las probabilidades de que el prospecto decida tomar acción. Clave 5. Usa historias de éxito para inspirar. Las historias de éxito son uno de los recursos más poderosos en una presentación de negocios. A las personas les encanta escuchar sobre otros que han estado en la misma situación y han logrado resultados extraordinarios. Incorpora una historia personal o de alguien que conozcas que haya experimentado un cambio significativo gracias al negocio. Por ejemplo, conozco a una persona que tenía muchas dudas al principio, pero decidió intentarlo. Hoy, no solo ha logrado independencia financiera, sino que ha transformado su vida completamente. Este tipo de relatos genera esperanza y confianza en tu prospecto. Clave 6. Simplifica el plan de negocio. Cuando entres en la parte técnica del negocio, asegúrate de que todo esté simplificado. La simplicidad genera claridad, y la claridad es lo que hace que tu prospecto vea el plan como algo alcanzable. Evita sobrecargar la presentación con demasiados detalles o complejidades. En su lugar, mantén el enfoque en los aspectos clave, cómo funciona el sistema, cómo se genera ingreso y, lo más importante, cómo ellos pueden empezar de inmediato. La simplicidad les da confianza y elimina el miedo a que sea demasiado difícil. Clave 7. Cierra con una invitación clara a tomar acción. Finalmente, siempre debes terminar tu presentación con una llamada a la acción clara y directa. No dejes espacio para ambigüedades. Tu prospecto debe saber exactamente qué hacer si está interesado en unirse, y tú debes asegurarte de que se sienta listo para dar ese paso. Un buen cierre podría ser algo como, ahora que entiendes el potencial de esta oportunidad, la decisión está en tus manos. ¿Estás listo para comenzar y cambiar tu vida, o prefieres seguir en la misma situación dentro de seis meses? Aquí, lo que estás haciendo es reforzar la urgencia y presentando una invitación directa a tomar acción. Estas siete claves son fundamentales para dar un buen trabajo. Un plan de negocios que no solo informe, sino que conecte emocionalmente y logre que tu prospecto se vea a sí mismo dentro de la oportunidad. Aplica cada una de ellas, y verás cómo tus presentaciones se convierten en herramientas poderosas para auspiciar a más personas. Ahora que hemos cubierto todos los puntos clave, quiero que recuerdes algo muy importante, auspiciar en redes de mercadeo no se trata solo de hablar de números o sistemas, se trata de conectar con las personas, de entender sus deseos, sus miedos, y de ofrecerles una solución real a sus problemas. Lo que te he compartido hoy no son solo estrategias, son herramientas diseñadas para que puedas llegar a la mente de tus prospectos de una manera efectiva, para que puedas mostrarles no solo un negocio, sino una oportunidad para cambiar sus vidas. Aplica estas enseñanzas, utiliza el poder del neuromarketing, y verás cómo los resultados empiezan a cambiar. No olvides las 7 claves que te ayudarán a estructurar un plan que conecte y auspicie. Y, sobre todo, mantén siempre la empatía y la autenticidad en cada conversación que tengas. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Si te ha servido este video, asegúrate de compartirlo con tu equipo o con cualquier persona que también esté buscando mejorar en este camino. Recuerda suscribirte al canal para más contenido como este, y deja tus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas estrategias piensas aplicar primero en tus presentaciones? ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque tus prospectos no responden, tu equipo pierde motivación o parece que tus esfuerzos no tienen el impacto que deseas en tu negocio de redes de mercadeo? Si sientes que estás luchando solo para hacer crecer tu red, quiero que sepas que no estás solo en esto. En redes de mercadeo, la habilidad de construir y mantener relaciones es fundamental para el éxito. Pero muchas veces, las personas no saben cómo conectarse genuinamente con sus prospectos o cómo inspirar a su equipo para que todos crezcan juntos. Lo bueno es que estas son habilidades que se pueden aprender, y uno de los mejores libros para lograrlo es cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Este clásico contiene principios prácticos y efectivos que, si los aplicas en tu negocio, pueden ayudarte a construir relaciones sólidas y motivar a tu equipo como nunca antes. En este video, vamos a desglosar los principios clave de este libro, aplicándolos específicamente al contexto de redes de mercadeo. Aprenderás cómo usar cada uno de estos principios para atraer prospectos, fortalecer tu equipo y, en última instancia, hacer que tu negocio crezca de forma exponencial. Así que quédate hasta el final, porque este conocimiento podría ser la diferencia que estabas buscando para llevar tu negocio al siguiente nivel. Empecemos con técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. 1. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Uno de los errores comunes en redes de mercadeo es criticar o señalar a los prospectos o miembros del equipo cuando no logran los resultados esperados. Es fácil frustrarse cuando alguien no cierra ventas o parece no hacer el esfuerzo que esperabas, pero Carnegie nos recuerda que la crítica sólo genera resistencia y frustración. Aplicación práctica. Imagina que tienes un nuevo miembro en tu equipo que ha tenido dificultades para presentar el negocio de forma efectiva. En lugar de decirle que está haciendo las cosas mal o de hacerle críticas directas, Carnegie sugiere que enfoques la conversación en el apoyo y la guía. Puedes ofrecerle un enfoque positivo, preguntando, ¿te gustaría que trabajemos juntos en tu presentación para que te sientas más seguro y tengas más éxito? Esta pregunta no sólo muestra que estás ahí para ayudar, sino que también le da confianza en sus propias capacidades. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Sé que los primeros intentos pueden ser difíciles y todos hemos pasado por eso. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites para mejorar cada día. Este enfoque construye un ambiente de apoyo en el equipo, haciendo que todos se sientan respaldados en su proceso de aprendizaje. 2. El gran secreto para tratar con la gente Muchas personas en redes de mercadeo olvidan que el reconocimiento sincero es una herramienta poderosa. La falta de aprecio puede hacer que los miembros del equipo pierdan motivación, ya que sienten que sus esfuerzos no son valorados. Aplicación práctica Imagina que un miembro de tu equipo acaba de cerrar su primera venta. Aunque pueda parecer un logro pequeño, es importante reconocerlo, ya que es un paso significativo en su crecimiento personal y profesional. Puedes hacerlo mencionando su logro en la siguiente reunión de equipo o incluso enviándole un mensaje personal de felicitación. Por ejemplo, podrías decir, quiero felicitar a, nombre, por su primera venta. Sé que ha trabajado duro, y estos resultados son solo el comienzo. Gracias por tu esfuerzo y compromiso. Esta simple acción no solo motiva al miembro que cerró la venta, sino que también inspira al resto del equipo a esforzarse más. Ejemplo de frase en redes de mercadeo Aprecio mucho el esfuerzo que has puesto en tu crecimiento, y es increíble ver tus avances. Mostrar aprecio sincero fomenta un ambiente de motivación y hace que todos en el equipo se sientan valorados. 3. Quien puede hacer esto tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. En redes de mercadeo, el arte de escuchar es una de las habilidades más importantes y menos valoradas. Muchas veces, las personas están tan enfocadas en presentar la oportunidad que olvidan escuchar lo que el prospecto realmente quiere o necesita. Aplicación práctica. Si estás hablando con un prospecto que tiene dudas o reservas sobre unirse al negocio, en lugar de insistir en los beneficios o en convencerlo rápidamente, practica la escucha activa. Dale espacio para expresar sus inquietudes y pregúntale sobre sus metas personales o que le gustaría mejorar en su vida. Este enfoque muestra empatía y hace que el prospecto se sienta comprendido. Además, te permite adaptar tu presentación a sus necesidades específicas, aumentando las probabilidades de que vea el valor en unirse al equipo. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Me encantaría saber más sobre lo que te gustaría lograr y cómo este negocio podría ayudarte en ese camino. La habilidad de escuchar profundamente no solo te ayuda a conectar mejor con los prospectos, sino que también fortalece la relación de confianza, una base sólida para la retención y lealtad en redes de mercadeo. Aunque los anteriores son principios sencillos, aplicarlos consistentemente puede transformar la manera en que interactúas con tu equipo y tus prospectos. Al aplicar estos principios fundamentales, creas un ambiente en el que cada persona en tu equipo se siente valorada y apoyada. En redes de mercadeo, no estás solo construyendo un negocio, estás construyendo una red de relaciones. Estos actos de aprecio, de apoyo y de escucha activa son los pilares de un equipo fuerte y comprometido. A continuación, seis maneras de agradar a los demás. Uno de los mayores desafíos en redes de mercadeo es la competencia. Muchas personas ofrecen oportunidades similares, y para destacar, necesitas conectar genuinamente con otros. Dale Carnegie nos da seis maneras de agradar a las personas y construir relaciones auténticas, algo que es fundamental para que tus prospectos quieran trabajar contigo y para que tu equipo se sienta motivado a permanecer contigo. Uno, haga esto y será bienvenido en todas partes. Contexto y desafío. En redes de mercadeo, es fácil caer en el error de hablar sin escuchar a los demás, especialmente al presentar el negocio. Carnegie destaca que la mejor forma de agradar a las personas es mostrando un interés genuino en ellas. Aplicación práctica. Durante tus presentaciones, dedica tiempo a conocer los intereses, necesidades y deseos de tus prospectos. Pregúntale sobre sus metas personales y profesionales. Mostrar un interés sincero en sus aspiraciones genera una conexión auténtica y hace que tus prospectos se sientan escuchados y comprendidos. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gustaría mejorar en tu vida o en tu carrera? Me encantaría saber cómo podríamos ayudarte a alcanzar esas metas. Este principio es una manera poderosa de diferenciarte. Cuando las personas sienten que te interesa sinceramente en ellas, están mucho más abiertas a escuchar lo que tienes para ofrecerles. 2. Una manera sencilla de causar una buena primera impresión. Contexto y desafío. En redes de mercadeo, la primera impresión es crucial. Los prospectos tienden a decidir si quieren trabajar contigo o no en los primeros minutos de interacción. Carnegie recomienda que una de las formas más sencillas de causar una buena impresión es sonriendo genuinamente. Aplicación práctica. Ya sea en una llamada, una videollamada o en persona, asegúrate de presentarte con una sonrisa. Esto no solo hace que los prospectos se sientan más cómodos, sino que también muestra una actitud positiva y accesible. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Es un placer conocerte, gracias por dedicar tiempo a hablar conmigo hoy. Estoy muy emocionado de compartir esta oportunidad contigo. La sonrisa y la actitud positiva crean una conexión instantánea. En redes de mercadeo, esta actitud ayuda a que las personas se sientan bienvenidas y se habrán a escucharte. 3. Si no hace esto, va a pasarlo mal. Contexto y desafío. Carnegie subraya la importancia de recordar y usar los nombres de las personas, porque hace que se sientan valoradas. En redes de mercadeo, recordar el nombre de cada miembro del equipo y de cada prospecto es clave para crear una relación personalizada. Aplicación práctica. Desde el primer contacto, utiliza el nombre del prospecto en las conversaciones y mensajes. Si tienes una reunión con varias personas, intenta recordar y usar los nombres de cada uno. Esto no solo los hace sentir importantes, sino que también demuestra tu interés en ellos como individuos. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Nombre, cuéntame un poco más sobre tu experiencia anterior. Quiero entender mejor cómo puedo ayudarte. Recordar y utilizar los nombres genera un impacto emocional positivo, ya que a todos nos gusta sentirnos importantes y reconocidos. 4. Fácil manera de convertirse en un buen conversador. Contexto y desafío. Una trampa común en redes de mercadeo es hablar demasiado sobre el negocio sin dar espacio a que el prospecto exprese sus intereses y necesidades. Carnegie nos recuerda que ser un buen conversador implica escuchar más de lo que se habla. Aplicación práctica. Durante una presentación, en lugar de lanzar toda la información de una vez, haz preguntas abiertas que inviten al prospecto a compartir sus opiniones. Escuchar atentamente hace que se sienta valorado y respetado, y te brinda la información necesaria para adaptar tu mensaje. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Me gustaría escuchar más sobre lo que te motivaría a unirte a esta oportunidad, ¿qué es lo que más te interesa en una carrera o un negocio? 2. Un medio seguro de conquistar enemigos y cómo evitarlo. Contexto y desafío. Al hablar con prospectos o miembros del equipo, evitar señalar que están equivocados es clave para evitar fricciones. Carnegie sugiere que, en lugar de decir que alguien está equivocado, puedes mostrar comprensión y presentar tus ideas de manera constructiva. Aplicación práctica. Si un miembro de tu equipo está usando un método que no es efectivo, en lugar de decirle que está haciendo las cosas mal, podrías compartir tu experiencia de manera más suave. Por ejemplo, he probado diferentes métodos en el pasado, y descubrí que este enfoque da buenos resultados. Si quieres, puedo mostrarte cómo hacerlo. Esta forma de comunicar genera aceptación y evita cualquier sentimiento de rechazo o humillación. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Todos tenemos nuestro propio camino de aprendizaje, y entiendo que quieras intentar diferentes métodos. Quisiera compartirte lo que me ha funcionado para que puedas evaluarlo y ver si te ayuda a mejorar. Evitar la confrontación directa refuerza el respeto mutuo y crea un ambiente de aprendizaje en equipo. 3. Si se equivoca usted, admítalo. Contexto y desafío. En redes de mercadeo, todos cometemos errores, y Carnegie sugiere que admitir nuestros errores con humildad genera respeto y confianza. Mostrar que eres capaz de reconocer tus errores es una señal de liderazgo positivo. 4. Aplicación práctica. Supón que en una reunión de equipo tú mismo cometes un error al presentar una información. En lugar de ignorarlo o tratar de cubrirlo, admítelo con transparencia. Disculpen, parece que cometí un error en esta parte. Voy a corregirlo para asegurarme de que todos tengan la información correcta. Esto crea un ambiente donde cada persona se siente cómoda admitiendo sus propios errores, ya que ven que incluso el líder lo hace. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Cometí un error en esta parte, y quiero corregirlo para asegurar que todos tengan claridad. Agradezco su comprensión. La honestidad genera confianza, y en redes de mercadeo esto es clave para mantener una buena relación con el equipo. 4. Una gota de miel. Contexto y desafío. A veces, puedes lograr más con amabilidad que con imposición. Carnegie menciona que, en vez de imponer nuestra opinión, podemos usar la amabilidad y el aprecio para inspirar a los demás. Esto es esencial cuando intentas motivar a tus prospectos o equipo a dar el próximo paso. Aplicación práctica. Si tienes un prospecto indeciso, en lugar de presionarlo para que tome una decisión, muestra empatía y aprecio por su interés. Entiendo que quieras tomarte tu tiempo para pensar esta decisión. Me encanta que lo estés considerando seriamente, y aquí estoy si necesitas más información o aclarar alguna duda. Esto crea un ambiente sin presión, lo cual es más efectivo a largo plazo para obtener un compromiso sincero. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Valoro mucho que te tomes el tiempo para considerar esta oportunidad y cómo puede encajar en tus planes. Estoy aquí para ayudarte a aclarar cualquier pregunta que puedas tener. Este enfoque suave permite que la persona se sienta respetada y valorada, lo que facilita una conexión auténtica. 5. El secreto de Sócrates. Contexto y desafío. Carnegie menciona que es útil hacer preguntas que obtengan respuestas afirmativas, lo que crea un ambiente positivo. En redes de mercadeo, este principio se puede aplicar al invitar a los prospectos a visualizar cómo el negocio puede alinearse con sus metas. Aplicación práctica. Al hablar con un prospecto, utiliza preguntas que los lleven a responder sí. Por ejemplo, ¿te gustaría tener ingresos adicionales para mejorar tu calidad de vida, o te gustaría tener más flexibilidad en tu trabajo? Estas preguntas los predispone a pensar positivamente sobre la oportunidad, ya que tocan directamente sus motivaciones. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. ¿Te gustaría tener más tiempo libre para hacer las cosas que amas? Este negocio podría ayudarte a lograrlo. Este método facilita la apertura mental del prospecto hacia la oportunidad, haciendo que visualice su potencial de forma positiva. 6. Cómo obtener cooperación. Contexto y desafío. En redes de mercadeo, hacer que los miembros del equipo se sientan incluidos y escuchados aumenta su compromiso. Carnegie recomienda invitar a los demás a compartir sus ideas y contribuir, para crear un ambiente de cooperación. Aplicación práctica. En una reunión de equipo, en lugar de imponer una estrategia, invita a los miembros a proponer ideas o hacer sugerencias. ¿Qué piensan que podríamos mejorar en nuestras presentaciones para atraer a más personas? Esta pregunta no solo invita a la participación, sino que también hace que cada miembro sienta que sus opiniones importan. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos hacer nuestras reuniones más efectivas? Me encantaría escuchar sus opiniones. Incluir al equipo en la toma de decisiones genera un sentido de pertenencia y compromiso, lo cual es vital para el crecimiento del negocio. Al aplicar estos principios, no solo construyes un ambiente de respeto y colaboración, sino que también fortaleces la confianza de los demás en ti como líder. En redes de mercadeo, influir positivamente en los demás es una habilidad que puede marcar la diferencia. Al aplicar estos principios de Carnegie, puedes guiar a tu equipo y a tus prospectos sin imponer, creando un ambiente de respeto y cooperación. Esto fortalece las relaciones, y cuando las personas confían en ti, están mucho más dispuestas a unirse a tu equipo y a comprometerse con su propio crecimiento. Para finalizar exploraremos cómo convertirse en un líder que inspira a los demás, lo cual es esencial en redes de mercadeo para retener y motivar al equipo. Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos. Para tener éxito en redes de mercadeo, es vital construir un equipo sólido y mantenerlo motivado. Pero, ¿cómo puedes ayudar a tu equipo a mejorar sin causar resentimientos o perder su respeto? Dale Carnegie nos da 9 principios de liderazgo que nos ayudan a inspirar a los demás a dar lo mejor de sí mismos. Vamos a ver cómo puedes aplicar cada uno de estos principios para convertirte en un líder efectivo y construir un equipo que se sienta respaldado, motivado y comprometido. 1. Si usted tiene que encontrar defectos, esta es la manera de empezar. Cuando un miembro del equipo necesita mejorar en alguna área, comenzar con una crítica directa puede hacer que se sienta atacado o desmotivado. Carnegie sugiere iniciar siempre con algo positivo antes de abordar la crítica. Aplicación práctica. Imagina que un miembro de tu equipo necesita mejorar sus habilidades de presentación. En lugar de empezar señalando lo que hace mal, podrías comenzar con un elogio genuino. He notado que te esfuerzas mucho en tus presentaciones, y eso es admirable. Creo que con algunos ajustes, podrías llevarlas al siguiente nivel. ¿Qué te parece si practicamos juntos para mejorar aún más? Este enfoque hace que la persona se sienta apreciada y receptiva a los comentarios. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Realmente aprecio tu dedicación. Sé que si hacemos algunos ajustes, podrías obtener aún mejores resultados. Empezar con algo positivo crea un ambiente de respeto, lo cual facilita que la persona acepte los comentarios y se sienta motivada a mejorar. 2. ¿Cómo criticar y no ser odiado por ello? Contexto y desafío. A veces, la crítica puede parecer demasiado directa y causar resentimientos. Carnegie sugiere que, en lugar de solo señalar los errores de otros, menciones tus propios errores primero. Esto muestra humildad y hace que la crítica sea mejor recibida. Aplicación práctica. Supón que estás corrigiendo a un miembro que ha tenido problemas con el seguimiento de clientes. En lugar de decirle directamente que necesita mejorar, podrías compartir una experiencia personal. Recuerdo cuando comencé en este negocio, también tenía problemas para hacer un seguimiento adecuado. Aprendí algunos métodos que me ayudaron mucho. ¿Qué te parece si te los comparto? Este enfoque hace que la persona sienta que está recibiendo ayuda en lugar de ser juzgada. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Yo también cometí errores cuando inicié en esto. Quizás algunos de los consejos que me ayudaron te sirvan a ti también. Mostrar que también has pasado por dificultades hace que el equipo se sienta comprendido y respetado. 3. A nadie le agrada recibir órdenes. Contexto y desafío. En redes de mercadeo, dar órdenes o imponer puede causar rechazo y pérdida de motivación. En cambio, Carnegie recomienda formular sugerencias o preguntas que inviten a la reflexión. Aplicación práctica. Si necesitas que un miembro del equipo aumente su actividad de prospección, en lugar de decirle debes hacer más presentaciones esta semana, podrías hacerle una pregunta. ¿Qué opinas de intentar aumentar el número de presentaciones esta semana para mejorar los resultados? Esto le da autonomía y le permite tomar la iniciativa en lugar de sentir que está cumpliendo una orden. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. ¿Crees que podríamos lograr mejores resultados si incrementamos nuestras actividades de prospección esta semana? Hacer preguntas en lugar de dar órdenes ayuda a que los miembros del equipo se sientan más comprometidos y responsables de sus propias decisiones. 4. Permita que la otra persona salve su prestigio. Contexto y desafío. Cuando un miembro del equipo comete un error, señalarlo en público o de manera directa puede hacer que se sienta humillado. Carnegie sugiere ayudar a los demás a mantener su dignidad. Aplicación práctica. Si alguien en tu equipo pierde un cliente importante o comete un error en una presentación, evita hacer comentarios en público. En lugar de eso, habla con la persona en privado, muestra empatía y ofrece ayuda para solucionar el problema. Puedes decir, sé que todos pasamos por situaciones difíciles, ¿cómo puedo ayudarte a recuperar esta oportunidad? Este enfoque protege su autoestima y le da confianza para mejorar. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. A todos nos pasa. Estoy aquí para ayudarte a encontrar la mejor manera de solucionar esta situación. Proteger el prestigio de los miembros del equipo crea un ambiente seguro y de apoyo, donde se sienten valorados y respetados. 5. Cómo estimular a las personas hacia el elogio. Contexto y desafío. Un buen líder sabe que el reconocimiento es uno de los mayores motivadores. En redes de mercadeo, reconocer el esfuerzo y los logros de los miembros del equipo, incluso los más pequeños, es clave para mantener el entusiasmo. Aplicación práctica. Supón que un miembro del equipo ha logrado su primera venta. Celebra públicamente su logro y el esfuerzo que puso para conseguirlo, ya sea en una reunión o en un grupo de mensajes. Quiero reconocer a, nombre, por su dedicación y esfuerzo. Su primera venta es solo el comienzo de un gran camino, felicitaciones. Este reconocimiento genera un sentimiento de pertenencia y orgullo en el equipo. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. Gracias, nombre, por todo el esfuerzo que has puesto. Tu primera venta es solo el comienzo de todo lo que puedes lograr. Este tipo de elogio motiva a todos a seguir esforzándose y crea un ambiente positivo. 6. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. Contexto y desafío. En redes de mercadeo, es importante que los miembros del equipo sientan que los objetivos también son suyos. Carnegie recomienda hacer que las personas sientan satisfacción en alcanzar metas que beneficien tanto al equipo como a ellos mismos. 6. Aplicación práctica. En lugar de imponer metas, involucra al equipo en la fijación de sus propios objetivos. Por ejemplo, podrías decir, ¿qué te parecería establecer una meta alcanzable para este mes y trabajar juntos para cumplirla? 7. Esto no solo le da al miembro autonomía, sino que también le permite sentir que el logro es suyo. 8. Cuando los objetivos son autoimpuestos, las personas sienten mayor motivación para alcanzarlos. 9. Ejemplo de frase en redes de mercadeo. ¿Cuál sería una meta desafiante pero alcanzable para ti este mes? 10. Me encantaría ayudarte a lograrla. Hacer que el equipo participe en la fijación de objetivos les da un sentido de propiedad y satisfacción al alcanzarlos. 10. Estos principios de liderazgo ayudan a crear un ambiente donde cada miembro del equipo se siente valorado, motivado y respetado. 11. El liderazgo positivo no solo ayuda a retener al equipo, sino que también fortalece el compromiso y el crecimiento. 12. Convertirse en un buen líder en redes de mercadeo significa aprender a inspirar a los demás para que den lo mejor de sí mismos. 13. Estos principios de Carnegie te permiten hacer que tu equipo se sienta valorado y apoyado, lo cual genera un ambiente de confianza y compromiso. 14. Y cuando lideras con respeto y empatía, los resultados de tu equipo crecen junto contigo. 15. Estos principios, aunque sencillos, tienen un impacto profundo en el crecimiento de un negocio de redes de mercadeo cuando se aplican de manera constante y auténtica. Dale Carnegie nos mostró que el éxito en los negocios se construye sobre la base de las relaciones humanas. 16. En redes de mercadeo, tus resultados dependen de tu habilidad para conectar, motivar e inspirar. 17. Aplica estos principios en cada interacción y verás cómo tu negocio y tus relaciones se fortalecen. 17. Recuerda, construir una red de personas motivadas y comprometidas no se trata solo de ventas, se trata de hacer que cada persona en tu equipo se siente importante y valorada. 18. ¿Has escuchado alguna vez que las redes de mercadeo solo se tratan de vender productos? 19. ¿Te han dicho que si no eres buen vendedor, este negocio no es para ti? 20. Bueno, déjame decirte algo, esa es la mentira más grande que te han contado. 20. Si piensas que las redes de mercadeo son solo ventas, estás perdiendo una oportunidad mucho más poderosa de la que imaginas. 20. Hoy, vamos a cambiar esa mentalidad. 21. En este video, voy a mostrarte cómo las redes de mercadeo son mucho más que ventas. 22. Usando los principios del libro GoPro de Arecuer, aprenderás que se trata de liderazgo, desarrollo personal y la creación de un legado que puede transformar tu vida. 23. Si estás listo para descubrir el verdadero poder de las redes de mercadeo, quédate conmigo. 24. Empecemos. Conozco a muchas personas que se han unido a una red de mercadeo creyendo que solo tenían que vender productos. 25. Al principio, todo parece emocionante, tienen las herramientas, tienen el producto, pero rápidamente se dan cuenta de que no es tan simple como parece. 26. Se frustran, sienten que no son buenos vendedores, y lo más triste, abandonan. 27. Tal vez te suene familiar. 28. Tal vez lo has vivido tú o alguien cercano. 29. Te uniste a una red de mercadeo pensando que si vendías lo suficiente, llegarías al éxito, pero la verdad es que el éxito en este negocio no depende solo de vender. 29. El error está en cómo nos han enseñado a pensar sobre las redes de mercadeo. 30. Creemos que se trata de empujar productos, de tratar de convencer a otros, y eso nos genera rechazo. 31. Nadie quiere sentirse como un vendedor agresivo. 31. Pero aquí está el verdadero problema, nos han dado la mentalidad equivocada desde el principio. 32. Si continúas viendo las redes de mercadeo como solo ventas, estarás limitando tu propio potencial. 33. Pero si cambias tu enfoque, todo puede cambiar. 34. Ahora, quiero que escuches esto con atención. Las redes de mercadeo no son ventas. 35. Según Arrec World, autor de GoPro, las redes de mercadeo son una profesión que requiere habilidades, liderazgo y, lo más importante, una mentalidad diferente. 36. ¿Por qué algunas personas tienen éxito en este negocio mientras otras se estancan? 37. Porque los profesionales, los que realmente triunfan, entienden que no se trata de vender un producto, sino de enseñar, de guiar y de construir relación. 37. Primero, hablemos del desarrollo de habilidades. 38. GoPro nos enseña que las personas exitosas en redes de mercadeo se enfocan en aprender y en enseñar. 39. No están ahí para empujar un producto, están ahí para educar, para guiar a otros a desarrollar las habilidades que ellos también necesitan para tener éxito. 39. Segundo, está la importancia de las relaciones. 40. En redes de mercadeo, no solo construyes una base de clientes, construyes relaciones a largo plazo. 41. Se trata de confianza, de acompañar a las personas en su viaje, y de crear conexiones profundas que van mucho más allá de una venta única. 41. Y tercero, el liderazgo. 42. Los verdaderos líderes en redes de mercadeo no buscan ser los mejores vendedores, buscan ser los mejores entrenadores. 43. Su éxito depende del éxito de las personas que están a su alrededor. 44. No están interesados en convencer, sino en empoderar. 44. En resumen, ser profesional en redes de mercadeo, o como A-Record dice, ser un verdadero pro, es mucho más que vender. 44. Se trata de construir una red sólida de personas capacitadas, de líderes que puedan, a su vez, crear más líderes. 45. Vamos a profundizar en los principios clave de GoPro que realmente hacen que las redes de mercadeo sean una profesión seria y no solo una simple venta de productos. 45. El primer principio es comprometerse a ser profesional. 46. ¿Qué significa esto? 47. Significa que, como en cualquier otra carrera, debes desarrollar habilidades específicas. 47. No se trata de tener suerte o carisma. Se trata de entrenarte, aprender cómo prospectar, cómo invitar correctamente, cómo presentar de forma efectiva, y cómo hacer seguimiento. 48. Estas son habilidades que puedes aprender y mejorar constantemente. 49. El segundo principio es la duplicación. Este es el corazón de las redes de mercadeo. 49. No se trata solo de reclutar a más personas o vender más productos, sino de enseñar a otros a hacer lo mismo que tú. 49. Es un ciclo de capacitación continua, donde cada persona que entra al sistema se convierte en un duplicador de las habilidades y conocimientos que tú les transmites. 49. El tercer principio es el enfoque en las relaciones. 50. A diferencia de un negocio tradicional donde se hace una venta y se sigue adelante, en redes de mercadeo lo que más importa es la relación que construyes con tu equipo y tus clientes. 51. La confianza y el apoyo son claves para el éxito a largo plazo. 51. Y el cuarto principio es el liderazgo. 52. En GoPro, ARAQ nos recuerda que los líderes no empujan, no convencen, y no venden. 52. Los líderes inspiran, empoderan y crean un ambiente de crecimiento. 53. Si quieres triunfar en este negocio, debes convertirte en un mentor, un guía que ayuda a otros a desarrollar su máximo potencial. 53. En resumen, los principios de GoPro nos enseñan que las redes de mercadeo no se tratan de vender. 54. Se tratan de aprender, enseñar, y liderar. 54. Y eso es lo que diferencia a un profesional de un amateur. 55. Ahora, veamos cómo estos principios se aplican en la vida real. 55. Imagina a alguien que entra a una red de mercadeo pensando que solo se trata de vender productos. 55. Probablemente, empieza a hablar con amigos y familiares, intentando convencerlos de comprar. 55. ¿Qué pasa? 56. Rechazo tras rechazo. 57. Siente que no es bueno en ventas y empieza a dudar de sí mismo. 57. Pero ahora, imagina que ese mismo individuo cambia su mentalidad y decide seguir el camino profesional que enseña GoPro. 58. En lugar de enfocarse solo en vender, comienza a desarrollar habilidades. 59. Aprende a invitar correctamente, a presentar su oportunidad de forma clara y atractiva, y, lo más importante, a construir relaciones genuinas. 59. A medida que avanza, no solo empieza a ver resultados en su propio negocio, sino que también ve cómo las personas que ha entrenado comienzan a tener éxito. 60. Aquí es donde ocurre el verdadero cambio, ya no se trata de una sola venta, se trata de un equipo que crece y prospera junto. 61. Quiero que pienses en líderes de redes de mercadeo que han logrado el éxito. 62. Ninguno de ellos llegó hasta allí solo por vender productos. 63. Todos ellos siguieron estos principios, se comprometieron a ser profesionales, duplicaron su conocimiento, construyeron relaciones sólidas y se convirtieron en líderes que inspiraron a otros a hacer lo mismo. 63. Y no tienes que buscar lejos. 64. Hay miles de testimonios de personas que han cambiado sus vidas gracias a esta mentalidad. 64. Desde madres solteras que construyeron negocios éxitosos desde casa, hasta jóvenes que encontraron una nueva carrera. 64. Todos ellos tienen algo en común, no se enfocaron en las ventas, sino en la creación de una red poderosa y en el crecimiento personal. 65. Ahora que hemos visto la realidad detrás de las redes de mercadeo, está claro que no se trata de ventas. 66. Se trata de desarrollo personal, liderazgo y, sobre todo, de crear un legado a través de una red de personas capacitadas y empoderadas. 67. Es momento de cambiar tu enfoque. 68. Si has estado luchando con la idea de que no eres bueno vendiendo o que no encajas en este negocio, te invito a reconsiderarlo. 69. No necesitas ser un gran vendedor, necesitas ser un gran líder. 69. Un profesional que se compromete a aprender y a enseñar. 69. Recuerda que las redes de mercadeo son una profesión que puede cambiar tu vida, pero solo si decides comprometerte con el crecimiento, con el liderazgo y con la construcción de relaciones significativas. 69. Si estás listo para dar ese paso, te invito a profundizar más en los principios de Asterisco GoPro Asterisco. 70. Comienza hoy mismo a aplicar estas lecciones y verás cómo no solo transformas tu negocio, sino también tu vida. 71. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago antes de hacer una llamada en redes de mercadeo? 72. O peor aún, ¿has dudado en invitar a alguien a tu oportunidad de negocio, por miedo a que te digan que no? 73. No te preocupes, no estás solo. 73. Este miedo es más común de lo que piensas. 74. Muchos hemos pasado por ahí, y aunque el rechazo es parte de este camino, 74. También es cierto que hay formas efectivas de invitar y prospectar sin temor y sin exponerse a rechazos constantes. 75. Hoy te llevaré por un proceso en el que aprenderás cómo hacer llamadas e invitaciones con una postura empresarial firme y sin miedo. 75. Descubrirás la cura contra los, no, y cómo construir una mentalidad que te haga inmune al rechazo. 76. Una de las habilidades clave en redes de mercadeo es la capacidad de hacer llamadas e invitaciones con seguridad y sin temor al rechazo. 76. Si piensas en las veces que has dudado en contactar a un prospecto, probablemente el miedo al, no, ha sido el motivo principal. 77. Pero en este negocio, la verdadera magia está en la invitación. 78. Sin una invitación efectiva, muchas oportunidades se pierden. 79. El autor de cómo construir una máquina de dinero multinivel enfatiza que las habilidades de invitación son esenciales, ya que el rechazo es natural en redes de mercadeo. 79. Nos explica que cuando comprendemos esto, podemos fortalecer nuestra mentalidad y desarrollar una postura que minimice el impacto de los rechazos y nos permita conectar más genuinamente con los prospectos. 80. Para dominar estas habilidades, hay que entender dos principios importantes, clasificar y no vender. 80. En lugar de tratar de convencer a alguien a la fuerza, nos enfocamos en encontrar personas interesadas y abrirles la puerta a una posibilidad. 80. Así, en lugar de ver cada llamada como un intento de cerrar una venta, la vemos como una oportunidad para clasificar y conectar. 80. Hoy aprenderás a transformar tu enfoque, dejando atrás la preocupación por los rechazos y construyendo un método que te permita hacer invitaciones con total seguridad. 80. 10 pasos para llamadas e invitaciones sin rechazo. 80. Aquí tienes una serie de pasos basados en el libro como construir una máquina de dinero multinivel de Randy Gage para realizar llamadas e invitaciones efectivas. 80. Estos pasos están diseñados para proyectar confianza y evitar el rechazo al estructurar tus diálogos. 80. Preparación mental y postura positiva. 80. ¿Qué decir? 80. Antes de realizar una llamada, visualiza que la respuesta del prospecto será positiva. 80. Recuerda que estás ofreciendo una oportunidad valiosa. 80. Consejo del libro. La clave aquí es mantener una mentalidad de clasificar, no vender. Esto significa que en lugar de buscar convencer, buscamos personas que ya estén interesadas en una oportunidad como la nuestra. 2. Conocimiento del prospecto. ¿Qué hacer? Dedica unos minutos a revisar el perfil del prospecto o recordar lo que sabes sobre él. ¿Qué decir? Hola, nombre del prospecto, sé que eres una persona comprometida y pensé que esta oportunidad podría resonar contigo. Consejo del libro. Entender al prospecto y adaptar tu mensaje a sus intereses o valores puede hacer que la conversación sea más fluida y agradable. 3. Invitación basada en la curiosidad. ¿Qué hacer? Deja entrever el valor sin dar todos los detalles. ¿Qué decir? 4. Tengo una oportunidad que puede alinearse con tus objetivos. ¿Tienes 5 minutos para escuchar sobre ella? Consejo del libro. No inundes al prospecto con información desde el principio. Generar curiosidad facilita que el prospecto quiera saber más. 4. Referencias a terceros. Edificación. ¿Qué hacer? Y usa ejemplos de líderes en tu red para fortalecer el mensaje. ¿Qué decir? Uno de mis mentores, que ha tenido gran éxito, estará compartiendo información en un evento, sería genial que pudieras escucharlo. Consejo del libro. Al hablar de otros referentes de éxito, quitas la presión de ti mismo y aumentas la credibilidad de la oportunidad. 5. Establece un momento para la revisión de información. ¿Qué hacer? Siempre define una próxima acción. ¿Qué decir? ¿Te gustaría revisar un video corto sobre la oportunidad? Te puedo llamar mañana para discutirlo. Consejo del libro. Programar una revisión de seguimiento mantiene el interés y demuestra que valoras el tiempo del prospecto. 6. Utiliza recursos externos para apoyar tu mensaje. ¿Qué hacer? Apóyate en herramientas como videos, folletos o testimonios. ¿Qué decir? Te enviaré un video que explica en detalle, te llamo después de que lo veas. Consejo del libro. El uso de recursos externos es una técnica para evitar que toda la responsabilidad de la explicación recaiga en ti. 7. Preguntas para crear compromiso. ¿Qué hacer? Haz preguntas que impliquen un compromiso sutil. ¿Qué decir? Si la oportunidad suena interesante, te gustaría conocer los próximos pasos para participar. Consejo del libro. Las preguntas abiertas ayudan a explorar el interés del prospecto sin presionarlo. 8. Utiliza el tiempo como factor de urgencia. ¿Qué hacer? Muestra que el momento para unirse es ahora. ¿Qué decir? Tenemos un evento pronto que explicará todo. Si te interesa, esta es una excelente oportunidad para involucrarte desde el inicio. Consejo del libro. Crear un sentido de urgencia puede incrementar la probabilidad de respuesta positiva. 9. Mantén la conversación breve y clara. ¿Qué hacer? No prolongues la llamada. ¿Qué decir? Quería aprovechar unos minutos para informarte. Si tienes alguna pregunta, estaré encantado de resolverla en otra llamada. Consejo del libro. El tiempo del prospecto es valioso, así que lo ideal es ofrecer la información de manera breve y efectiva. 10. Cierra asegurando una próxima reunión. ¿Qué hacer? Finaliza la llamada asegurando el próximo paso. ¿Qué decir? Perfecto, te llamo mañana para saber qué te pareció el video y resolver dudas. Consejo del libro. Un cierre con un seguimiento definido ayuda a mantener el interés del prospecto y evita rechazos. 10. Diálogos de llamadas e invitaciones probadas, libres de rechazo. Esta sección proporciona una serie de ejemplos específicos de diálogos de llamadas e invitaciones, formulados para minimizar el rechazo y proyectar una postura profesional. Estos diálogos, adaptados del libro de Randy Gage, han sido diseñados para ser claros, directos y dejar espacio para que el prospecto se sienta valorado y curioso. Diálogo 1. La invitación amistosa ejemplo. Hola, nombre del prospecto, sé que eres excelente en lo que haces y creo que podrías destacar mucho en un negocio como el mío. Me encantaría contarte más si tienes un momento esta semana. Razón de efectividad. Este diálogo comienza con un cumplido, lo que abre la conversación de forma positiva y amistosa. Diálogo 2. El recurso de terceros. Ejemplo. Quiero que escuches a uno de mis mentores. Es alguien que ha tenido éxito en este negocio y estará dando una charla. ¿Te gustaría escuchar su historia? Razón de efectividad. Al mencionar a un tercero, quitas presión de ti mismo y creas curiosidad sobre el mentor. Diálogo 3. La presentación del plan. Ejemplo. Tengo un proyecto en el que creo que encajarías perfecto, ya que siempre me has parecido a alguien con visión. ¿Te gustaría que te cuente más en una reunión breve? Razón de efectividad. El enfoque en la visión y el potencial del prospecto hace que se sienta valorado. Diálogo 4. La llamada urgente. Ejemplo. Hola, nombre del prospecto, estoy lanzando algo nuevo y pensé en ti primero. ¿Tienes unos minutos para que te cuente de qué trata? Si te interesa, podrías ser de los primeros en conocerlo. Razón de efectividad. La urgencia genera interés inmediato y enfatiza la exclusividad. Diálogo 5. El anzuelo curioso. Ejemplo. ¿Alguna vez has considerado generar ingresos adicionales? Tengo una oportunidad que podría encajar contigo. ¿Quieres escuchar más al respecto? Razón de efectividad. La curiosidad es poderosa y este diálogo deja espacio para que el prospecto quiera saber más. Diálogo 6. La edificación ejemplo. Estoy en una empresa emergente que busca líderes en esta industria. Creo que podrías tener mucho éxito aquí. ¿Quieres que te cuente más? Razón de efectividad. Al posicionar al prospecto como alguien ideal para liderar, estás elevando su autoestima y generando interés. Diálogo 7. La oportunidad de crecimiento. Ejemplo. ¿Te interesaría ser parte de algo que está en crecimiento y podrías desarrollar a tu propio ritmo? Te puedo compartir cómo funciona y tú decides si es para ti. Razón de efectividad. Este diálogo presenta la oportunidad como una opción flexible, lo cual reduce presión. Diálogo 8. El interés mutuo. Ejemplo. Siempre he admirado tu capacidad para conectar con la gente. Creo que eso podría ser de gran valor en este proyecto que estoy desarrollando. ¿Quieres saber cómo? Razón de efectividad. Muestra interés en las cualidades del prospecto, lo que hace que la conversación sea personal y relevante. Diálogo 9. La referencia directa. Ejemplo. Tengo una oportunidad en la que creo que puedes aportar mucho y estoy buscando personas como tú. ¿Quieres escuchar más y luego decidir? Razón de efectividad. Este enfoque deja abierta la opción de elección, lo que disminuye el rechazo. Diálogo 10. El cumplido. Ejemplo. Siempre me ha impresionado lo profesional que eres. Me encantaría mostrarte cómo puedes aprovechar esas habilidades en un nuevo proyecto. ¿Tienes tiempo esta semana? Razón de efectividad. Los cumplidos abren puertas. Elogiar al prospecto por sus cualidades ayuda a empezar con el pie derecho. Estos diálogos están diseñados para proyectar una postura profesional, minimizando el riesgo de rechazo y abriendo la conversación de manera natural. 5 pasos para prospectar sin temor y dovers en mion al rechazo. Para esta sección, vamos a explorar pasos específicos que te ayudarán a desarrollar una mentalidad que minimice el temor al rechazo, permitiéndote prospectar de manera segura y confiada en redes de mercadeo. Estos pasos se basan en los principios y estrategias presentados en cómo construir una máquina de dinero multinivel de Randy Gage. 1. Define tu propósito y enfócate en el valor que ofreces que hacer. Antes de cada llamada o contacto, recuerda por qué estás en el negocio y cómo tu oportunidad puede beneficiar al prospecto. Ejemplo de qué decir. Estoy aquí para ayudarte a descubrir una oportunidad que puede cambiar tu vida. No se trata de presionar, sino de compartir algo que realmente aporta valor. Consejo del libro. Cuando tienes claro tu propósito y entiendes el valor de tu oferta, el temor al rechazo disminuye porque el enfoque cambia de obtener un sí a simplemente compartir. 2. Adopta la filosofía de clasificar, no vender. ¿Qué hacer? Cambia tu mentalidad para ver cada llamada como una forma de clasificar prospectos, no de venderles. Ejemplo de qué decir. Estoy en busca de personas que estén realmente interesadas en una oportunidad de crecimiento. ¿Crees que podría ser una de ellas? Consejo del libro. Clasificar significa identificar a aquellos que realmente buscan lo que ofreces, eliminando la presión de convencer a cada persona. 3. Enfócate en crear conexiones en lugar de resultados inmediatos. ¿Qué hacer? Aborda cada llamada como una oportunidad para conocer al prospecto y comprender sus necesidades. Ejemplo de qué decir. Quiero entender cuáles son tus metas actuales y ver si lo que tengo puede ayudarte a lograrlas. Consejo del libro. La conexión personal y la construcción de relaciones auténticas son clave para eliminar el temor al rechazo, ya que cada conversación se convierte en una oportunidad de conocer a alguien más. 4. Sé resiliente y aprende del no. ¿Qué hacer? No tomes los rechazos de forma personal, utilízalos como una lección. Ejemplo de qué decir internamente. Cada no me acerca a encontrar a la persona correcta para mi equipo. Voy a aprender y mejorar con cada experiencia. Consejo del libro. La resiliencia ante el rechazo permite que sigas adelante con confianza y te acerca a tus objetivos a largo plazo. 5. Mantén una actitud de abundancia. ¿Qué hacer? Recuerda que hay miles de prospectos potenciales esperando la oportunidad correcta, uno o dos rechazos no afectan tu éxito. Ejemplo de qué decir internamente. Este es solo uno de muchos contactos. Hay abundancia de personas que buscan lo que ofrezco. Consejo del libro. Mantener esta perspectiva de abundancia ayuda a desarrollar una mentalidad resistente al rechazo, ya que no te sientes limitado a unos pocos resultados positivos. A continuación 5 pasos para crear una postura y mentalidad empresarial en redes de mercadeo. En esta sección, aprenderás cómo desarrollar una postura empresarial sólida y adoptar una mentalidad adecuada para tener éxito en redes de mercadeo, según las enseñanzas de Randy Gage en cómo construir una máquina de dinero multinivel. 1. Comprométete con el crecimiento personal. ¿Qué hacer? Dedica tiempo regularmente a estudiar temas relacionados con el negocio, liderazgo y desarrollo personal. Ejemplo de qué decir. El compromiso con mi crecimiento personal es lo que me permite liderar de manera más efectiva. Consejo del libro. Randy Gage enfatiza que en redes de mercadeo el crecimiento personal es indispensable, ya que el negocio se basa en la duplicación y en ser un ejemplo a seguir. 2. Desarrolla una visión clara y establece metas. ¿Qué hacer? Define metas claras y visualiza cómo quieres que sea tu negocio a largo plazo. Ejemplo de qué decir. En dos años, veo mi negocio sólido y con un equipo de personas comprometidas que ayudan a otros a prosperar. Consejo del libro. Una visión sólida y bien definida mantiene la motivación alta, especialmente en las primeras etapas del negocio, cuando los desafíos son mayores y las recompensas aún no se ven. 3. Practica la responsabilidad y la integridad. ¿Qué hacer? Sé honesto y cumple tus promesas tanto a tus clientes como a tus distribuidores. Ejemplo de qué decir. En mi equipo, la confianza es primordial. Cumplimos lo que prometemos, porque nuestras relaciones se basan en la integridad. Consejo del libro. Una visión sólida y bien definida mantiene la motivación alta, especialmente en las primeras etapas del negocio, cuando los desafíos son mayores y las recompensas aún no se ven. 3. Practica la responsabilidad y la integridad. ¿Qué hacer? Sé honesto y cumple tus promesas tanto a tus clientes como a tus distribuidores. Ejemplo de qué decir. En mi equipo, la confianza es primordial. Cumplimos lo que prometemos, porque nuestras relaciones se basan en la integridad. Consejo del libro. La responsabilidad es fundamental en redes de mercadeo, ya que construir relaciones de confianza es la base de un negocio sostenible. 4. Edifica a tu equipo y crea apoyo mutuo. ¿Qué hacer? Reconoce y respalda el éxito de tus distribuidores y mentores. Ejemplo de qué decir. Cada miembro de mi equipo es fundamental para el éxito de todos. Trabajamos juntos para crecer y duplicar nuestros logros. Consejo del libro. La edificación y el apoyo mutuo crean un entorno positivo que motiva y atrae a nuevos distribuidores. 5. Participa en eventos y capacítate continuamente. ¿Qué hacer? Asiste a eventos de capacitación y mantente actualizado con los materiales de tu empresa. Ejemplo de qué decir. Cada evento es una oportunidad para mejorar y llevar mi negocio al siguiente nivel. Consejo del libro. Randy Gage menciona que los eventos son cruciales porque fortalecen la visión y te conectan completamente. Para presentar un plan que realmente conecte con los prospectos, Randy Gage sugiere una estructura clara y efectiva en cómo construir una máquina de dinero multinivel. Aquí tienes 5 pasos que te ayudarán a construir una presentación atractiva y fácil de entender. 1. Comienza construyendo sueños y objetivos. ¿Qué hacer? Antes de detallar el plan, habla sobre los sueños y aspiraciones del prospecto. Ejemplo de qué decir. Imagina cómo sería tu vida si pudieras tener la libertad financiera que siempre has querido. ¿Qué te gustaría hacer con ese tiempo y dinero? Consejo del libro. Ayudar al prospecto a visualizar sus sueños crea una conexión emocional y les recuerda por qué buscan una oportunidad de cambio. 2. Explica el concepto de ingresos residuales. ¿Qué hacer? Describe cómo el negocio permite obtener ingresos pasivos y libertad financiera. Ejemplo de qué decir. Este negocio te permite generar ingresos incluso cuando no estás trabajando directamente. Es una oportunidad de construir algo que funcione para ti a largo plazo. Consejo del libro. Los ingresos residuales son uno de los principales atractivos del marketing multinivel. Hacer que el prospecto entienda este beneficio le motivará a querer saber más. 3. Ofrece una visión simplificada del plan. ¿Qué hacer? Muestra de manera sencilla cómo funciona el negocio y evita abrumar al prospecto con detalles. Ejemplo de qué decir. Este es un sistema simple y duplicable, donde cada persona puede construir su propio equipo y obtener ingresos de su crecimiento. Consejo del libro. Una presentación clara y breve permite que el prospecto se sienta capaz de replicar el sistema sin complicaciones. 4. Presenta ejemplos de éxito en el negocio. ¿Qué hacer? Menciona testimonios y ejemplos de personas que lograron sus metas con el negocio. Ejemplo de qué decir. Conozco a personas que han pasado de empleados a dueños de su tiempo gracias a este negocio. Esta oportunidad es real y alcanzable para cualquiera que se comprometa. Consejo del libro. Los ejemplos de éxito aumentan la credibilidad y muestran que el sistema funciona para personas de distintas experiencias. 5. Invita a tomar acción. ¿Qué hacer? Finaliza la presentación con un llamado a la acción, ofreciendo ayuda y recursos para que el prospecto tome su primera decisión. Ejemplo de qué decir. Si esto resuena contigo, me encantaría ayudarte a dar el primer paso. Juntos podemos trabajar en tu camino hacia la libertad financiera. Consejo del libro. Un cierre con una invitación amistosa reduce la presión y hace que el prospecto se sienta respaldado en su decisión. Estos pasos permitirán que tus prospectos se sientan más conectados y comprendan el valor de unirse al negocio sin sentirse abrumados. Para resumir, si realmente deseas tener éxito en redes de mercadeo, necesitas una mentalidad sólida y una postura empresarial inquebrantable. A lo largo de este video, has aprendido cómo hacer llamadas e invitaciones sin temor, los pasos para prospectar con confianza y herramientas efectivas para construir una relación sólida con tus prospectos. Estos elementos son la base que te permitirá avanzar y construir un negocio de redes de mercadeo resistente al rechazo, donde cada, no, se convierte en un paso más hacia el éxito. Recuerda que, como lo enfatiza Randy Gage, no se trata sólo de vender o de acumular, sí. Se trata de construir relaciones, de hacer crecer a tu equipo y de crear una red de apoyo. Este negocio es más que sólo generar ingresos, es una oportunidad para ayudar a otros a lograr sus propios sueños y objetivos. Ahora que conoces estos pasos, te invito a que los pongas en práctica. Comienza a realizar llamadas y a prospectar con esta mentalidad de confianza y propósito. Si te ha sido útil este contenido, suscríbete al canal, da like al video y deja en los comentarios cualquier duda o experiencia que quieras compartir sobre tus llamadas e invitaciones en redes de mercadeo. Estaré aquí para ayudarte en cada paso de este proceso y construir juntos una red de mercadeo poderosa y auténtica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas en redes de mercadeo se quedan estancadas? La mayoría cree que están en un negocio de ventas y cometen un error fundamental, presentan su negocio como si se tratara sólo de productos. Pero hoy quiero mostrarte cómo realmente se puede construir un negocio en redes de mercadeo basado en algo mucho más valioso, la libertad. Imagina un negocio donde la verdadera propuesta de valor no es simplemente el producto, sino la oportunidad de transformar vidas. Esa es la esencia que Randy Gage destaca en cómo construir una máquina de dinero multinivel, no es un negocio de ventas, sino una oportunidad para ganar libertad. Libertad financiera, libertad de tiempo y, sobre todo, libertad de vivir una vida en tus propios términos. Ejemplo de qué decir. Cuando estás hablando con alguien nuevo, evita frases como tenemos el mejor producto o puedes vender mucho con este negocio. En lugar de eso, podrías decir algo como, imagina tener un negocio que se adapta a tu vida y te permite ser dueño de tu tiempo. Randy Gage nos recuerda que muchas personas sólo buscan una forma de salir de la rutina diaria, de escapar de esa vida donde intercambian su tiempo por dinero sin ningún control real. Y ese es el mensaje que debemos comunicar desde el inicio, con redes de mercadeo, les mostramos cómo ganar libertad. Ejemplo práctico de qué hacer. Haz preguntas que inviten a las personas a reflexionar sobre su estilo de vida actual y sus metas. Algo como, ¿sientes que tu vida es sólo trabajar y esperar al fin de semana? ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras la libertad para decidir cómo usar cada hora de tu día? Así que, en este video, vamos a explorar cómo vender esa idea de libertad en tres situaciones específicas, cuando presentas el negocio, al hacer llamadas e invitaciones, y al prospectar. Te daré ejemplos prácticos de qué decir y cómo aplicar cada uno de estos puntos para que puedas crear un negocio que realmente se destaque. Vender libertad al presentar el negocio. Vamos a empezar con el primer gran momento en el que puedes marcar la diferencia. Al presentar el negocio. Aquí es donde la mayoría comete un error crítico, piensan que están vendiendo productos, cuando en realidad, están ofreciendo una oportunidad de libertad. Randy Gage nos enseña que el marketing multinivel no se trata sólo de vender cosas, sino de ayudar a las personas a imaginar una vida mejor y más libre. Si sólo hablas de ventas, pierdes el enfoque más atractivo, el cambio de vida que puede traerles este negocio. Para comunicar esta idea, enfócate en mostrar el negocio como una plataforma de libertad. Pregunta algo como, ¿qué harías si pudieras ganar dinero sin tener que estar atado a una oficina o a un horario fijo? Esta pregunta cambia la perspectiva y hace que la persona se imagine en un lugar donde ellos tienen el control. Ahora el negocio no es sólo una transacción, sino un medio para que ellos puedan alcanzar esa independencia que buscan. Ejemplo de qué decir. Este negocio no es sobre vender productos. Es sobre crear un estilo de vida en el que puedas decidir cómo y con quién trabajas, y en el que tus ingresos no dependen sólo de tus horas de trabajo. Yo mismo, a, empecé en esto porque estaba cansado, a, de la rutina y de sentir que mi vida estaba dirigida por otros. Paso práctico 1. Conecta la libertad financiera con un estilo de vida más pleno. Explica cómo este negocio permite alcanzar ingresos residuales. Según Gai, el verdadero valor de los ingresos residuales es que generan ingresos incluso cuando no estás presente físicamente. Haz que la persona imagine lo que significa eso, imagina que tienes un sistema funcionando para ti, mientras disfrutas de tu tiempo. ¿No sería increíble? Este cambio en la mentalidad hace que el prospecto entienda que este negocio es más que una oportunidad de ganar dinero, es un camino hacia una vida con más opciones y menos limitaciones. Ejemplo de qué hacer. Comparte una historia personal o de alguien que conozcas. Por ejemplo, tengo un amigo que, gracias a este negocio, pudo reducir sus horas de trabajo y pasar más tiempo con su familia. Hoy no depende de un solo ingreso y tiene más libertad para disfrutar de la vida que siempre soñó. Paso práctico 2. Presenta la oportunidad de crecimiento personal y liderazgo. Gai destaca que este negocio te permite no solo ganar libertad financiera, sino también desarrollarte personalmente. Al presentar el negocio, haz hincapié en cómo pueden convertirse en mejores líderes, cómo pueden aprender habilidades nuevas y cómo pueden inspirar a otros. Puedes decir algo como, este negocio te da la oportunidad de ayudar a otros a mejorar sus vidas, y cuando ayudas a otros, te vuelves más fuerte y más independiente. Aquí, el crecimiento no es solo económico, también es personal. Paso práctico 3. Plantea el marketing multinivel como una carrera de libertad, no de ventas. Termina la presentación haciendo que el prospecto vea a este negocio como una carrera distinta, que permite vivir una vida equilibrada y plena. Comenta cómo la mayoría de las personas sienten que el trabajo consume su vida, pero en este negocio, ellos pueden tener un control mucho mayor. Ejemplo de qué decir. La mayoría de las personas pasa su vida cambiando tiempo por dinero. Aquí, estás construyendo una fuente de ingresos que no depende de que trabajes más horas. El tiempo es tuyo, y esa es la verdadera libertad que todos queremos. Este enfoque cambiará cómo perciben el negocio desde el principio y atraerá a aquellos que valoran la libertad sobre las ventas. Cómo vender libertad al hacer llamadas e invitaciones. Ahora que ya sabes cómo presentar el negocio enfocándote en la libertad, vamos al siguiente punto clave. Las llamadas e invitaciones. Aquí es donde comienzas a generar curiosidad y motivación en tu prospecto. Pero, ¿cómo logras que alguien quiera saber más? La clave está en despertar su interés en una vida más libre, sin sentir que le estás vendiendo algo. Como dice Randy Gage, la primera impresión es crucial, y si empiezas hablando solo de productos o de cuánto dinero podrían ganar, estás perdiendo la oportunidad de conectarte con lo que realmente desean, un cambio de estilo de vida. En cambio, enfoca tus llamadas y mensajes iniciales en la posibilidad de tener una vida con más libertad. Paso práctico 1. Usa preguntas para despertar curiosidad sobre la libertad. Comienza la llamada o mensaje con una pregunta que invite a soñar. Pregunta algo como, ¿Alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si pudieras trabajar sin estar atado a un horario o una oficina? Esta pregunta abre la puerta a una conversación sobre independencia, en lugar de hacer que el prospecto sienta que estás vendiéndole algo. Ejemplo de qué decir. Hola, Juan. Estaba pensando en ti y en lo mucho que valoras tu tiempo. ¿Qué pensarías si existiera una forma de ganar dinero que te permitiera ser dueño de tus horarios? No es solo un trabajo, es un estilo de vida que te da libertad. Paso práctico 2. Presenta la invitación como una oportunidad para explorar. Randy Galle enfatiza la importancia de hacer que el prospecto sienta que está explorando una oportunidad, no comprometiéndose de inmediato a una compra o inversión. En lugar de invitar directamente a una presentación de negocios, usa un lenguaje más suave, como me gustaría compartir algo que me está dando mucha más libertad y flexibilidad. ¿Te gustaría saber un poco más? Ejemplo de qué decir. Estoy trabajando en algo que me está permitiendo tener más tiempo para mí y mi familia. No es solo un negocio, es una forma de vivir con menos estrés y más control. Si tienes unos minutos, me gustaría contarte de qué se trata. Paso práctico 3. Ofrece una visión de largo plazo y estabilidad. Cuando la gente escucha la palabra negocio, muchas veces piensa en riesgos o en ventas. Cambia esta percepción mostrándoles el potencial de construir una fuente de ingresos estable que crece con el tiempo. Di algo como, imagina que pudieras construir algo que funcione para ti en el futuro, y que te permita tener ingresos sin estar atado a un horario. Eso es lo que más me llamó la atención de este modelo de negocio. Ejemplo de qué hacer. Comparte una anécdota o caso de éxito de alguien que logró independencia financiera a través de las redes de mercadeo, sin enfocarse en el volumen de ventas, sino en la libertad alcanzada. Podrías decir, Conozco a alguien que empezó en este negocio para tener más flexibilidad, y ahora tiene un ingreso estable que le permite viajar y vivir sin preocupaciones. Ese fue uno de los motivos por los que quise saber más. Paso práctico 4. Enfócate en el valor de una vida sin limitaciones. Finalmente, usa la llamada o el mensaje para ayudar al prospecto a imaginar una vida más libre y significativa. Según Dye, esto es lo que hace que el prospecto realmente considere el negocio como una opción de vida. Ejemplo de qué decir. Piensa en qué te gustaría hacer con más tiempo libre o cómo te gustaría organizar tu día. Esto es mucho más que un negocio, es una herramienta para ganar la libertad que necesitamos para vivir plenamente. Este enfoque permite que tus llamadas e invitaciones se sientan naturales y atraigan a las personas que están buscando algo más que un simple ingreso extra. Cómo vender libertad al prospectar. Ahora llegamos a una de las partes más importantes del proceso, la prospección. Cuando prospectas, tu objetivo es identificar a las personas que realmente valoran la libertad y que están dispuestas a invertir en un cambio de vida. Randy Gage nos recuerda que, en el marketing multinivel, no se trata solo de encontrar clientes o vendedores, sino de descubrir personas que compartan la visión de una vida con más independencia. La prospección no es solo decir quiero que te unas a mi negocio, sino hacer preguntas que despierten el interés y revelen si esa persona realmente desea algo más que un trabajo tradicional. Esto también te ayudará a filtrar a aquellos que están buscando una verdadera transformación en su vida. Paso práctico 1. Abre la conversación enfocándote en sus sueños y metas. En lugar de iniciar hablando sobre el negocio, enfócate en la persona y en sus aspiraciones. Pregunta algo como, ¿Qué harías diferente en tu vida si tuvieras el control total de tu tiempo y tus ingresos? Este tipo de pregunta no solo les hace pensar en sus sueños, sino que también muestra que tu enfoque está en ayudarlos a lograr algo significativo. Ejemplo de qué decir. Cuando hablo de este negocio, no me refiero a vender productos, sino a crear un estilo de vida donde tengas la libertad de elegir cómo vives tu día a día. ¿Alguna vez te has preguntado qué podrías lograr si tu tiempo fuera realmente tuyo? Paso práctico 2. Yu hace ejemplos de cómo otros han alcanzado la libertad. Randy Galt destaca la importancia de compartir historias de personas que han cambiado sus vidas con este negocio. A la gente le gusta escuchar ejemplos reales, especialmente si muestran cómo alguien común ha logrado algo extraordinario. Comparte historias de personas que lograron dejar sus trabajos o ganar suficiente libertad para trabajar desde donde quieran. Ejemplo de qué decir. Conozco a muchas personas que empezaron como tú, sin experiencia en este tipo de negocio, pero hoy tienen la libertad de decidir cómo y dónde trabajar. No se trata sólo de hacer dinero, sino de ganar un estilo de vida. Paso práctico 3. Invita a visualizar una vida sin limitaciones. Galle enfatiza que la libertad es el mejor producto que puedes vender en redes de mercadeo. Invita a la persona a visualizar una vida en la que tienen el tiempo y la flexibilidad para hacer lo que realmente aman. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿qué harías si no tuvieras que pedir permiso para tomar vacaciones o si no dependieras de un sueldo fijo cada mes? Ejemplo de qué decir. Imagina que puedes trabajar desde cualquier lugar, organizando tu tiempo según tus prioridades. ¿No sería increíble dejar atrás la rutina y tener la libertad de decidir tu día a día? Paso práctico 4. Comparte cómo el Marketing Multinivel es una plataforma de crecimiento personal y financiero. Finalmente, destaca que este negocio es más que sólo una fuente de ingresos. Es una plataforma para el desarrollo personal. Puedes explicar cómo, además de generar libertad financiera, en redes de mercadeo también se desarrollan habilidades de liderazgo y autogestión que serán útiles en todos los aspectos de su vida. Ejemplo de qué decir. Este negocio me ha ayudado no sólo a ganar libertad, sino también a ser una mejor persona, a crecer como líder y a aprender cómo ayudar a otros a alcanzar sus metas. No es sólo una oportunidad de ingresos, es una forma de crecer en todos los sentidos. Este enfoque hará que las personas sientan que están explorando una oportunidad para mejorar su vida en lugar de sólo considerar un trabajo adicional. Con estas estrategias, habrás convertido la prospección en un proceso genuino, enfocado en los deseos de libertad de cada prospecto. Al hablar de este modo, encontrarás a aquellos que valoran la independencia y están listos para construir algo propio. Cierre y llamado a la acción. Hemos explorado cómo vender la libertad en cada aspecto fundamental del marketing multinivel, al presentar el negocio, al hacer llamadas e invitaciones, y al prospectar. En cada paso, hemos cambiado el enfoque tradicional de ventas hacia una propuesta mucho más poderosa, la posibilidad de vivir una vida en libertad, construida con propósito y en tus propios términos. Para cerrar, quiero que reflexiones sobre lo siguiente. ¿Qué significa la libertad para ti? Piensa en un futuro donde no dependes de un horario, un jefe o una oficina. Un futuro en el que tus ingresos dependen de la red que has construido, y en el que puedes dedicar tu tiempo a las personas y actividades que amas. Este no es solo un negocio, es una oportunidad para transformar la manera en la que vives cada día. Ejemplo de cierre para tus prospectos. Si estás cansado de la rutina y buscas una forma de tomar el control de tu tiempo y de tus ingresos, quiero invitarte a que explores esta oportunidad. No te estoy ofreciendo solo un negocio, sino una forma de vivir con más libertad y con un propósito que inspire a otros. Si te interesa conocer más, estaré aquí para acompañarte en cada paso del camino. Haz un llamado a que den el siguiente paso. Invítalos a acercarse a esta oportunidad con una mentalidad abierta, listos para crecer y tomar las riendas de su vida. Si alguna vez has deseado un cambio real y te has preguntado cómo sería vivir con verdadera independencia, esta es tu oportunidad. No tienes que hacerlo solo, juntos, podemos construir algo sólido y significativo. Si estás listo para dar ese paso, contáctame y comencemos a trabajar en tu camino hacia la libertad. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago antes de hacer una llamada en redes de mercadeo? O peor aún, ¿has dudado en invitar a alguien a tu oportunidad de negocio, por miedo a que te digan que no? No te preocupes, no estás solo. Este miedo es más común de lo que piensas. Muchos hemos pasado por ahí, y aunque el rechazo es parte de este camino, también es cierto que hay formas efectivas de invitar y prospectar sin temor y sin exponerse a rechazos constantes. Hoy te llevaré por un proceso en el que aprenderás cómo hacer llamadas e invitaciones con una postura empresarial firme y sin miedo. Descubrirás la cura contra los, no, y cómo construir una mentalidad que te haga inmune al rechazo. Una de las habilidades clave en redes de mercadeo es la capacidad de hacer llamadas e invitaciones con seguridad y sin temor al rechazo. Si piensas en las veces que has dudado en contactar a un prospecto, probablemente el miedo al, no, ha sido el motivo principal. Pero en este negocio, la verdadera magia está en la invitación. Sin una invitación efectiva, muchas oportunidades se pierden. El autor de cómo construir una máquina de dinero multinivel enfatiza que las habilidades de invitación son esenciales, ya que el rechazo es natural en redes de mercadeo. Nos explica que cuando comprendemos esto, podemos fortalecer nuestra mentalidad y desarrollar una postura que minimice el impacto de los rechazos y nos permita conectar más genuinamente con los prospectos. Para dominar estas habilidades, hay que entender dos principios importantes, clasificar y no vender. En lugar de tratar de convencer a alguien a la fuerza, nos enfocamos en encontrar personas interesadas y abrirles la puerta a una posibilidad. Así, en lugar de ver cada llamada como un intento de cerrar una venta, la vemos como una oportunidad para clasificar y conectar. Hoy aprenderás a transformar tu enfoque, dejando atrás la preocupación por los rechazos y construyendo un método que te permita hacer invitaciones con total seguridad. 10 pasos para llamadas e invitaciones sin rechazo Aquí tienes una serie de pasos basados en el libro cómo construir una máquina de dinero multinivel de Randy Gage para realizar llamadas e invitaciones efectivas. Estos pasos están diseñados para proyectar confianza y evitar el rechazo al estructurar tus diálogos. 1. Preparación mental y postura positiva. ¿Qué decir? Antes de realizar una llamada, visualiza que la respuesta del prospecto será positiva. Recuerda que estás ofreciendo una oportunidad valiosa. Consejo del libro La clave aquí es mantener una mentalidad de clasificar, no vender. Esto significa que en lugar de buscar convencer, buscamos personas que ya estén interesadas en una oportunidad como la nuestra. 2. Conocimiento del prospecto. ¿Qué hacer? Dedica unos minutos a revisar el perfil del prospecto o recordar lo que sabes sobre él. ¿Qué decir? Hola, nombre del prospecto, sé que eres una persona comprometida y pensé que esta oportunidad podría resonar contigo. Consejo del libro Entender al prospecto y adaptar tu mensaje a sus intereses o valores puede hacer que la conversación sea más fluida y agradable. 3. Invitación basada en la curiosidad. ¿Qué hacer? Deja entrever el valor sin dar todos los detalles. ¿Qué decir? Tengo una oportunidad que puede alinearse con tus objetivos. Tienes 5 minutos para escuchar sobre ella. Consejo del libro No inundes al prospecto con información desde el principio. Generar curiosidad facilita que el prospecto quiera saber más. 4. Referencias a terceros. Edificación. ¿Qué hacer? Y usa ejemplos de líderes en tu red para fortalecer el mensaje. ¿Qué decir? Uno de mis mentores, que ha tenido gran éxito, estará compartiendo información en un evento, sería genial que pudieras escucharlo. Consejo del libro Al hablar de otros referentes de éxito, quitas la presión de ti mismo y aumentas la credibilidad de la oportunidad. 5. Establece un momento para la revisión de información. ¿Qué hacer? Siempre define una próxima acción. ¿Qué decir? ¿Te gustaría revisar un video corto sobre la oportunidad? Te puedo llamar mañana para discutirlo. Consejo del libro Programar una revisión de seguimiento mantiene el interés y demuestra que valoras el tiempo del prospecto. 6. Utiliza recursos externos para apoyar tu mensaje. ¿Qué hacer? Apóyate en herramientas como videos, folletos, o testimonios. ¿Qué decir? Te enviaré un video que explica en detalle, te llamo después de que lo veas. Consejo del libro El uso de recursos externos es una técnica para evitar que toda la responsabilidad de la explicación recaiga en ti. 7. Preguntas para crear compromiso. ¿Qué hacer? Haz preguntas que impliquen un compromiso sutil. ¿Qué decir? Si la oportunidad suena interesante, te gustaría conocer los próximos pasos para participar. Consejo del libro Las preguntas abiertas ayudan a explorar el interés del prospecto sin presionarlo. 8. Utiliza el tiempo como factor de urgencia. ¿Qué hacer? Muestra que el momento para unirse es ahora. ¿Qué decir? Tenemos un evento pronto que explicará todo. Si te interesa, esta es una excelente oportunidad para involucrarte desde el inicio. Consejo del libro Crear un sentido de urgencia puede incrementar la probabilidad de respuesta positiva. 9. Mantén la conversación breve y clara. ¿Qué hacer? No prolongues la llamada. ¿Qué decir? Quería aprovechar unos minutos para informarte. Si tienes alguna pregunta, estaré encantado de resolverla en otra llamada. Consejo del libro El tiempo del prospecto es valioso, así que lo ideal es ofrecer la información de manera breve y efectiva. 10. Cierra asegurando una próxima reunión. ¿Qué hacer? Finaliza la llamada asegurando el próximo paso. ¿Qué decir? Perfecto, te llamo mañana para saber qué te pareció el video y resolver dudas. Consejo del libro Un cierre con un seguimiento definido ayuda a mantener el interés del prospecto y evita rechazos. 10. Diálogos de llamadas e invitaciones probadas, libres de rechazo. Esta sección proporciona una serie de ejemplos específicos de diálogos de llamadas e invitaciones, formulados para minimizar el rechazo y proyectar una postura profesional. Estos diálogos, adaptados del libro de Randy Gage, han sido diseñados para ser claros, directos y dejar espacio para que el prospecto se sienta valorado y curioso. 11. Diálogo 1. La invitación amistosa ejemplo. Hola, nombre del prospecto, sé que eres excelente en lo que haces y creo que podrías destacar mucho en un negocio como el mío. Me encantaría contarte más si tienes un momento esta semana. Razón de efectividad. Este diálogo comienza con un cumplido, lo que abre la conversación de forma positiva y amistosa. Diálogo 2. El recurso de terceros. Ejemplo. Quiero que escuches a uno de mis mentores. Es alguien que ha tenido éxito en este negocio y estará dando una charla. ¿Te gustaría escuchar su historia? Razón de efectividad. Al mencionar a un tercero, quitas presión de ti mismo y creas curiosidad sobre el mentor. Diálogo 3. La presentación del plan. Ejemplo. Tengo un proyecto en el que creo que encajarías perfecto, ya que siempre me has parecido a alguien con visión. ¿Te gustaría que te cuente más en una reunión breve? Razón de efectividad. El enfoque en la visión y el potencial del prospecto hace que se sienta valorado. Diálogo 4. La llamada urgente. Ejemplo. Hola, nombre del prospecto, estoy lanzando algo nuevo y pensé en ti primero. ¿Tienes unos minutos para que te cuente de qué trata? Si te interesa, podrías ser de los primeros en conocerlo. Razón de efectividad. La urgencia genera interés inmediato y enfatiza la exclusividad. Diálogo 5. El anzuelo curioso. Ejemplo. ¿Alguna vez has considerado generar ingresos adicionales? Tengo una oportunidad que podría encajar contigo. ¿Quieres escuchar más al respecto? Razón de efectividad. La curiosidad es poderosa, y este diálogo deja espacio para que el prospecto quiera saber más. Diálogo 6. La edificación. Ejemplo. Estoy en una empresa emergente que busca líderes en esta industria. Creo que podrías tener mucho éxito aquí. ¿Quieres que te cuente más? Razón de efectividad. Al posicionar al prospecto como alguien ideal para liderar, estás elevando su autoestima y generando interés. Diálogo 7. La oportunidad de crecimiento. Ejemplo. ¿Te interesaría ser parte de algo que está en crecimiento y podrías desarrollar a tu propio ritmo? Te puedo compartir cómo funciona y tú decides si es para ti. Razón de efectividad. Este diálogo presenta la oportunidad como una opción flexible, lo cual reduce presión. Diálogo 8. El interés mutuo. Ejemplo. Siempre he admirado tu capacidad para conectar con la gente. Creo que eso podría ser de gran valor en este proyecto que estoy desarrollando. ¿Quieres saber cómo? Razón de efectividad. Muestra interés en las cualidades del prospecto, lo que hace que la conversación sea personal y relevante. Diálogo 9. La referencia directa. Ejemplo. Tengo una oportunidad en la que creo que puedes aportar mucho y estoy buscando personas como tú. ¿Quieres escuchar más y luego decidir? Razón de efectividad. Este enfoque deja abierta la opción de elección, lo que disminuye el rechazo. Diálogo 10. El cumplido. Ejemplo. Siempre me ha impresionado lo profesional que eres. Me encantaría mostrarte cómo puedes aprovechar esas habilidades en un nuevo proyecto. ¿Tienes tiempo esta semana? Razón de efectividad. Los cumplidos abren puertas. Elogiar al prospecto por sus cualidades ayuda a empezar con el pie derecho. Estos diálogos están diseñados para proyectar una postura profesional, minimizando el riesgo de rechazo y abriendo la conversación de manera natural. 5 pasos para prospectar sin temor y dollars en mion al rechazo. Para esta sección, vamos a explorar pasos específicos que te ayudarán a desarrollar una mentalidad que minimice el temor al rechazo, permitiéndote prospectar de manera segura y confiada en redes de mercadeo. Estos pasos se basan en los principios y estrategias presentados en cómo construir una máquina de dinero multinivel de Randy Gage. 1. Define tu propósito y enfócate en el valor que ofreces que hacer. Antes de cada llamada o contacto, recuerda por qué estás en el negocio y cómo tu oportunidad puede beneficiar al prospecto. Ejemplo de qué decir. Estoy aquí para ayudarte a descubrir una oportunidad que puede cambiar tu vida. No se trata de presionar, sino de compartir algo que realmente aporta valor. 1. Consejo del libro. Cuando tienes claro tu propósito y entiendes el valor de tu oferta, el temor al rechazo disminuye porque el enfoque cambia de obtener un sí a simplemente compartir. 2. Adopta la filosofía de clasificar, no vender. ¿Qué hacer? Cambia tu mentalidad para ver cada llamada como una forma de clasificar prospectos, no de venderles. 3. Ejemplo de qué decir. Estoy en busca de personas que estén realmente interesadas en una oportunidad de crecimiento. ¿Crees que podría ser una de ellas? Consejo del libro. Clasificar significa identificar a aquellos que realmente buscan lo que ofreces, eliminando la presión de convencer a cada persona. 3. Enfócate en crear conexiones en lugar de resultados inmediatos. ¿Qué hacer? Aborda cada llamada como una oportunidad para conocer al prospecto y comprender sus necesidades. Ejemplo de qué decir. Quiero entender cuáles son tus metas actuales y ver si lo que tengo puede ayudarte a lograrlas. Consejo del libro. La conexión personal y la construcción de relaciones auténticas son clave para eliminar el temor al rechazo, ya que cada conversación se convierte en una oportunidad de conocer a alguien más. 4. Sé resiliente y aprende del no. ¿Qué hacer? No tomes los rechazos de forma personal, utilízalos como una lección. Ejemplo de qué decir internamente. Cada, no, me acerca a encontrar a la persona correcta para mi equipo. Voy a aprender y mejorar con cada experiencia. Consejo del libro. La resiliencia ante el rechazo permite que sigas adelante con confianza y te acerca a tus objetivos a largo plazo. 5. Mantén una actitud de abundancia. ¿Qué hacer? Recuerda que hay miles de prospectos potenciales esperando la oportunidad correcta. Uno o dos rechazos no afectan tu éxito. Ejemplo de qué decir internamente. Este es solo uno de muchos contactos. Hay abundancia de personas que buscan lo que ofrezco. Consejo del libro. Mantener esta perspectiva de abundancia ayuda a desarrollar una mentalidad resistente al rechazo, ya que no te sientes limitado a unos pocos resultados positivos. A continuación 5 pasos para crear una postura y mentalidad empresarial en redes de mercadeo. En esta sección, aprenderás cómo desarrollar una postura empresarial sólida y adoptar una mentalidad adecuada para tener éxito en redes de mercadeo. Según las enseñanzas de Randy Gage en cómo construir una máquina de dinero multinivel. 1. Comprometete con el crecimiento personal. ¿Qué hacer? Dedica tiempo regularmente a estudiar temas relacionados con el negocio, liderazgo y desarrollo personal. Ejemplo de qué decir. El compromiso con mi crecimiento personal es lo que me permite liderar de manera más efectiva. Consejo del libro. Randy Gage enfatiza que en redes de mercadeo el crecimiento personal es indispensable, ya que el negocio se basa en la duplicación y en ser un ejemplo a seguir. 2. Desarrolla una visión clara y establece metas. 3. ¿Qué hacer? Define metas claras y visualiza cómo quieres que sea tu negocio a largo plazo. Ejemplo de qué decir. En dos años, veo mi negocio sólido y con un equipo de personas comprometidas que ayudan a otros a prosperar. Consejo del libro. Una visión sólida y bien definida mantiene la motivación alta, especialmente en las primeras etapas del negocio, cuando los desafíos son mayores y las recompensas aún no se ven. 3. Practica la responsabilidad y la integridad. 4. ¿Qué hacer? 5. Sé honesto y cumple tus promesas tanto a tus clientes como a tus distribuidores. 6. Ejemplo de qué decir. En mi equipo, la confianza es primordial. 7. Cumplimos lo que prometemos, porque nuestras relaciones se basan en la integridad. 7. Consejo del libro. 7. Una visión sólida y bien definida mantiene la motivación alta, especialmente en las primeras etapas del negocio, cuando los desafíos son mayores y las recompensas aún no se ven. 8. Practica la responsabilidad y la integridad. 9. ¿Qué hacer? 10. Sé honesto y cumple tus promesas tanto a tus clientes como a tus distribuidores. 10. Ejemplo de qué decir. 11. En mi equipo, la confianza es primordial. 12. Cumplimos lo que prometemos, porque nuestras relaciones se basan en la integridad. 11. Consejo del libro. 12. La responsabilidad es fundamental en redes de mercadeo, ya que construir relaciones de confianza es la base de un negocio sostenible. 13. Edifica a tu equipo y crea apoyo mutuo. 14. ¿Qué hacer? 15. Reconoce y respalda el éxito de tus distribuidores y mentores. 16. Ejemplo de qué decir. 16. Cada miembro de mi equipo es fundamental para el éxito de todos. 17. Trabajamos juntos para crecer y duplicar nuestros logros. 17. Consejo del libro. 18. La edificación y el apoyo mutuo crean un entorno positivo que motiva y atrae a nuevos distribuidores. 19. Participa en eventos y capacítate continuamente. 19. ¿Qué hacer? 20. Asiste a eventos de capacitación y mantente actualizado con los materiales de tu empresa. 20. Ejemplo de qué decir. 21. Cada evento es una oportunidad para mejorar y llevar mi negocio al siguiente nivel. 21. Consejo del libro. 22. Randy Gage menciona que los eventos son cruciales porque fortalecen la visión y te conectan con personas exitosas que pueden inspirar tu crecimiento. 22. Cinco pasos para dar un plan que conecte con los prospectos. 23. Para presentar un plan que realmente conecte con los prospectos, Randy Gage sugiere una estructura clara y efectiva en cómo construir una máquina de dinero multinivel. 23. Aquí tienes cinco pasos que te ayudarán a construir una presentación atractiva y fácil de entender. 24. 1. Comienza construyendo sueños y objetivos. 25. ¿Qué hacer? 25. Antes de detallar el plan, habla sobre los sueños y aspiraciones del prospecto. 26. Ejemplo de qué decir. 26. Imagina cómo sería tu vida si pudieras tener la libertad financiera que siempre has querido. 27. ¿Qué te gustaría hacer con ese tiempo y dinero? 27. Consejo del libro. 28. Ayudar al prospecto a visualizar sus sueños crea una conexión emocional y les recuerda por qué buscan una oportunidad de cambio. 29. 2. Explica el concepto de ingresos residuales. 29. ¿Qué hacer? 30. Describe cómo el negocio permite obtener ingresos pasivos y libertad financiera. 30. Ejemplo de qué decir. 31. Este negocio te permite generar ingresos incluso cuando no estás trabajando directamente. 31. Es una oportunidad de construir algo que funcione para ti a largo plazo. 32. Consejo del libro. 32. Los ingresos residuales son uno de los principales atractivos del marketing multinivel. 33. Hacer que el prospecto entienda este beneficio le motivará a querer saber más. 33. Ofrece una visión simplificada del plan. 34. ¿Qué hacer? 35. Muestra de manera sencilla cómo funciona el negocio y evita abrumar al prospecto con detalles. 35. Ejemplo de qué decir. 36. Este es un sistema simple y duplicable, donde cada persona puede construir su propio equipo y obtener ingresos. 36. Consejo del libro. 37. Una presentación clara y breve permite que el prospecto se sienta capaz de replicar el sistema sin complicaciones. 37. 4. Presenta ejemplos de éxito en el negocio. 38. ¿Qué hacer? 39. Menciona testimonios y ejemplos de personas que lograron sus metas con el negocio. 39. Ejemplo de qué decir. 40. Conozco a personas que han pasado de empleados a dueños de su tiempo gracias a este negocio. 41. Esta oportunidad es real y alcanzable para cualquiera que se comprometa. 41. Consejo del libro. 41. Los ejemplos de éxito aumentan la credibilidad y muestran que el sistema funciona para personas de distintas experiencias. 42. Invita a tomar acción. 42. ¿Qué hacer? 43. Finaliza la presentación con un llamado a la acción, ofreciendo ayuda y recursos para que el prospecto tome su primera decisión. 43. Ejemplo de qué decir. 44. Si esto resuena contigo, me encantaría ayudarte a dar el primer paso. 45. Juntos podemos trabajar en tu camino hacia la libertad financiera. 45. Consejo del libro. 46. Un cierre con una invitación amistosa reduce la presión y hace que el prospecto se sienta respaldado en su decisión. 46. Estos pasos permitirán que tus prospectos se sientan más conectados y comprendan el valor de unirse al negocio sin sentirse abrumados. 47. Para resumir, si realmente deseas tener éxito en redes de mercadeo, necesitas una mentalidad sólida y una postura empresarial inquebrantable. 48. A lo largo de este video, has aprendido cómo hacer llamadas e invitaciones sin temor, los pasos para prospectar con confianza y herramientas efectivas para construir una relación sólida con tus prospectos. 49. Estos elementos son la base que te permitirá avanzar y construir un negocio de redes de mercadeo resistente al rechazo, donde cada, no, se convierte en un paso más hacia el éxito. 50. Recuerda que, como lo enfatiza Randy Gage, no se trata sólo de vender o de acumular, sí. Se trata de construir relaciones, de hacer crecer a tu equipo y de crear una red de apoyo. 51. Este negocio es más que sólo generar ingresos, es una oportunidad para ayudar a otros a lograr sus propios sueños y objetivos. 51. Ahora que conoces estos pasos, te invito a que los pongas en práctica. 52. Comienza a realizar llamadas y a prospectar con esta mentalidad de confianza y propósito. 52. Si te ha sido útil este contenido, suscríbete al canal, da like al video y deja en los comentarios cualquier duda o experiencia que quieras compartir sobre tus llamadas e invitaciones en redes de mercadeo. 52. Estaré aquí para ayudarte en cada paso de este proceso y construir juntos una red de mercadeo poderosa y auténtica. 53. ¿Te ha pasado que sólo pensar en hacer una llamada para invitar a alguien a tu negocio te llena de nervios? 54. O tal vez, ya has intentado hablar con amigos o familiares, y lo único que obtuviste fue rechazo. 54. Es como si ellos ya supieran que quieres proponerles algo, y antes de que termines de hablar, te dicen, no, gracias. 55. Lo sé, es frustrante. 55. Pero, ¿qué tal si te dijera que existe un método que puedes aplicar para que tus prospectos se sientan tranquilos y, lo mejor de todo, sin rechazo? 55. Todo esto en un solo minuto. 55. Hoy aprenderás cómo invitar profesionalmente en redes de mercadeo usando cuatro formas sencillas y eficaces para hacer llamadas e invitaciones sin rechazo. 55. Vamos a dejar atrás los miedos y dudas, y aprender a hacer esas llamadas con total confianza. 55. Te prometo que al terminar este video, sabrás exactamente qué decir en cada llamada para que los prospectos realmente quieran escucharte. 55. No más rechazos, no más excusas. 56. Solo resultados. 56. En redes de mercadeo, el éxito depende de poder conectar efectivamente con tus prospectos. 57. Y aunque suene sencillo, la mayoría de las personas tienen miedo o se sienten incómodas al hacer invitaciones, especialmente si se trata de amigos o familiares. 57. Pero aquí está el problema. Muchos usan el lenguaje social, el que usamos todos los días en conversaciones informales, y terminan sonando poco profesionales o incluso invasivos. 58. Lo que vamos a hacer es dejar atrás el lenguaje social y aprender el lenguaje comercial, un conjunto de frases y técnicas que, en lugar de incomodar al prospecto, 58. Los hace sentirse tranquilos y abiertos a escucharte. 59. Este método, basado en el modelo de, la presentación de un minuto, de Tom Beggel-Schrader, te permite hacer invitaciones cortas, claras y directas que resuenan con el prospecto. 59. No necesitas una larga presentación ni datos complejos. 60. Solo necesitas aprender cómo estructurar una llamada en cuatro formas de invitar profesionalmente. 60. Hoy vamos a explorar esas cuatro formas para invitar profesionalmente y vamos a ver ejemplos específicos de que deciden cada caso para que logres que hasta el 90% de tus prospectos acepten escuchar tu presentación. 60. Explicación del modelo de invitación multinivel. 60. Cuatro formas de invitar. 60. Ahora vamos a ver en detalle las cuatro formas para invitar a tus prospectos de manera profesional. 61. Cada método está diseñado para crear curiosidad, generar confianza y lograr que tu prospecto quiera escuchar lo que tienes que decir, sin sentirse presionado. 62. Método 1. Invitación directa y rápida. 63. En este método, tu objetivo es capturar la atención del prospecto de inmediato. 64. Usa una frase simple pero poderosa que desarme cualquier resistencia, como, ejemplo de qué decir. 64. Puedo darte una presentación completa, pero solo tomaría un minuto. 64. ¿Cuándo tienes un minuto? 65. Esta frase funciona porque le dices al prospecto que será breve, lo que elimina esa preocupación de una larga conversación de ventas. 65. La mayoría de las personas están dispuestas a escuchar si saben que será rápido. 65. Método 2. Invitación basada en preguntas. 66. Este método aprovecha la curiosidad del prospecto haciéndole preguntas que lo hagan pensar en sus propias necesidades o deseos. 67. La clave aquí es hacer preguntas simples que abran la puerta a tu propuesta. 67. Ejemplo de qué decir. 67. ¿Te gustaría saber cómo podrías ganar un ingreso extra dedicando solo unos minutos al día? 68. Las preguntas atraen porque las personas quieren encontrar soluciones a sus problemas. 69. Cuando el prospecto se siente invitado a saber más, estará más dispuesto a escuchar. 69. Método 3. Manejo de objeciones. 69. Es normal que al invitar a alguien te encuentres con objeciones como, no tengo tiempo, o, no me interesa. 69. Este método se centra en anticipar esas objeciones y responder de forma natural para reducir el rechazo. 69. Ejemplo de qué decir. 69. Entiendo que estás ocupado barra diagonal a, solo necesitarías un minuto para escuchar, sin compromisos. 69. Al reconocer y aceptar la objeción sin forzar la conversación, el prospecto siente que puede escuchar sin presión, y eso aumenta las probabilidades de que acepte. 69. Método 4. Construcción de curiosidad. 70. Este método es muy efectivo para despertar el interés del prospecto sin revelar demasiado. 71. La idea es que el prospecto se quede con ganas de saber más. 71. Ejemplo de qué decir. 72. Tengo una idea que podría interesarte y no te tomaría más de un minuto en entender. 72. La curiosidad es una de las emociones más poderosas, y cuando usas esta técnica, el prospecto siente que se perderá algo importante si no escucha. 73. Estas cuatro formas son efectivas porque eliminan la presión de la conversación y le dan al prospecto la oportunidad de decidir si quieres saber más. 73. Ahora que tienes una idea de los métodos, vamos a pasar a los ejemplos de diálogos que puedes usar para tus llamadas. 74. Ahora continuemos con demostración con ejemplos de diálogos poderosos. 75. Ahora vamos a ver 10 diálogos poderosos, listos para usar en tus llamadas e invitaciones. 76. Cada uno de estos diálogos está diseñado para captar la atención del prospecto y evitar el rechazo aplicando las técnicas de las cuatro formas que acabamos de ver. 76. Úsalos tal cual o adáptalos según el tipo de persona que estés contactando. 77. Diálogo 1. Invitación directa y rápida. 78. Hola, tengo una oportunidad interesante que podría interesarte y toma solo un minuto explicarla. 79. ¿Cuándo tienes un minuto? 79. Diálogo 2. Generación de curiosidad. 80. Tengo algo especial que podría interesarte y te lo puedo explicar en menos de un minuto. 80. ¿Te gustaría escucharlo? 80. Diálogo 3. Pregunta abierta. 80. ¿Te gustaría escuchar cómo podrías generar ingresos extra? 81. Prometo que solo tomará un minuto. 81. Diálogo 4. Ofreciendo valor. 81. Conozco una forma sencilla de mejorar tus finanzas sin compromiso y solo tomaría un minuto explicarlo. 81. ¿Te interesa? 81. Diálogo 5. Rompiendo el hielo. 81. Sé que tienes poco tiempo, así que seré breve. 82. Tengo algo que creo podría interesarte mucho. 82. ¿Te doy los detalles en un minuto? 82. Diálogo 6. Generando urgencias sin presión. 83. Imagínate ganar un ingreso extra cada mes. 83. Puedo contarte cómo hacerlo en solo un minuto, sin presiones. 84. Diálogo 7. Adaptado para redes sociales o mensajes de texto. 85. Hola, nombre, tengo una idea rápida que creo que te gustaría escuchar. 85. Te tomará un minuto leerlo. 86. ¿Te interesa? 85. Diálogo 8. Reforzando la brevedad. 85. Prometo no robarte más de un minuto para contarte algo que podría ayudarte a mejorar tus ingresos. 86. Diálogo 9. Invitación amistosa. 86. Si tienes un minuto, puedo explicarte cómo podrías lograr un ingreso extra sin mucho esfuerzo. 86. Diálogo 10. Confianza y seguridad. 87. Sé que las invitaciones de negocio suelen sonar largas, pero ésta solo tomará un minuto. 87. Te gustaría escuchar. 88. Cada uno de estos diálogos tiene un propósito específico. 89. Hacer que el prospecto se sienta relajado, curioso y abierto a escuchar sin sentirse presionado. 89. Estas frases directas, simples y sin compromisos le permiten al prospecto tomar la decisión de escucharte sin sentir la presión de una venta. 89. Ahora vamos a ver cómo adaptar estos diálogos a mensajes por redes sociales, como WhatsApp, Facebook e Instagram, para que puedas usarlos en cualquier canal de comunicación. 89. A continuación, adaptación de los diálogos a mensajes en redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram. 89. En redes sociales, como WhatsApp, Facebook e Instagram, puedes usar estos diálogos en formato de mensaje de texto para hacer invitaciones de una manera rápida y sin presión. 89. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo adaptar estos diálogos. 90. Adaptación de diálogo 1. Invitación directa y rápida. 90. Hola, nombre, tengo una oportunidad que podría interesarte y solo toma un minuto explicarla. 90. ¿Te gustaría saber más? 90. Adaptación de diálogo 2. Generación de curiosidad. 91. Hola, nombre, tengo una idea rápida que podría interesarte. 91. Te tomará solo un minuto leer. 91. ¿Te gustaría saber de qué se trata? 91. Adaptación de diálogo 3. Pregunta abierta. 91. Hola, nombre, te gustaría escuchar cómo podrías generar ingresos extra dedicando unos minutos. 91. Solo toma un minuto leerlo. 91. Adaptación de diálogo 4. Ofreciendo valor. 91. Hola, conozco una forma sencilla de mejorar tus ingresos sin compromiso. 91. Solo toma un minuto leer el mensaje. 91. ¿Te interesa? 91. Adaptación de diálogo 5. Rompiendo el hielo. 91. Hola, nombre, sé que estás ocupado barra diagonal A, pero tengo algo interesante que creo que te puede gustar. 91. Solo te tomará un minuto. 91. ¿Quieres que te cuente? 91. Adaptación de diálogo 6. Generando urgencias sin presión. 91. Imagínate ganar un ingreso extra cada mes. Puedo explicarte cómo hacerlo en solo un minuto. 91. ¿Te interesa que te cuente? 91. Adaptación de diálogo 7. Para WhatsApp o Facebook Messenger. 91. Hola, nombre, tengo una idea que me parece que te interesará. 91. Solo necesitas un minuto para leerlo. 91. ¿Quieres saber más? 91. Adaptación de diálogo 8. Reforzando la brevedad. 92. Prometo no robarte más de un minuto de tu tiempo. 92. Solo te quería contar algo que puede ser útil para ti. 93. ¿Te interesa? 93. Adaptación de diálogo 9. Invitación amistosa. 93. Si tienes un minuto libre, tengo algo interesante para ti que creo que te gustará. 94. ¿Te lo cuento? 94. Adaptación de diálogo 10. Confianza y seguridad. 94. Hola, nombre, sé que las invitaciones a veces suenan largas, pero esta solo toma un minuto de tu tiempo. 94. ¿Te gustaría leerlo? 94. Estos mensajes en redes sociales son fáciles de enviar y están diseñados para que el prospecto los lea rápidamente. 95. Puedes usarlos en WhatsApp, Facebook Messenger o Instagram para captar el interés sin ser invasivo. 95. Recuerda que la clave está en ser breve, directo y respetuoso del tiempo de tu prospecto. 96. Estos diálogos no solo generan curiosidad, sino que también permiten que el prospecto se sienta cómodo al aceptar o rechazar la invitación sin presión. 96. ¿Ahora te preocupa cómo dar tu presentación de negocios en un minuto? 97. Aquí tienes 5 pasos para dar una presentación de negocio en un minuto. 97. Estos pasos están diseñados para realizar una presentación rápida, directa y efectiva de tu negocio, basada en el método de la presentación de un minuto de Tom Begao. 97. Paso 1. Captura la atención. 98. Inicio rápido y directo. 99. Inicia con una frase breve que le indique al prospecto que esta presentación será rápida y concreta. 99. Usa frases como «¿Puedo darte una presentación completa de mi negocio, pero solo tomaría un minuto, ¿te parece bien?». 99. Paso 2. Define el tipo de negocio. 99. Responde la primera pregunta mental del prospecto, ¿en qué clase de negocio estás? 99. Y usa una descripción clara y breve, estamos en el negocio de productos de bienestar, lo que significa que ayudamos a las personas a mejorar su salud con soluciones naturales y comprobadas. 99. Paso 3. Muestra el potencial de ganancias. 99. Responde la segunda pregunta mental del prospecto, ¿cuánto dinero puedo ganar? 99. Ajusta la respuesta según el perfil del prospecto. 99. Ejemplo, puedes generar un ingreso adicional de 500 pesos al mes, trabajando solo unas horas a la semana. 99. Paso 4. Explica qué debe hacer para ganar. 99. Responde la tercera pregunta mental del prospecto, ¿qué tengo que hacer exactamente para ganar dinero? 99. Sé específico sobre las actividades clave, solo necesitas hablar con personas que también estén interesadas en mejorar su salud, y nosotros te damos todo el entrenamiento necesario. 99. Paso 5. Cierra con un llamado a la acción. 99. Invita al prospecto a dar el siguiente paso, termina la presentación rápida con una invitación abierta y relajada. 99. Entonces, ¿qué te parece, te interesaría saber más o probarlo? 99. A continuación, te presento ejemplos de diálogos en los que combinas la invitación y la presentación en un minuto, utilizando el formato y los conceptos clave de la presentación de un minuto. 99. Diálogo 1. Invitación. 99. Hola, tengo una oportunidad que podría interesarte y solo toma un minuto explicarla. 99. ¿Tienes un momento? 99. Presentación. Estamos en el negocio de suplementos naturales. 99. Con este modelo puedes ganar 200 a 500 dólares mensuales, solo hablando con personas interesadas en mejorar su bienestar. 99. Nosotros te damos el entrenamiento completo para que puedas empezar de inmediato. 99. ¿Te gustaría saber más? 99. Diálogo 2. 99. Invitación. 100. Sé que estás ocupado, pero tengo algo interesante que podrías querer escuchar. 100. ¿Te tomarías un minuto para escucharlo? 100. Presentación. 100. Mi negocio se centra en el cuidado de la piel, y puedes ganar un ingreso adicional con un par de horas a la semana. 100. Todo lo que necesitas hacer es compartir nuestros productos con personas interesadas en cuidar su piel. 100. ¿Te parece bien que te envíe más detalles? 100. Diálogo 3. 100. Invitación. 100. Hola, nombre, tengo algo que podría interesarte y toma solo un minuto explicarlo. 100. ¿Te interesa escuchar? 100. Presentación. Estamos en la industria de servicios financieros. 100. Puedes ganar 500 dólares extra cada mes ayudando a familias a optimizar sus finanzas. 100. Es sencillo y te enseñamos todo lo que necesitas saber. 100. ¿Quieres saber más? 100. Diálogo 4. 100. Invitación. 100. Hola, ¿te gustaría escuchar cómo puedes generar un ingreso extra? 100. Prometo que será rápido, solo un minuto. 100. Presentación. 100. Mi negocio es de bienestar y nutrición. 100. Ayudamos a las personas a mejorar su salud y puedes generar un ingreso adicional. 100. Solo necesitas hablar con personas que quieran cuidarse mejor. 100. ¿Quieres que te cuente más? 100. Diálogo 5. 100. Invitación. 100. Tengo algo rápido que puede interesarte para generar ingresos sin presiones. 100. ¿Tienes un minuto para escucharlo? 100. Presentación. 100. Estamos en el negocio de soluciones de energía renovable. 100. Solo necesitas hablar con propietarios de viviendas interesados en reducir su consumo. 100. Con un par de horas a la semana puedes ganar desde 300 dólares adicionales. 100. ¿Quieres más información? 100. Diálogo 6. 100. Invitación. 100. Si tienes un minuto, puedo mostrarte una idea que podría interesarte. 100. Presentación. 100. Mi negocio es en la industria de productos ecológicos para el hogar. 100. Solo tienes que mostrar cómo estos productos ayudan al medio ambiente y puedes generar un ingreso extra de 400 dólares al mes. 100. ¿Te gustaría saber más? 100. Diálogo 7. 100. Invitación. 100. Prometo no robarte más de un minuto para contarte algo que puede ayudarte a ganar un ingreso extra. 100. Te gustaría escuchar. 100. Presentación. 100. Mi negocio es en el sector de educación financiera. 100. Ayudamos a las personas a mejorar sus finanzas personales y con unas horas semanales puedes generar ingresos adicionales. 100. ¿Te interesaría aprender más? 100. Ahora 7 diálogos para dar una presentación de negocios en un minuto, enfocados en la libertad financiera y el potencial de ingresos residuales. 100. Estos diálogos están diseñados para resaltar los beneficios de un negocio de redes de mercadeo, enfocándose en la libertad financiera, los ingresos residuales y la posibilidad de tener una fuente adicional de ingresos. Diálogo 1. Invitación. Hola, nombre, ¿te gustaría saber cómo podrías generar un ingreso extra de forma flexible? Solo me tomará un minuto explicártelo. Presentación. Se trata de un negocio que te permite generar ingresos adicionales, sin comprometer todo tu tiempo. Con un par de horas a la semana puedes construir una fuente de ingresos residual que crece con el tiempo, dándote más libertad financiera. ¿Te gustaría escuchar más? Diálogo 2. Invitación. Hola, sé que valoras la libertad de tiempo y la posibilidad de ingresos adicionales. Tengo algo que puede interesarte, y solo me tomaría un minuto explicártelo. ¿Te gustaría escucharlo? Presentación. Este negocio te permite construir un ingreso residual que sigue generando ganancias, incluso cuando no estás trabajando. La idea es invertir un poco de tiempo ahora y disfrutar de esa libertad financiera en el futuro. ¿Te interesaría saber cómo funciona? Diálogo 3. Invitación, hola, nombre, tengo una idea que te podría permitir aumentar tus ingresos sin renunciar a tu empleo actual. Solo necesito un minuto para explicártelo. ¿Te interesa? Presentación. Este negocio de redes de mercadeo te da la oportunidad de ganar ingresos residuales mes a mes, independientemente de tus otras actividades. Te da la posibilidad de construir un futuro financiero más sólido, sin arriesgar lo que ya tienes. ¿Quieres que te cuente más? Diálogo 4. Invitación, tengo algo rápido que podría interesarte si te gustaría ganar dinero extra sin comprometer todo tu tiempo. ¿Tienes un minuto para escuchar? Presentación, este negocio está diseñado para darte libertad financiera con ingresos residuales que crecen a medida que trabajas en tu propio ritmo. A largo plazo, esto significa que puedes tener una entrada de dinero estable sin que dependa de tu tiempo directo. ¿Te gustaría explorar esta posibilidad? Diálogo 5. Invitación. Hola, nombre, ¿alguna vez has pensado en la posibilidad de tener una fuente de ingresos adicional que no dependa de estar trabajando constantemente? Solo necesito un minuto para explicártelo. ¿Quieres escuchar? Presentación. Este negocio permite que construyas un ingreso residual que sigue generándose con el tiempo. La libertad financiera es posible cuando puedes generar dinero que no dependa de tus horas activas. Es una forma de asegurar un mejor futuro sin sacrificar tu presente. ¿Quieres saber más? Diálogo 6. Invitación. Sé que el tiempo es importante para ti, así que solo te tomaré un minuto. ¿Te gustaría saber cómo puedes construir una fuente de ingresos que trabaje para ti a largo plazo? Presentación. Este negocio es una oportunidad para crear un ingreso residual que pueda seguir generando resultados, incluso cuando no estás trabajando activamente. Es una manera de ganar más libertad y reducir la dependencia de un solo ingreso. ¿Te interesa saber cómo funciona? Diálogo 7. Invitación. Hola, nombre, ¿te gustaría escuchar una idea que podría darte más libertad y flexibilidad financiera? Solo necesito un minuto para contártelo. Presentación. A través de este negocio de redes de mercadeo, puedes construir una fuente de ingresos residual. Esto significa que, con el tiempo, puedes depender menos de un salario fijo y más de un ingreso que sigue creciendo. Es ideal para quien busca un futuro financieramente seguro. ¿Te gustaría saber más? Cada uno de estos diálogos combina una invitación breve con una presentación de un minuto que destaca el atractivo de un negocio de redes de mercadeo. En lugar de centrarse en productos o servicios, estos diálogos resaltan el valor de la libertad financiera, la flexibilidad y el potencial de ingresos residuales, lo que atrae a quienes buscan mejorar su estabilidad económica y su estilo de vida. Para finalizar aquí tienes cinco diálogos para presentar un negocio de ingresos adicionales y bienestar. Estos diálogos integran el concepto de ganar ingresos adicionales a través de redes de mercadeo, con un enfoque en encontrar personas interesadas en mejorar su salud. Cada diálogo destaca tanto el potencial de ingresos como la actividad principal del negocio. Diálogo 1 Invitación Hola, nombre, ¿te interesaría saber cómo podrías generar ingresos adicionales cada mes? Solo necesito un minuto para explicarlo. Presentación Es un negocio simple, si encuentras solo 10 personas que quieran mejorar su salud usando nuestros productos, puedes estar generando 300 pesos mensuales. Y a medida que tu grupo crece, tus ingresos también aumentan. ¿Te gustaría saber más sobre cómo funciona? Diálogo 2 Invitación Hola, nombre, tengo una idea que te puede ayudar a ganar un ingreso extra ayudando a otros. ¿Te gustaría escuchar? Solo tomará un minuto. Presentación Este negocio se enfoca en mejorar la salud de las personas. Si encuentras 15 personas interesadas en nuestros productos de bienestar, podrías estar generando un ingreso mensual de 400 pesos o más. Con cada persona nueva en tu grupo, tus ingresos crecen. ¿Te interesaría explorar esta oportunidad? Diálogo 3 Invitación Hola, ¿alguna vez pensaste en la idea de ganar ingresos adicionales, sin dejar tu empleo actual? Solo me tomará un minuto explicártelo. Presentación La idea es simple, encuentras personas que quieren mejorar su salud y, con un grupo de 10 personas, puedes ganar alrededor de 300 pesos mensuales. Lo mejor es que, a medida que ellos también crecen, tu ganas aún más. ¿Te gustaría saber cómo funciona? Diálogo 4 Invitación Hola, nombre, tengo una oportunidad para ganar un ingreso extra apoyando a otros. Solo tomará un minuto explicarlo. ¿Te interesa escuchar? Presentación Este negocio es sobre ayudar a otros a mejorar su salud. Por ejemplo, si logras conectar a 20 personas que usen nuestros productos de bienestar, podrías ganar hasta 500 dólares al mes. Mientras más personas se sumen, más crece tu ingreso. ¿Te gustaría que te explique más? Diálogo 5 Invitación Hola, sé que buscas nuevas oportunidades, ¿qué pensarías de ganar un ingreso adicional mientras ayudas a otros? Solo necesito un minuto para explicarte cómo. Presentación Es un negocio de bienestar, si encuentras solo 12 personas interesadas en mejorar su salud, puedes generar un ingreso de 350 dólares mensuales. Y a medida que tu grupo crece, tus ingresos también se incrementan. ¿Te interesaría conocer más? Estos diálogos combinan la atracción de ingresos adicionales con el propósito de mejorar la salud de otras personas. La estructura permite que el prospecto vea claramente tanto el potencial de ingresos como la actividad principal del negocio, haciendo que el concepto sea atractivo y accesible. Ahora tienes en tus manos los mejores métodos para hacer invitaciones e iniciar presentaciones efectivas en el mundo del mercadeo en red. Estos diálogos y estrategias están diseñados para que puedas conectar con las personas de una manera profesional y sin rechazo, aumentando tus posibilidades de éxito. Quiero compartirte algunos consejos finales para que logres maximizar tus resultados. Consejo 1. Practica hasta sentirte natural. Es importante que practiques estos diálogos hasta que se sientan parte de tu estilo. La naturalidad y la confianza son clave para que el prospecto no perciba presión. Ensaya frente a un espejo o graba tus llamadas para evaluar cómo puedes mejorar. Consejo 2. Adapta los diálogos según el prospecto. No todos los prospectos son iguales. Con familiares cercanos, puedes usar un tono más relajado y amistoso, mientras que con contactos nuevos o profesionales, tal vez quieras ser más directo y formal. Personalizar los diálogos ayuda a construir una mejor conexión. Consejo 3. No tengas miedo al rechazo. Recuerda, el rechazo es parte del proceso. No todos los prospectos estarán interesados, y eso está bien. La ventaja de estos métodos es que minimizan el rechazo, pero aún así, debes entender que es natural que algunas personas digan que no. Lo importante es seguir adelante sin desanimarse. Consejo 4. Sé consistente y perseverante. El éxito en las redes de mercadeo no se construye en un solo día. Haz de estas invitaciones una práctica constante y diaria, sin dejar de perfeccionar tus habilidades. Cuanto más uses estos métodos, más fácil será conectar con los prospectos correctos. Consejo 5. Sé siempre respetuoso y transparente. Por último, mantén una actitud de respeto y transparencia. Al ser claro con tu prospecto desde el principio y evitar cualquier tipo de manipulación, crearás una reputación de confianza y profesionalismo. Recuerda, la clave está en aplicar estas estrategias con constancia y siempre con una actitud profesional y auténtica. Si quieres profundizar aún más en estas técnicas y aprender todos los detalles de la presentación de un minuto, puedes obtener el libro físico de Tom Begao. En él encontrarás muchos más ejemplos y métodos prácticos para presentar tu negocio como un profesional. Encuentra el enlace en la descripción de este video y comienza a llevar tu negocio al siguiente nivel con las enseñanzas de uno de los mejores en redes de mercadeo. ¿Alguna vez te ha paralizado el miedo al rechazo? ¿Te sientes como si cada, no, fuera una herida personal, algo que te define como un fracaso? No estás solo. Hoy vamos a romper ese ciclo y descubrir cómo dejar de tomar el rechazo tan personal y usarlo para impulsar tu éxito en las redes de mercadeo. El libro, ve por el no, de Richard Fenton y Andrea Waltz te desafía a cambiar por completo la forma en que vemos el rechazo. En lugar de evitarlo, debemos buscarlo activamente. Este enfoque parece contradictorio, pero la clave está en entender que cada, no, es un paso necesario hacia el éxito. Hoy aprenderemos cómo ver los rechazos no como obstáculos, sino como oportunidades para mejorar y crecer en el negocio de redes de mercadeo. En las redes de mercadeo, el miedo al rechazo es uno de los mayores enemigos. Nos hace dudar antes de hacer una llamada, de presentar una oportunidad o de intentar cerrar una venta. Este miedo no solo afecta nuestras acciones, sino que también afecta cómo nos vemos a nosotros mismos. Muchas veces, cuando alguien nos dice, no, lo tomamos como una señal de que no somos lo suficientemente buenos, y esto puede ser devastador para nuestra confianza. Pero, ¿sabías que los grandes líderes de redes de mercadeo experimentan cientos, si no miles, de rechazos antes de alcanzar el éxito? El problema no es el, no. El problema es cómo lo interpretamos. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo a escuchar un, no? Hoy vamos a cambiar eso. En lugar de temer el rechazo, debes buscarlo activamente. ¿Por qué? Porque cuanto más te enfrentas al, no, más oportunidades tienes de llegar al, sí. Imagina que cada, no, es un paso más hacia tu meta, como si estuvieras acumulando puntos para ganar el juego. Richard Flanton y Andrea Waltz lo explican de una manera simple. Si normalmente recibes un, sí, por cada 10, no, entonces cada rechazo te está acercando a tu siguiente éxito. Se trata de convertir el rechazo en algo positivo, una herramienta para tu crecimiento personal y profesional. Piénsalo así, si tu objetivo es conseguir 5 clientes este mes, en lugar de enfocarte solo en esos 5, sí, proponte recibir 50, no. Al hacer esto, cambias tu mentalidad y te deshaces del miedo al rechazo. Estás reprogramando tu cerebro para ver el, no, como parte del proceso, no como un fracaso. Cada vez que escuchas un, no, tienes una oportunidad de aprender. En lugar de verlo como un fracaso personal, comienza a verlo como una ocasión para mejorar tu presentación, ajustar tu enfoque y afinar tus habilidades. Un, no, no es un reflejo de tu valor o de tus capacidades. Es simplemente una respuesta circunstancial. Por ejemplo, ¿cuántas veces has recibido un, no, y no has preguntado por qué? Es ahí donde radica la oportunidad. Después de recibir un rechazo, intenta preguntar, ¿qué puedo hacer mejor, o, qué te impidió tomar esta decisión? Estas preguntas no solo te ayudan a mejorar, sino que también demuestran profesionalismo y persistencia. Al cambiar tu percepción del rechazo y verlo como parte del proceso, comenzarás a notar que el, no, ya no tiene tanto poder sobre ti. Al contrario, te impulsa a seguir creciendo y te acerca más al éxito. Ahora que entendemos la importancia de cambiar nuestra mentalidad, veamos algunos ejemplos prácticos para superar el miedo al rechazo en redes de mercadeo. 1. El seguimiento después del, no. Mucha gente abandona después de escuchar un, no. Pero, ¿sabías que el 80% de las ventas requieren al menos 5 seguimientos? Si alguien te dice, no, hoy, no significa que la respuesta será la misma en el futuro. Mantén una comunicación amigable y profesional, y haz un seguimiento en el momento adecuado. Puede que su situación cambie y ahora estén listos para decir, sí. 2. Solicitar feedback. Después de recibir un, no, pregúntale a la persona por qué no decidió continuar. Preguntar algo como, hay algo que podría haber hecho de manera diferente, puede abrirte puertas que ni imaginabas. Esta simple acción te ayudará a mejorar en futuras presentaciones y mostrarle a la otra persona que valora su opinión. 3. Reformular el, no. En lugar de escuchar un, no, y sentirte rechazado, piensa en ello como, todavía no. Tal vez la persona no está lista ahora, pero puede estarlo en el futuro. La clave es no detenerse y seguir buscando ese, sí. Mientras más, no, acumules, más cerca estarás de tu objetivo final. Ejemplos prácticos para convertir un, no, en un, sí. 1. Crea escasez. Principio de escasez. La psicología oscura y la naturaleza humana nos dicen que las personas valoran más aquello que es escaso. Si alguien te dice, no, en lugar de presionar, puedes resaltar que la oportunidad puede no estar disponible para siempre. Ejemplo. Entiendo que ahora no es el momento ideal para ti, pero solo me queda un espacio más para este mes. Si las cosas cambian, no dudes en avisarme, ya que es una oportunidad limitada. 2. Uso de la reciprocidad. Cuando das algo de valor, las personas se sienten en deuda contigo. Ofrece algo valioso antes de pedir algo a cambio. Ejemplo. Te entiendo perfectamente. Antes de que decidas del todo, ¿te gustaría recibir una guía gratuita que puede ayudarte a comprender mejor el producto y cómo puede beneficiarte? No hay compromiso. 3. La autoridad, principio de autoridad. Las personas tienden a seguir a aquellos que perciben como expertos. Muestra casos de éxito o menciona a otros líderes que confían en tu producto. Ejemplo. Sabes, muchas personas exitosas en la industria como, nombre del referente, han utilizado este mismo producto barra diagonal servicio. Incluso si no es lo tuyo ahora, podrías revisar algunos testimonios sobre cómo ha cambiado sus vidas. 4. Utiliza el miedo a perderse algo, FOMO. Pela al miedo que tienen las personas a quedarse fuera de una oportunidad. Ejemplo. Te entiendo perfectamente, pero no quiero que pierdas esta oportunidad, ya que muchos están comenzando a ver resultados rápidamente. ¿Y si dentro de unos meses te arrepientes de no haber comenzado hoy? 5. Reformula el no. A menudo, un, no, es una negativa temporal, no definitiva. Pregunta por lo que está deteniendo a la persona para avanzar. Ejemplo. Si el, no, no es definitivo, ¿qué necesitarías saber o tener para reconsiderar la oportunidad más adelante? Ahora continuemos con 10 frases probadas para pasar de un, no, a un, sí, en redes de mercadeo. 1. Entiendo que ahora no es el mejor momento, pero ¿qué te parecería si te guardo esta oportunidad hasta que estés más listo? Esta frase elimina la presión inmediata y mantiene la puerta abierta para una futura conversación. 2. Muchas personas dijeron lo mismo al principio, pero una vez que vieron los resultados, se dieron cuenta de que esta era la decisión correcta para ellas. Aquí estás utilizando la validación social para mostrar que otros han tenido las mismas dudas y lograron superarlas. 3. ¿Qué parte de la oportunidad es la que te hace dudar? Tal vez podamos ajustar algo para que encaje mejor con lo que estás buscando. Esta frase te ayuda a entender las objeciones y te da la oportunidad de abordarlas directamente. 4. Sabes, los, no, son solo parte del proceso para llegar a un, sí. ¿Te has planteado que te detiene realmente? Aquí estás usando una perspectiva de crecimiento para mostrar que el, no, no es una barrera definitiva. 5. Entiendo que el, no, puede ser la respuesta ahora, pero ¿te gustaría que te mantenga informado si surge una nueva oportunidad que sea mejor para ti? Mantienes la relación abierta y das una impresión de cuidado personal. 6. Imagínate dentro de unos meses viendo los resultados de los que sí tomaron esta oportunidad. ¿Cómo te sentirías si hubieras comenzado hoy? Esta frase hace que la persona visualice el éxito de los demás, lo que puede despertar sentimientos de competencia o de no querer perder. 7. Lo interesante es que la mayoría de las personas que inicialmente dijeron, no, me han dicho que desearían haber comenzado antes. ¿Qué tal si lo reconsideras? Utilizas la psicología inversa y el principio de validación social para cambiar la perspectiva del, no. 8. Sé que ahora no es el mejor momento, pero si lo piensas bien, ¿cuándo sería el momento perfecto para ti? La vida siempre está llena de incertidumbres. Estás llevando a la persona a reflexionar sobre que nunca habrá un momento perfecto, lo que puede motivarlos a actuar ahora. 9. ¿Qué tal si hacemos esto? Prueba el producto barra diagonal servicio durante un mes, sin compromisos a largo plazo. Si no estás satisfecho, puedes retirarte sin ningún problema. Aquí reduces el riesgo percibido, lo que puede eliminar la principal barrera para el, no. 10. He visto a tantas personas con las mismas dudas, y después de superar el, no, vieron como esto cambió sus vidas. Me encantaría que fueras parte de este grupo selecto. Apelas a la exclusividad y a la superación de obstáculos, invitando a la persona a sentirse especial por ser parte de un grupo que ha superado esas dudas. En resumen, el rechazo en redes de mercadeo no debe ser visto como un fracaso, sino como un paso necesario hacia el éxito. La clave está en cambiar nuestra mentalidad, en ver cada, no, como una oportunidad de crecimiento, y en aplicar técnicas efectivas que nos permitan transformar esa respuesta negativa en una futura victoria. Recuerda que los mejores en esta industria no son aquellos que reciben más, sí, sino aquellos que están dispuestos a recibir más, no, en su camino. Cada, no, te acerca un paso más al éxito. Así que, la próxima vez que te enfrentes al rechazo, en lugar de verlo como un obstáculo, velo como una escalera que te lleva a tu objetivo. Si quieres llevar tu negocio de mercadeo en red al siguiente nivel y aprender a transformar los, no, en, sí, empieza por aplicar los principios de, ve por el no, en tu día a día. No te detengas en el primer, no, busca más, porque cada rechazo es una oportunidad de aprender, crecer y, finalmente, triunfar. A continuación, te presento una historia de éxito de un líder muy reconocido en la industria de redes de mercadeo. Veremos cómo aplicó todas estas estrategias para superar el rechazo y convertirlo en el motor de su éxito extraordinario. Esta historia te inspirará a poner en práctica todo lo que hemos hablado hoy. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que mañana será el día en que empezarás a actuar, que saldrás a la calle a prospectar, que tomarás el teléfono y vas a hacer esas invitaciones y llamadas? ¿Y cuándo llega ese mañana, qué haces? Te dices que aún no estás listo, que necesitas prepararte un poco más, aprender más, educarte más. Y así pasan los días, las semanas, e incluso los meses, sin que tomes esa acción masiva que sabes que necesitas. La realidad es que muchos de nosotros nos ahogamos en un mar de información. Queremos sentirnos completamente preparados antes de dar el siguiente paso. Pero déjame decirte algo que quizá no quieras escuchar, no necesitas más información, necesitas más acción. En redes de mercadeo, el éxito no viene de lo que sabes. No viene de cuántos libros has leído o cuántos entrenamientos has visto. El éxito viene de la acción diaria y constante. De hacer lo que sabes que tienes que hacer aunque no te sientas listo. Prospectar, invitar, presentar el plan de negocio, y repetir. Todos los días, durante 90 días. Esa es la fórmula. Lo que te está frenando no es la falta de conocimiento, es el miedo. El miedo al rechazo, el miedo a equivocarte, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Pero si quieres construir un negocio exitoso en redes de mercadeo, tienes que dejar de paralizarte por ese miedo y empezar a crear hábitos que te impulsen hacia adelante. Hoy voy a enseñarte cómo crear esos hábitos. Te mostraré cómo puedes pasar de la indecisión y la falta de disciplina a la acción masiva y constante. Y te prometo que, si aplicas lo que aprenderás aquí y lo duplicas en tu equipo, en 90 días habrás transformado tu negocio. 10 pasos para crear el hábito de prospectar Prospectar es el corazón de cualquier negocio en redes de mercadeo. Sin prospectos, no hay negocio. Pero para muchos, la simple idea de empezar a buscar nuevos prospectos puede parecer abrumadora, especialmente si te sientes paralizado por el miedo al rechazo o la indecisión. Entonces, ¿cómo puedes superar ese obstáculo y convertir la prospección en un hábito diario y automático? Hoy te voy a compartir 10 pasos que te ayudarán a transformar la prospección en una parte natural de tu día. Estos pasos se basan en el principio de los pequeños cambios acumulados, lo que James Clare llama hábitos atómicos. Pequeñas acciones diarias que, con el tiempo, generan resultados sorprendentes. Paso 1. Define tu objetivo de prospección diaria. El primer paso es definir cuántas personas vas a prospectar cada día. La clave aquí es empezar pequeño para que sea fácil de mantener. Si estás comenzando, no te pongas metas inalcanzables. Empieza con algo manejable, como 5 prospectos al día. Eso es 150 personas al mes. La consistencia es mucho más poderosa que la cantidad. Ejemplo práctico. Piensa en esto, si logras contactar a 5 personas al día durante 30 días, habrás tocado 150 puertas. Si solo el 10% de esas personas muestra interés, ya tienes 15 nuevos prospectos calificados. El éxito no se trata de grandes números de golpe, sino de acciones constantes que suman. Paso 2. Establece una hora fija para prospectar. Uno de los errores más comunes es dejar la prospección al azar. En cambio, establece una hora fija todos los días para dedicarte exclusivamente a esta actividad. Puede ser a primera hora de la mañana o justo después del almuerzo. Lo importante es que sea un horario que puedas cumplir de forma consistente. Ejemplo práctico. Piensa en ello como una cita diaria contigo mismo y con tu negocio. Si bloqueas una hora, por ejemplo, de 9 a 10 de la mañana, sabrás que ese tiempo es solo para prospectar, nada más. Paso 3. Crea un entorno que te impulse a prospectar. Tu entorno juega un papel crucial en la creación de hábitos. Si tu espacio de trabajo está lleno de distracciones, será más difícil concentrarte. Crea un entorno propicio para la prospección, limpia tu escritorio, apaga las notificaciones y coloca a la vista tu lista de prospectos. O elige el lugar o evento al cual te inscribirás para conocer más gente a la que puedas prospectar. Ejemplo práctico. Imagina que cada día, cuando te sientas a trabajar, ves una lista clara con los nombres de las personas que vas a contactar o que esta lista está vacía y hay 5 espacios para 5 nuevos nombres y números de teléfono. Esto te recordará que cada día de la semana debes salir a diferentes lugares a conocer gente o que en tu trabajo contactas más posibles clientes que también pueden ser tus prospectos calificados. Este simple recordatorio visual puede hacer una gran diferencia y te ayudará a comenzar sin excusas. Paso 4. Utiliza un disparador que te recuerde prospectar. Los disparadores son recordatorios que te activan para realizar una acción. Puede ser una alarma en tu teléfono, una nota pegada en tu escritorio o incluso algo tan simple como ver tu lista de prospectos. Estos disparadores te recuerdan que es momento de actuar. Ejemplo práctico. Podrías configurar una alarma a las 8 y 55 de la mañana que diga, es hora de prospectar. Este pequeño recordatorio creará una señal que desencadenará tu acción. Paso 5. Prepara un guión de prospección sencillo. Es fundamental que tengas un guión claro para tus llamadas o mensajes de prospección. Esto reducirá el estrés y te ayudará a mantenerte enfocado. El guión no debe ser complicado, solo lo suficiente para guiar la conversación y generar interés. Ejemplo práctico. Por ejemplo, podrías empezar con algo como, hola, nombre, he estado pensando en ti porque creo que te podría interesar algo que estamos haciendo. Tienes unos minutos para que te cuente más. Simple, directo y al grano. Paso 6. Comienza con una pequeña acción. Uno de los mayores errores que cometemos es sentirnos abrumados antes de empezar. En lugar de pensar en toda la lista de prospectos que debes contactar, enfócate solo en hacer la primera llamada o enviar el primer mensaje. Una vez que comiences, te será más fácil continuar. Ejemplo práctico. Di a ti mismo, solo voy a hacer una llamada ahora. Esa pequeña acción es lo que desencadena el hábito y te impulsa a hacer más. Paso 7. Elimina las distracciones. Durante tu tiempo de prospección, asegúrate de eliminar cualquier distracción. Pon tu teléfono en modo avión si es necesario y evita cualquier tarea que no esté relacionada con prospectar. Ejemplo práctico. Si normalmente te distraes revisando las redes sociales o los correos, utiliza aplicaciones que bloqueen esos sitios por el tiempo que dure tu sesión de prospección. Paso 8. Mantén un registro de tus resultados. Llevar un registro de cuántas personas contactas y cuántas respuestas positivas obtienes te ayudará a medir tu progreso. También te motivará a seguir mejorando. Ejemplo práctico. Crea una tabla o utiliza una app para anotar cuántas llamadas haces cada día y cuántos prospectos generan interés. Ver tus números crecer será una gran fuente de motivación. Paso 9. Recompénsate después de cada sesión. La prospección puede ser difícil, especialmente al principio, por eso es importante que te recompenses después de cada sesión exitosa. La recompensa puede ser algo pequeño, como tomarte un descanso, hacer una caminata o disfrutar de una taza de café. Ejemplo práctico. Después de completar tu sesión de prospección, tómate unos minutos para relajarte y disfrutar del hecho de que has cumplido con tu objetivo del día. Paso 10. Encuentra un socio corresponsable. Tener a alguien que te haga responsable de tu prospección diaria puede marcar una gran diferencia. Encuentra un compañero de negocios con quien puedas compartir tus metas diarias y revisar los resultados. Ejemplo práctico. Podrías formar un grupo pequeño de accountability en el que todos compartan cuántas personas han prospectado cada día. Esto genera un sentido de comunidad y compromiso. Crear el hábito de prospectar es el primer gran paso para construir un negocio exitoso en redes de mercadeo. Si sigues estos 10 pasos, verás cómo prospectar se convierte en una parte natural de tu día a día, y con el tiempo, esos pequeños esfuerzos diarios te traerán resultados impresionantes. Recuerda, no se trata de cuánto sabes, se trata de cuánto haces. Así que empieza hoy y da el primer paso hacia un futuro de éxito. Cómo crear el hábito de hacer llamadas e invitaciones a los prospectos en 10 pasos. Hacer llamadas e invitaciones a tus prospectos es la siguiente parte crítica en tu proceso de construcción de un negocio exitoso. Es aquí donde muchos networks se paralizan. Pueden haber hecho un gran trabajo identificando prospectos, pero cuando llega el momento de invitarlos, el miedo al rechazo aparece. Entonces, ¿cómo podemos convertir este proceso en un hábito diario y superar esa barrera? Paso 1. Define tus objetivos diarios de llamadas. El primer paso es establecer una meta diaria clara de cuántas personas vas a invitar. Al igual que con la prospección, empieza con un número que sea manejable. Por ejemplo, puedes empezar haciendo 3 a 5 llamadas al día. La clave es la consistencia. Ejemplo práctico. Si haces 5 llamadas al día, eso significa que habrás hablado con 150 personas en un mes. Y si solo el 20% de esas personas acepta tu invitación, tendrás 30 presentaciones agendadas. El éxito está en los números. Paso 2. Utiliza un guión de invitación simple. Un guión te da la confianza que necesitas para hacer la llamada sin sentirte perdido o nervioso. No tiene que ser complicado, solo debe estar enfocado en invitar de manera clara y directa. Ejemplo práctico. Un guión efectivo podría ser, hola, nombre, estoy trabajando en un proyecto de crecimiento personal y empresarial y creo que podría interesarte. Me encantaría que te unas a una breve presentación en la que te explico más detalles. ¿Te vendría bien mañana a las 7 de la tarde? Paso 3. Elige el mejor momento del día para hacer tus invitaciones. Las llamadas o invitaciones son más efectivas cuando las haces en momentos en los que es más probable que tus prospectos estén disponibles. Generalmente, las tardes o justo después del trabajo son buenos momentos. Ejemplo práctico. Por ejemplo, puedes programar tus llamadas entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, cuando la mayoría de las personas ya han terminado sus obligaciones del día. Paso 4. Aprovecha el impulso del, efecto dominó. Empieza siempre con la llamada más fácil. Esto puede ser alguien que ya esté familiarizado con el negocio o alguien con quien tengas una buena relación. Esta primera llamada exitosa te dará la motivación para seguir haciendo más llamadas. Ejemplo práctico. Haz tu primera llamada a alguien con quien ya tienes confianza y luego usa ese impulso positivo para continuar con las demás. Es mucho más fácil hacer la segunda llamada después de que la primera fue bien. Paso 5. Reenfoca tu miedo al rechazo. El rechazo es parte del proceso, pero la clave es entender que no es personal. Si alguien dice que no, no están rechazándote a ti, simplemente están rechazando la oportunidad en ese momento. Ejemplo práctico. Imagina que cada, no, que recibes te está acercando más a un, sí. Cada vez que escuches un, no, piensa que estás un paso más cerca de encontrar a alguien que diga, sí, punto. Paso 6. Utiliza el principio de la repetición. Al igual que cualquier hábito, cuanto más repitas el proceso de hacer llamadas e invitaciones, más fácil será. Tu cerebro empezará a asociar esta tarea con algo rutinario y dejará de parecer intimidante. Ejemplo práctico. Comienza a ver las llamadas como parte de tu día a día. Si haces llamadas todos los días, aunque sea un pequeño número, estarás construyendo un sistema sólido. Paso 7. Haz seguimiento inmediatamente. El seguimiento es vital en las redes de mercadeo. No basta con hacer una llamada inicial y dejarlo así. Debes asegurarte de hacer un seguimiento para confirmar la invitación y recordarles la cita. Ejemplo práctico. Después de la llamada, envía un mensaje breve de confirmación, gracias por aceptar mi invitación, nombre. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde para la presentación. Estoy seguro de que te encantará. Paso 8. Crea un ambiente libre de interrupciones. Para que el hábito de hacer llamadas sea eficaz, es importante minimizar distracciones. Asegúrate de que durante tu tiempo de llamadas, tu entorno esté libre de distracciones para que puedas enfocarte completamente. Ejemplo práctico. Si tienes familia o compañeros de trabajo cerca, infórmales que necesitas 30 minutos de enfoque total para realizar tus llamadas. Pon tu teléfono en modo avión para evitar distracciones innecesarias de mensajes y redes sociales. Paso 9. Ten claro el valor de tu oferta. Cuando haces una invitación, recuerda siempre que no estás pidiendo favores. Estás ofreciendo valor. Estás ofreciendo una oportunidad que puede cambiar la vida de esa persona. Si mantienes esto claro en tu mente, tu confianza aumentará. Ejemplo práctico. Recuerda que tu invitación no es solo para presentar un plan de negocios, sino para ofrecer una oportunidad de crecimiento personal y financiero. Esto debe ser lo que guíe tus palabras. Paso 10. Recompénsate por el esfuerzo, no por los resultados. Es importante que te recompenses por el esfuerzo de hacer las llamadas, independientemente de los resultados. Esto te motivará a seguir haciendo el trabajo sin depender únicamente del resultado final. Ejemplo práctico. Después de cada sesión de llamadas, date una pequeña recompensa, como tomarte un café o escuchar tu canción favorita. Lo importante es reforzar el hecho de que estás tomando acción, que es lo más valioso. Al igual que con la prospección, el hábito de hacer llamadas e invitaciones es una cuestión de consistencia. Cada día, aunque hagas solo unas pocas llamadas, estarás construyendo el músculo del éxito en tu negocio. Recuerda, no se trata solo de cuántas personas llamas, sino de cuántas veces lo haces. La acción constante es lo que marcará la diferencia. Vamos adelante. Ahora pasaremos a la parte crucial, cómo crear el hábito de dar la presentación del plan de negocios en 10 pasos. Esta es la etapa en la que los prospectos deciden si se unen a tu equipo o no, por lo que es esencial que hacer la presentación del plan se convierta en un hábito consistente y efectivo. Cómo crear el hábito de dar la presentación del plan de negocios. Dar la presentación del plan de negocios es el paso final en la creación de un hábito poderoso para el éxito en redes de mercadeo. Aquí es donde puedes ayudar a tus prospectos a visualizar su propio éxito y comprometerse con la oportunidad que ofreces. Sin embargo, muchos emprendedores en este negocio sienten miedo o nervios a la hora de presentar. Hoy te voy a enseñar cómo transformar esto en un hábito simple y efectivo. Paso 1. Establece días específicos para dar presentaciones. El primer paso para convertir las presentaciones en un hábito es tener días específicos en los que las realices. Si lo dejas al azar, es más probable que no lo hagas con frecuencia suficiente. Establece al menos dos o tres días a la semana donde tengas tiempo bloqueado para dar presentaciones. Ejemplo práctico. Por ejemplo, puedes decidir que todos los martes y jueves a las 7 de la tarde darás una presentación en línea o presencial. Tener un horario fijo te ayudará a mentalizarte y a que tu equipo y prospectos esperen esos días. Paso 2. Crea una estructura clara para tus presentaciones. Una presentación efectiva sigue una estructura clara y fácil de entender. Debes llevar a tus prospectos por un viaje. Primero identifica sus necesidades, luego les presentas cómo tu negocio puede resolverlas, y finalmente los guías hacia la decisión de unirse. Ejemplo práctico. Una estructura simple podría ser, 1, introducción breve, 2, el problema o necesidad, 3, la solución que ofrece tu negocio, 4, beneficios y resultados, 5, testimonios o ejemplos, 6, cierre con una llamada a la acción. Paso 3. Practica tus presentaciones. Un hábito se vuelve más fácil cuanto más lo practicas. Dedica tiempo fuera de tus presentaciones oficiales para ensayar. Practica frente a un espejo, grábate en video o haz presentaciones a compañeros de confianza. Ejemplo práctico. Puedes dedicar 10 minutos al día a practicar tu discurso, enfocándote en mejorar tu claridad, confianza y la manera en que explicas los beneficios. Cuanto más cómodo te sientas presentando, mejor será la experiencia para tus prospectos. Paso 4. Usa herramientas visuales. Las presentaciones efectivas no solo dependen de lo que dices, sino de cómo ayudas a tus prospectos a visualizar su éxito. Y usa herramientas visuales como presentaciones en PowerPoint, diagramas o incluso videos breves que resalten los puntos clave. Ejemplo práctico. Por ejemplo, puedes mostrar gráficos de crecimiento de la empresa, ejemplos de personas reales que han alcanzado el éxito, o testimonios en video. Esto ayuda a los prospectos a visualizarse dentro del negocio. Paso 5. Personaliza cada presentación. No todos los prospectos son iguales. Asegúrate de personalizar tu presentación según los intereses y necesidades de cada persona. Escucha lo que te dicen durante la prospección y adapta tu presentación para enfocarte en cómo el negocio puede resolver sus problemas específicos. Ejemplo práctico. Si hablas con alguien que está buscando más tiempo libre, enfócate en cómo el negocio le permitirá trabajar desde casa. Si están buscando ingresos adicionales, destaca el potencial de ganancias. Paso 6. Haz preguntas abiertas durante la presentación. Una buena presentación no es un monólogo, es una conversación. Haz preguntas abiertas a tus prospectos a lo largo de la presentación para involucrarlos y hacer que participen activamente. Ejemplo práctico. Podrías preguntar, ¿cómo crees que este negocio podría encajar en tu vida actual? O, ¿qué aspecto de esta oportunidad te resulta más atractivo? Esto no solo les hace pensar, sino que también te da pistas sobre sus preocupaciones y deseos. Paso 7. Enfócate en el valor del crecimiento personal y educativo. Más allá de los productos o el plan de compensación, destaca el valor del crecimiento personal y la educación continua que las redes de mercadeo ofrecen. A muchas personas les atrae más la idea de un sistema educativo que puede transformar sus vidas, más allá del dinero. Ejemplo práctico. Puedes decir algo como, en este negocio, no solo ganas dinero. También creces como persona, desarrollas habilidades de liderazgo, comunicación y aprendes a gestionar un equipo. Es un sistema educativo que impacta en todas las áreas de tu vida. Paso 8. Haz un cierre claro y directo. El cierre es una de las partes más importantes, pero también la más temida por muchos. Aquí es donde debes ser claro y directo. Diles exactamente qué deben hacer a continuación para unirse. Ejemplo práctico. Podrías decir algo como, para comenzar hoy, todo lo que necesitas hacer es completar este formulario y estarás en camino de empezar tu propio negocio con nosotros. Estás listo para dar ese paso. Paso 9. Paso 9. Haz seguimiento inmediatamente después de la presentación. El seguimiento rápido es clave. Tan pronto como termines la presentación, asegúrate de enviar un mensaje o hacer una llamada para agradecerles su tiempo y recordarles los próximos pasos. Ejemplo práctico. Después de la presentación, puedes enviar un mensaje que diga, gracias por asistir hoy, nombre. Estoy seguro de que tienes preguntas, así que no dudes en escribirme. Me encantaría ayudarte a dar el siguiente paso en tu negocio. Paso 10. Enseña a tu equipo a duplicar el hábito. La clave del éxito en redes de mercadeo es la duplicación. Asegúrate de enseñar a tu equipo el proceso de cómo hacer presentaciones efectivas. Cuanto más puedas duplicar este hábito en tu organización, más rápido crecerá tu negocio. Ejemplo práctico. Organiza entrenamientos donde puedas mostrar a tu equipo cómo seguir estos mismos pasos. Ayúdales a estructurar sus propias presentaciones y a ganar confianza practicando entre ellos. Al convertir la presentación del plan de negocios en un hábito diario o semanal, te aseguras de que siempre estás avanzando en la construcción de tu negocio. No te preocupes si al principio te sientes nervioso o si las primeras presentaciones no salen perfectas. Lo importante es la consistencia, y cuanto más lo hagas, mejor te convertirás. Perfecto. Ahora vamos a pasar a los diálogos de prospección, un aspecto crucial para ayudar a los prospectos a visualizar el valor del sistema educativo y de crecimiento personal que las redes de mercadeo ofrecen. Estos diálogos estarán diseñados para que puedas prospectar de manera efectiva y convertir cada conversación en una oportunidad para atraer nuevos miembros. Cinco diálogos de prospección fáciles y sin rechazo. La prospección es más que una simple conversación. Es el primer contacto con un posible futuro miembro de tu equipo, y la forma en que presentes la oportunidad puede marcar la diferencia entre un, no, gracias, y un, cuéntame más. Hoy te mostraré siete diálogos efectivos que puedes usar en tu prospección, todos ellos basados en los principios de hábitos atómicos y el sistema educativo que las redes de mercadeo ofrecen. Diálogo 1. Prospectar vendiendo educación y crecimiento personal. Enfoque, resalta el sistema educativo y como las redes de mercadeo ayudan a las personas a desarrollarse personalmente, no solo a vender productos. Ejemplo práctico. Hola, nombre, estoy trabajando en algo que creo que te podría interesar. No se trata solo de un negocio, sino de un sistema educativo que te enseña cómo mejorar tu vida financiera y personal. ¿Te gustaría saber cómo podrías empezar a desarrollar habilidades de liderazgo y crecimiento personal mientras generas ingresos? Principio de hábitos aplicado. Este diálogo resalta que no se trata de vender un producto, sino de ofrecer valor a largo plazo a través del crecimiento personal. Enfocas la conversación en lo que la persona puede aprender y cómo puede transformar su vida. Diálogo 2. Creación de hábitos y mejora continua. Enfoque, este diálogo se enfoca en la idea de pequeñas acciones diarias que, al acumularse, llevan al éxito, alineado con los principios de hábitos atómicos. Ejemplo práctico. Sabes, algo que me encanta de este negocio es cómo me ha ayudado a mejorar un poco cada día. No es solo acerca de ventas, es sobre cómo hacer pequeñas mejoras diarias que, con el tiempo, llevan a grandes cambios en tu vida. ¿Te interesaría saber más sobre cómo podrías aplicar este concepto a tus finanzas y crecimiento personal? Principio de hábitos aplicado. Aquí resaltas el valor de las pequeñas acciones repetidas consistentemente, lo que hace que el negocio parezca alcanzable y no intimidante para el prospecto. Diálogo 3. Educación empresarial para la vida. Enfoque, vende la oportunidad como una educación empresarial práctica que no se encuentra en ningún otro lugar. Ejemplo práctico. Hola, nombre, me encantaría contarte sobre algo que estoy haciendo. Es una oportunidad de aprender habilidades empresariales que no se enseñan en la escuela. Es un sistema educativo diseñado para ayudarte a emprender y tener éxito en cualquier área de la vida. ¿Te gustaría tener una conversación para que te explique cómo funciona? Principio de hábitos aplicado. Este diálogo enfoca la prospección en ofrecer una educación real y valiosa que no se obtiene en la formación tradicional, lo que puede resonar con personas que buscan un cambio en su carrera o estilo de vida. Diálogo 4. Enfócate en los resultados acumulativos. Enfoque muestra cómo las acciones diarias generan un impacto acumulativo en la vida y en el negocio. Ejemplo práctico. Lo más emocionante de este negocio es que todo se trata de pequeñas acciones que se suman. Cada día haces un poco y, antes de que te des cuenta, los resultados empiezan a aparecer. Es como un interés compuesto, pero aplicado al crecimiento personal y financiero. ¿Te gustaría aprender cómo podrías empezar a acumular esos resultados en tu vida? Principio de hábitos aplicado. Aquí introduces el concepto de acumulación de pequeños esfuerzos, haciendo que el prospecto vea el negocio como un proceso de mejora continua, en lugar de algo abrumador desde el principio. Diálogo 5. Superar el miedo a la acción. Enfoque, apunta a aquellos prospectos que suelen dudar y procrastinar, destacando la importancia de tomar acción masiva durante 90 días. Ejemplo práctico. Todos tenemos ese momento en el que dudamos o sentimos que necesitamos más preparación antes de actuar. Pero lo que realmente he aprendido es que el éxito en este negocio viene cuando tomamos acción, incluso si no nos sentimos completamente listos. ¿Qué tal si hablamos de cómo podrías empezar hoy y en solo 90 días ver resultados significativos? Principio de hábitos aplicado. Este diálogo utiliza el concepto de superar la indecisión a través de la acción masiva y diaria, recordando que el progreso viene con el tiempo, no con la perfección inicial. Diálogo 6. Propuesta de valor emocional. Enfoque, enfócate en cómo este negocio puede transformar emocionalmente la vida de la persona, más allá de lo financiero. Ejemplo práctico. Lo que más me ha impactado de este sistema es cómo ha cambiado mi forma de ver el mundo y de relacionarme con las personas. No es solo un negocio, es una transformación personal. ¿Te gustaría saber más sobre cómo podrías lograr cambios similares? Principio de hábitos aplicado. Aquí hablas de la transformación emocional y personal, no solo del éxito financiero. Esto conecta a nivel más profundo con el prospecto. Diálogo 7. La importancia de un sistema duplicable. Enfoque. Explica que lo que hace que este negocio funcione es su capacidad de duplicación y que el sistema ya está creado para ser seguido. Ejemplo práctico. Lo que más me gusta de este negocio es que no tienes que reinventar la rueda. Ya hay un sistema probado que puedes seguir y duplicar para alcanzar resultados. Se trata de enseñar a otros a hacer lo mismo, creando un efecto multiplicador. ¿Te gustaría ver cómo podrías aplicarlo para construir tu propio equipo? Principio de hábitos aplicado. Este diálogo se enfoca en la creación de sistemas y en cómo, al seguir un proceso repetitivo, se pueden generar grandes resultados, eliminando la sensación de que el prospecto tiene que hacerlo todo solo. Estos diálogos están diseñados para que puedas prospectar de manera efectiva, no solo vendiendo un producto, sino ofreciendo un sistema educativo y una transformación personal. Recuerda, las palabras que usas pueden marcar la diferencia entre una conversación ordinaria y una que realmente inspire a tu prospecto a tomar acción. Para finalizar, la duplicación como clave del éxito ahora que hemos recorrido el proceso completo de cómo crear los hábitos de prospección, hacer invitaciones y dar presentaciones, hay una última clave que debes entender, la duplicación. La verdadera magia de las redes de mercadeo no está solo en lo que tú puedes hacer, sino en cómo puedes enseñar a otros a hacer lo mismo. Aquí es donde el crecimiento exponencial ocurre. Cada hábito que has aprendido hoy, cada acción diaria que conviertas en un hábito automático, no solo te ayudará a ti, sino que será la base que podrás duplicar en tu equipo. Cuando enseñes a otros a seguir este mismo sistema de prospección diaria, llamadas consistentes y presentaciones efectivas, tu negocio empezará a crecer de manera exponencial. El principio de la duplicación significa que lo que tú haces hoy, tu equipo lo replicará mañana. Si tú te conviertes en un modelo de hábitos consistentes, tu equipo seguirá tu ejemplo. Así es como construyes una red sólida, no basada en eventos aislados, sino en la creación de un sistema duplicable que todos pueden seguir. Recuerda que los grandes negocios no se construyen con grandes eventos o momentos de suerte. Se construyen con hábitos. Con pequeños pasos diarios, repetidos una y otra vez. Lo que parece insignificante al principio, con el tiempo se acumula y genera resultados extraordinarios. Empieza hoy a crear tu rutina de éxito, y en 90 días verás los resultados. No te limites solo a aprender estos hábitos, enséñalos, compártelos y duplícalos en tu equipo. El éxito está en la duplicación. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago cuando tienes que hacer una llamada para invitar a alguien a tu negocio de redes de mercadeo? Tal vez es un amigo cercano, un familiar, o incluso alguien que ni siquiera conoces, y el miedo al rechazo se apodera de ti. Sabes que la llamada es importante, pero lo único que te viene a la mente es, ¿y si me dicen que no? ¿Y si me ignoran? Te entiendo. Hacer llamadas a prospectos, ya sean familiares o prospectos en frío, puede parecer un reto enorme. Nadie quiere sentir que está molestando o que lo van a rechazar. Y, de hecho, la mayoría de nosotros hemos estado ahí, evitando la llamada, postergando el momento. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera simple de hacer que esas llamadas no solo sean fáciles, sino también efectivas, sin sentirte nunca más rechazado? Hoy te voy a mostrar exactamente cómo puedes hacer llamadas paso a paso, para invitar a prospectos sin miedo y sin temor al rechazo, usando técnicas simples pero poderosas. Así que, si estás listo para superar ese miedo y llevar tu negocio al siguiente nivel, quédate, porque este video es para ti. Vas a aprender un método simple que no solo eliminará el miedo al rechazo, sino que también hará que los prospectos estén más dispuestos a escucharte. Además, al final del video, te compartiré 7 diálogos de llamadas efectivas, estrategias para invitar por WhatsApp, y los 7 pasos esenciales para prospectar en frío. Si alguna vez has sentido ansiedad antes de hacer una llamada, este video te dará las herramientas que necesitas para superarla y tener éxito. Te invito a revisar la descripción de este video. Allí encontrarás una selección de libros que te ayudarán a construir tu negocio de redes de mercadeo. Estos libros están llenos de estrategias y conocimientos que te impulsarán a un nivel superior. No subestimes el poder de la información adecuada, invertir en tu educación es clave para el éxito. Haz clic en los enlaces y comienza a transformar tu negocio hoy mismo. Te aseguro que te ayudarán muchísimo en tu camino hacia el éxito. Ahora es momento de entender el miedo al rechazo al hacer llamadas o invitaciones a tu lista de contactos y prospecto en frío. El miedo al rechazo es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al hacer llamadas a prospectos. Y tiene sentido, ¿quién quiere ser rechazado? Pero lo que muchos no se dan cuenta es que, en realidad, los prospectos no te rechazan a ti, sino a la idea de perder su tiempo o de ser presionados. Piénsalo, ¿cuántas veces has llamado a alguien para hablarle de una oportunidad y su respuesta ha sido algo como, no me interesa, o, estoy demasiado ocupado? Eso no es porque odien tu negocio o a ti, sino porque piensan que será una pérdida de tiempo, que los vas a presionar, o que estás intentando venderles algo que no necesitan. Es más fácil para ellos decir que no desde el principio, antes de siquiera escuchar de qué se trata. Los prospectos detestan las presentaciones largas y sienten una resistencia automática cuando oyen la palabra, vendedor. En sus mentes, piensan, me van a hacer perder el tiempo, voy a gastar dinero en algo que no necesito, o, me van a presionar para decir que sí. Pero, ¿qué pasaría si eliminamos ese rechazo antes de que ocurra, y si hubiera una manera de hablarles que no active esas alarmas? Eso es precisamente lo que vamos a hacer. El miedo al rechazo no desaparecerá solo, pero cuando comprendes por qué tus prospectos reaccionan de esa forma, puedes cambiar tu enfoque y hacerlo de una manera que sea mucho más efectiva. El método de las dos frases para eliminar el rechazo Ahora que entendemos por qué los prospectos reaccionan con rechazo, es momento de eliminar esa resistencia. Y la solución es mucho más simple de lo que piensas. Todo se reduce a dos frases mágicas que cambian la dinámica de la conversación por completo. La primera frase es. Puedo darte una presentación completa, pero tomaría un minuto entero. Esta frase tiene un impacto poderoso porque responde a los mayores miedos de los prospectos, perder tiempo y ser presionados. Cuando les dices que solo te tomará un minuto, inmediatamente se relajan. Un minuto no es una gran inversión de tiempo, así que su resistencia baja. Además, sienten curiosidad, porque si solo te llevará un minuto, piensan que probablemente puedan manejarlo sin comprometerse demasiado. La segunda frase es. ¿Cuándo puedes apartar un minuto? Esta frase pone el control en manos del prospecto. No les estás pidiendo que se comprometan a una reunión larga ni a una llamada interminable. Les estás dando la opción de elegir el momento, lo que refuerza aún más su sensación de seguridad y comodidad. Y lo mejor de todo, la mayoría de los prospectos te dirán, dímelo ahora, porque ya están allí contigo y prefieren terminar la conversación rápidamente. ¿Por qué estas frases funcionan tan bien? Primero, porque eliminan la presión. El prospecto ya no siente que le estás vendiendo algo ni que lo vas a manipular. Segundo, porque juegan con la curiosidad del prospecto, si solo me llevará un minuto, ¿por qué no escucharlo? Y tercero, porque respetan el tiempo del prospecto, lo que crea una sensación de confianza. Estas dos frases son simples, pero extremadamente efectivas para eliminar el rechazo. Cuando las uses, notarás como la conversación fluye sin resistencia y, lo mejor de todo, los prospectos estarán más dispuestos a escuchar lo que tienes que decir. A continuas siete diálogos de llamadas efectivas que puedes usar con tus prospectos. Ahora que ya conoces las dos frases clave para eliminar el rechazo, te voy a mostrar cómo puedes aplicarlas en diferentes situaciones con siete diálogos de llamadas efectivas. Estos diálogos te ayudarán a invitar tanto a conocidos como a prospectos en frío, de una manera que sea natural y sin presión. 1. Llamada a un amigo cercano. Hola, nombre, sé que estás ocupado, así que seré breve. ¿Puedo darte una presentación completa sobre un proyecto en el que estoy trabajando, pero tomaría solo un minuto, cuando puedes apartar un minuto? 2. Llamada a un familiar. Hola, nombre, no te quiero quitar mucho tiempo. Solo quería contarte de algo interesante que estoy haciendo. ¿Puedo darte todos los detalles en solo un minuto, cuando podrías apartar un minuto? 3. Llamada a un conocido. Hola, nombre, espero que estés bien. Sé que estás ocupado, así que no te preocupes, esto solo te tomará un minuto. ¿Tengo algo que creo que podría interesarte, cuando podemos apartar un minuto para que te cuente? 4. Llamada a un prospecto en frío. Hola, nombre, nos conocimos en, evento barra diagonal lugar, hace un tiempo. Sé que tu tiempo es valioso, así que seré rápido. ¿Puedo darte una presentación completa sobre una oportunidad, pero solo me tomaría un minuto, cuando tienes un minuto libre? 5. Llamada a un amigo escéptico. Hola, nombre, sé que normalmente no te interesan estas cosas, pero prometo que esto solo te llevará un minuto. ¿Tengo algo que creo que vale la pena que escuches, cuando podemos hablar un minuto? 6. Llamada a un antiguo compañero de trabajo. Hola, nombre, ¿cuánto tiempo? Espero que estés bien. Estoy trabajando en algo nuevo y pensé en ti. ¿Puedo contártelo todo en solo un minuto, cuando podríamos hablar un minuto? 7. Llamada a un cliente anterior. Hola, nombre, estuve pensando en ti porque estoy trabajando en algo que creo que te interesará. No te preocupes, solo te tomará un minuto, cuando tienes un minuto libre para que te cuente. Como puedes ver, en cada uno de estos diálogos, el enfoque está en ser breve, directo, y hacer que el prospecto se sienta cómodo. No estás forzando una reunión larga ni tratando de vender algo de inmediato. Estás eliminando el rechazo desde el inicio y haciéndolo sentir que tienen el control. Esta estrategia funciona casi siempre, porque nadie teme una conversación de un minuto. Ahora sabrás cómo hacer invitaciones por WhatsApp aplicando lo anterior. Las llamadas telefónicas no son la única forma de invitar a prospectos. Hoy en día, muchos preferimos usar mensajes de WhatsApp por su rapidez y conveniencia. Al igual que con las llamadas, lo importante aquí es mantener el mensaje corto, directo y evitar que el prospecto sienta que lo estás presionando. Voy a compartirte 5 mensajes efectivos que puedes enviar por WhatsApp para capturar la atención del prospecto e invitarlo a conocer tu oportunidad, sin miedo al rechazo. 1. Mensaje para un amigo cercano. Hola, nombre, tengo algo interesante que podría gustarte. Solo necesitarías un minuto. ¿Cuándo tienes un momento libre para que te cuente? 2. Mensaje para un conocido. Hola, nombre. Espero que estés bien. Estoy trabajando en algo que creo que te podría interesar. Prometo que solo te tomará un minuto. ¿Qué te parece si lo hablamos un momento? 3. Mensaje para un prospecto en frío. Hola, nombre, sé que no nos conocemos mucho, pero estoy trabajando en un proyecto que creo que puede ser relevante para ti. Solo te tomaría un minuto para explicarte, ¿cuándo podrías escucharme un momento? 4. Mensaje para un cliente anterior. Hola, nombre, hace tiempo que no hablamos. Estoy involucrado en algo nuevo que me recordó a ti. Me encantaría contarte de qué se trata, no te preocupes, solo te tomará un minuto, cuando tienes un momento. 5. Mensaje para un prospecto escéptico. Hola, nombre, sé que esto no es lo tuyo, pero prometo que esto solo te tomará un minuto y podrías encontrarlo interesante, ¿qué tal si lo hablamos ahora? Como ves, estos mensajes siguen el mismo principio que las llamadas telefónicas, son cortos, generan curiosidad y respetan el tiempo del prospecto. La clave es que no sientan que van a perder mucho tiempo ni que van a ser presionados para tomar una decisión de inmediato. Y lo mejor es que, al ser un mensaje de WhatsApp, el prospecto puede responder en su propio tiempo, lo que hace que sea más probable que acepte escucharte. Aquí tienes el numeral 7, pasos para prospectar en frío, utilizando la estructura y la información del archivo que me proporcionaste. Para finalizar aprenderás 7 pasos para prospectar en frío. Prospectar en frío puede ser un desafío, pero si sigues estos 7 pasos, podrás hacerlo de manera efectiva y sin temor al rechazo. Cada paso se basa en la información que hemos discutido y te ayudará a abordar a tus prospectos con confianza. 1. Investiga a tu prospecto. Antes de hacer la llamada o enviar un mensaje, investiga a tu prospecto. Conoce su perfil, intereses y cómo tu oferta podría beneficiarlos. Esta información te ayudará a personalizar tu enfoque y hacer que se sientan valorados. 2. Sé breve y directo. Utiliza la estrategia de las dos frases que hemos mencionado. Puedo darte una presentación completa, pero tomaría un minuto entero. ¿Cuándo puedes apartar un minuto? La brevedad elimina la resistencia y muestra respeto por su tiempo. 3. Ofrece valor desde el inicio. Desde el primer contacto, destaca el valor que tu oportunidad puede aportar a su vida. Asegúrate de que comprendan que lo que les ofreces no es solo una venta, sino una oportunidad que puede mejorar su situación actual. 4. Genera curiosidad. Mantén a tus prospectos interesados haciendo preguntas o sugiriendo que lo que les vas a contar es algo que podría cambiar su forma de ver las cosas. Por ejemplo, tengo algo que podría interesarte, y solo te tomará un minuto descubrir de qué se trata. 5. Mantén la calma. Es natural sentir nervios antes de hacer una llamada, pero recuerda que tú estás ofreciendo una oportunidad. Mantén una actitud relajada y positiva, lo que también ayudará a que tu prospecto se sienta más cómodo. 6. Haz preguntas abiertas. Durante la conversación, permite que el prospecto participe haciendo preguntas abiertas. Esto no solo crea un diálogo, sino que también les permite expresar sus dudas y preocupaciones, lo que te dará la oportunidad de abordarlas. 7. Termina con acción inmediata. Al finalizar la conversación, asegúrate de pedir una acción clara. Puede ser programar una llamada más larga, enviar más información, o concretar una reunión. Cierra la conversación de manera positiva y con una próxima acción definida, lo que asegura que mantendrás el contacto. Siguiendo estos siete pasos, podrás prospectar en frío de manera efectiva, haciendo que los prospectos se sientan cómodos y abiertos a escuchar tu propuesta. Recuerda que la clave es eliminar el miedo al rechazo y crear un ambiente de confianza y respeto. Ahora que hemos cubierto cómo hacer llamadas efectivas, como invitar por WhatsApp y los pasos para prospectar en frío, estás más que preparado para enfrentar ese miedo al rechazo. Recuerda, el éxito en redes de mercadeo no se trata solo de vender, sino de crear conexiones y ofrecer oportunidades valiosas a tus prospectos. No olvides poner en práctica las técnicas que hemos discutido hoy. Utiliza las dos frases mágicas para desarmar la resistencia y hacer que tus prospectos se sientan cómodos. Cuanto más lo hagas, más fácil se volverá y más confianza ganarás. Y antes de irte, te invito a revisar la descripción de este video. Allí encontrarás una selección de libros que te ayudarán a construir tu negocio de redes de mercadeo. Estos libros están llenos de estrategias y conocimientos que te impulsarán a un nivel superior. No subestimes el poder de la información adecuada, invertir en tu educación es clave para el éxito. Haz clic en los enlaces y comienza a transformar tu negocio hoy mismo. Te aseguro que te ayudarán muchísimo en tu camino hacia el éxito. Probablemente te has encontrado con la frustración de no poder cerrar tantas ventas como quisieras en tu negocio de redes de mercadeo. No te preocupes, eso nos ha pasado a todos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existen 30 poderosos trucos psicológicos que los mejores vendedores utilizan para influir en la decisión de compra de sus clientes? Estos no son trucos al azar, están basados en investigaciones psicológicas comprobadas que puedes empezar a usar desde hoy mismo. ¿Listo para descubrir cómo transformar tu manera de vender y empezar a cerrar más ventas que nunca? Quédate conmigo, y te lo cuento todo. Además, en la descripción de este video tienes el acceso exclusivo a una herramienta clave, el libro, Psicología en Ventas, de Brian Tracy, que puedes obtener en formato físico. Antes de entrar en los 30 trucos psicológicos que te prometí, es importante que entendamos algo crucial, vender no es solo presentar un producto y esperar a que el cliente lo compre. La venta es una ciencia, y esa ciencia está basada en la psicología humana. Los mejores vendedores del mundo no son solo buenos comunicadores, sino que entienden cómo funciona la mente de sus clientes y utilizan ese conocimiento a su favor. Hoy, te voy a mostrar cómo puedes aplicar esos mismos principios en tu negocio de redes de mercadeo. Para empezar, pensemos en esto, ¿alguna vez te has preguntado por qué tomas ciertas decisiones de compra sin darte cuenta? ¿Por qué algunas ofertas te resultan irresistibles mientras otras ni siquiera te interesan? Todo tiene que ver con cómo nos comportamos a nivel subconsciente. Los psicólogos han estudiado esto durante años, y lo que han descubierto es fascinante. Los humanos tenemos patrones de comportamiento que, cuando se conocen, pueden influir en nuestras decisiones. Y aquí es donde los vendedores inteligentes marcan la diferencia. Lo que vamos a hacer hoy es aplicar esos descubrimientos de la psicología directamente a las ventas en redes de mercadeo. Estos trucos no son para manipular a nadie, sino para ayudarte a presentar tus productos de una forma mucho más efectiva y atractiva. Y para asegurarte de que entiendas el valor de lo que estás aprendiendo, voy a complementar cada truco con enseñanzas del libro, Psicología en ventas, de Brian Tracy, uno de los autores más respetados en el mundo de las ventas. Este libro te va a ayudar a profundizar en todo lo que veremos aquí, y podrás obtenerlo al final del video. 1. Primero convence y luego haz una oferta irresistible. Que decir, este es uno de los principios más poderosos, primero debes convencer a tu cliente del valor de tu producto antes de hacerle una oferta irresistible. No ofrezcas descuentos o beneficios adicionales de inmediato. Esto es lo que llamamos, diseminación de beneficios, punto. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Si estás vendiendo un producto de nutrición o suplementos, empieza con algo así, nuestro suplemento está diseñado para darte más energía, mejorar tu salud general y hacerte sentir más activo durante el día. Lo mejor de todo es que muchos de nuestros clientes han visto resultados significativos en solo dos semanas. ¿Te imaginas cómo sería tener más energía cada día para estar con tu familia, trabajar mejor y sentirte más productivo? ¿Qué hacer? Presentación. Prepara una presentación visual, diapositivas, folletos, muestras físicas, que resalten los beneficios clave antes de mencionar cualquier descuento. Asegúrate de mostrar testimonios o casos de éxito para reforzar el valor del producto. Demostración, si es posible, ofrece una prueba práctica, como dejar que el cliente pruebe el producto por unos días, si es algo consumible o aplicable. ¿Qué decir para cerrar? Y si decides comprarlo hoy, te incluiré un segundo frasco con un 50% de descuento, además del envío gratuito. Esta es una oferta especial que solo está disponible hoy, así que aprovecha mientras dura. ¿Qué hacer? Crea un sentido de urgencia al momento de ofrecer la oferta extra. Muestra el descuento físicamente en tu material promocional y refuerza con el lenguaje corporal que es una oportunidad limitada, por ejemplo, señalando la oferta en el catálogo o flyer. 2. Escasez. ¿Qué decir? El segundo truco es la escasez, uno de los principios más poderosos en psicología de ventas. Los humanos valoramos más lo que está a punto de agotarse o desaparecer. Crear esta urgencia puede ser decisivo. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo, supongamos que estás vendiendo un paquete de cosméticos. Puedes decir algo como, este es uno de nuestros productos más vendidos, y solo nos quedan 5 unidades en stock. Si no lo adquieres ahora, es posible que tengas que esperar semanas para la reposición, y actualmente está con un 20% de descuento. Esta oferta solo estará disponible hoy. ¿Qué hacer? Mostrar el stock limitado. Si estás en una reunión presencial, puedes mostrar físicamente cuántas unidades te quedan o señalarlo en tu plataforma online. Si la reunión es virtual, muestra la pantalla donde aparezca la cantidad limitada. Destacar la oferta limitada en tiempo, utiliza gráficos visuales o relojes de cuenta regresiva si es posible, en redes sociales o páginas web, que refuerzan la sensación de urgencia. ¿Qué decir para cerrar? Recuerda que esta oferta termina a medianoche, así que si quieres asegurarte de no quedarte sin ella, ahora es el mejor momento para decidir. ¿Qué hacer? Marca la fecha límite visualmente, si es posible, usa algún marcador físico o digital que muestre el tiempo restante de la promoción. Incluso en redes sociales, podrías hacer publicaciones de cuenta regresiva para reforzar el sentido de urgencia. Si es una llamada en vivo o reunión, podrías mostrar el reloj o reiterar la disponibilidad. 3. Reciprocidad. ¿Qué decir? El tercer truco es el principio de la reciprocidad. Si das algo de valor sin esperar nada a cambio, es probable que la otra persona sienta la necesidad de devolverte el favor, generalmente comprando tu producto. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Supongamos que estás vendiendo productos de bienestar. Puedes empezar ofreciendo una muestra gratuita o algo útil para el cliente antes de pedir que compre. Sé lo importante que es cuidar tu bienestar, así que quiero darte esta muestra gratuita para que puedas probarla por una semana. Sin ningún compromiso. Si después de probarla sientes que te beneficia, estaré encantado de ayudarte a adquirir el paquete completo a un precio especial. ¿Qué hacer? Entrega muestras gratuitas o algún contenido de valor antes de hacer tu oferta, puede ser algo físico como una muestra o algo digital como un PDF descargable con consejos útiles. Si tienes un blog o redes sociales, también puedes ofrecer contenido educativo para generar reciprocidad. Haz un seguimiento después de entregar la muestra. Contacta al cliente y pregúntale cómo le fue con el producto o si tiene alguna duda. Este seguimiento debe ser amigable, no agresivo. ¿Qué decir para cerrar? Si decides continuar con el tratamiento después de probarlo, te ofrezco un descuento exclusivo en la primera compra del paquete completo. Además, recibirás envío gratuito si haces el pedido esta semana. ¿Qué hacer? Proporciona el descuento como una recompensa por haber probado el producto o por haberte escuchado. Asegúrate de personalizar la oferta según las necesidades del cliente para que se sienta valorado. Por ejemplo, puedes mencionar sus necesidades específicas y cómo el producto se alinea con ellas. 4. Autoridad. ¿Qué decir? El cuarto truco es el principio de la autoridad. Las personas tienden a confiar más en quienes consideran expertos o figuras de autoridad. Para que este truco funcione en redes de mercadeo, debes posicionarte como un experto en tu producto o servicio, o lograr que un experto en la industria respalde lo que ofreces. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Supongamos que estás vendiendo un producto de cuidado de la piel. Puedes decir, este producto ha sido desarrollado por dermatólogos líderes en la industria, que han trabajado durante años para crear una fórmula que no solo mejora la apariencia de la piel, sino que la protege del daño ambiental. De hecho, hemos recibido testimonios de expertos que lo recomiendan ampliamente. O, si tú mismo eres un experto en el tema, podrías decir, he estudiado extensamente el impacto de los ingredientes naturales en el cuidado de la piel, y puedo decir con confianza que este producto es una de las mejores soluciones en el mercado para combatir los signos del envejecimiento. ¿Qué hacer? Mostrar certificaciones o estudios. Si tienes documentos, certificaciones, o testimonios de expertos que respalden el producto, muéstralos durante la presentación o compártelos en redes sociales. Presentar testimonios. Utiliza reseñas o testimonios de clientes anteriores que mencionen cómo el producto fue recomendado por profesionales. También puedes compartir artículos o videos de figuras de autoridad en la industria que validen el producto. ¿Qué decir para cerrar? Si te interesa probar un producto que ha sido respaldado por los mejores dermatólogos, ahora mismo estamos ofreciendo una promoción especial. Además, si te inscribes hoy, te incluiré una guía gratuita creada por expertos sobre cómo maximizar los beneficios del producto en tu rutina diaria. ¿Qué hacer? Incluir bonos de valor que refuercen la autoridad, como guías escritas o videos educativos hechos por expertos. Estos pueden ser descargables gratuitos o recursos adicionales que ofrezcas como parte de la oferta. 5. Consistencia. ¿Qué decir? El quinto truco es el principio de la consistencia. Las personas tienen una tendencia natural a ser consistentes con decisiones que ya han tomado. Este truco se basa en llevar al cliente a hacer pequeños compromisos antes de que tomen una gran decisión de compra. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Imagina que estás vendiendo un sistema de fitness o de control de peso. Puedes decir, antes de que decidas unirte a nuestro programa completo, ¿qué te parece si empiezas con una prueba gratuita de 7 días? Solo necesitas comprometerte a seguir el plan durante una semana, y si ves resultados, podemos hablar de cómo seguir con el programa completo. Estoy seguro de que notarás la diferencia. ¿Qué hacer? Haz una oferta inicial pequeña. Ofrece una prueba gratuita o un producto de bajo costo que esté relacionado con el producto principal. Si el cliente acepta esta oferta inicial, será más fácil que se comprometa con una oferta mayor después. Secuencia de compromisos. Puedes ir guiando al cliente a tomar decisiones pequeñas y progresivas. Por ejemplo, primero acepta una llamada de información, luego una muestra gratis, y finalmente la compra del paquete completo. ¿Qué decir para cerrar? Entonces, si te comprometes a probarlo durante una semana, te ofrezco un 15% de descuento en el programa completo si decides continuar después. Además, te enviaré algunos consejos adicionales para que tengas el máximo éxito en el programa. ¿Qué hacer? Recompensa el compromiso inicial con una oferta especial para quienes deciden continuar después de la prueba. Puedes ofrecer descuentos, extras, o envío gratuito como incentivo para seguir siendo consistentes con su primera decisión. 6. Simpatía. ¿Qué decir? El sexto truco es la simpatía. Las personas tienden a comprar más fácilmente a quienes les agradan o sienten que comparten algo en común con ellos. Aquí es donde entra en juego la habilidad de conectar personalmente con tu cliente. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Si ves que tu cliente tiene hijos, puedes empezar una conversación más personal y decir, veo que tienes hijos, igual que yo. Es increíble lo rápido que crecen, ¿verdad? Yo siempre estoy buscando productos que hagan mi vida más fácil y me permitan pasar más tiempo con ellos. Justamente por eso empecé a usar este producto, para tener más energía y tiempo para disfrutar con mi familia. Esta conversación establece una conexión emocional y personal, lo que hace que la persona se sienta comprendida y más inclinada a confiar en ti. ¿Qué hacer? Encuentra puntos en común. Investiga o escucha atentamente para identificar elementos de la vida de tu cliente que puedas compartir. Puede ser algo tan simple como una afición, lugar de origen, o tener hijos. Utiliza estas similitudes para iniciar una conversación que demuestre que tienes algo en común. Usa un tono amigable y empático. Más allá de lo que digas, tu actitud debe reflejar que genuinamente quieres ayudar a tu cliente, no solo hacer una venta. Sonríe, escucha activamente, y muestra interés real en lo que la otra persona tiene que decir. ¿Qué decir para cerrar? Al igual que tú, sé lo importante que es poder aprovechar cada minuto con la familia. Por eso creo que este producto puede ayudarte a tener más energía durante el día, para que puedas hacer todo lo que necesitas y aún tener tiempo de calidad con tus seres queridos. Si lo compras hoy, te haré un descuento especial para que comiences de inmediato. ¿Qué hacer? Ofrece un incentivo emocional, relaciona el beneficio del producto con una necesidad o deseo emocional que ambos compartan, pasar tiempo con la familia, mejorar la salud, etc. Esto refuerza la idea de que tú entiendes lo que realmente es importante para ellos. 7. Prueba social. ¿Qué decir? El séptimo truco es la prueba social. Las personas tienden a tomar decisiones basadas en lo que otras personas como ellas han hecho o decidido. Cuando ves que otros han comprado o usado un producto y están satisfechos, te sientes más confiado en tomar la misma decisión. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Supón que estás vendiendo productos de bienestar. Puedes decir. Muchos de nuestros clientes ya han visto resultados increíbles usando este producto. De hecho, aquí tienes algunos testimonios de personas que, como tú, estaban buscando una solución para mejorar su energía y bienestar. María, por ejemplo, empezó a notar cambios positivos en solo dos semanas. ¿Qué hacer? Muestra testimonios y reseñas. Durante la presentación, muestra fotos, comentarios o videos de otros clientes satisfechos. Si estás en redes sociales, utiliza capturas de pantalla de mensajes de clientes o incluso invítalos a comentar en tiempo real durante tus presentaciones en vivo. Crea estudios de caso. Si tienes clientes que han tenido un gran éxito con tu producto, utiliza su historia para crear un caso de estudio que explique cómo el producto mejoró su vida. ¿Qué decir para cerrar? Al igual que muchas otras personas que ya están viendo resultados, puedes empezar a mejorar tu bienestar hoy mismo con este producto. Además, si lo compras hoy, te incluiré una consulta gratuita para guiarte en los primeros pasos. ¿Qué hacer comparte resultados en tiempo real? Si haces presentaciones en redes sociales o en vivo, invita a clientes satisfechos a comentar durante el evento o a unirse para compartir su experiencia en directo. Esto genera confianza instantánea en quienes están considerando la compra. 8. Comienza las negociaciones al alza. ¿Qué decir? El octavo truco es comenzar las negociaciones al alza. Esto significa que debes empezar con un precio más alto de lo que esperas recibir. Es probable que el cliente quiera negociar un descuento, y tú ya estarás preparado para ello. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo. Supongamos que estás vendiendo un paquete de productos de belleza. Puedes comenzar con algo como. Este paquete premium de cuidado de la piel tiene un valor de 150 dólares, pero hoy estoy dispuesto a ofrecerte un descuento especial. Después de que el cliente responda, puedes ajustar el precio. Lo puedo dejar en 120 solo si decides adquirirlo hoy mismo. ¿Qué hacer establece un precio ancla? Antes de la reunión, ten en mente el precio final que te gustaría conseguir. Empieza ofreciendo un precio más alto y prepárate para ofrecer un descuento al cliente, que lo hará sentir que está recibiendo una oferta especial. Muestra el valor del producto antes de mencionar el precio. Resalta todos los beneficios y características del producto para justificar el precio inicial. ¿Qué decir para cerrar? Este es un precio especial que estoy ofreciendo solo hoy. No lo encontrarás más bajo que esto, y quiero asegurarme de que aproveches esta oportunidad. ¿Qué hacer? Haz el descuento en el momento adecuado, espera a que el cliente te haga una contraoferta o pida una rebaja antes de ofrecer el descuento. De esta manera, sentirán que están obteniendo algo extra por su habilidad de negociar. 9. Usa precios en vuelo. ¿Qué decir? El noveno truco es utilizar precios en vuelo. Este truco consiste en presentar tres opciones de productos, donde el precio medio es el que quieres que el cliente elija. Al mostrar una opción más cara y otra más barata, la opción intermedia parecerá la más atractiva. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo, si estás vendiendo un paquete de servicios de bienestar, podrías decir. Tenemos tres opciones para ti. El paquete básico cuesta 50 dólares, el paquete premium cuesta 100 y el paquete VIP cuesta 150. La mayoría de nuestros clientes eligen el paquete premium porque incluye todos los beneficios del básico, más acceso a consultas personalizadas. ¿Qué hacer? Ofrece tres opciones. Asegúrate de que la opción que deseas vender, la intermedia, se vea como la más valiosa en términos de lo que ofrece. Haz que el paquete más caro parezca lujoso pero quizás innecesario y el más barato básico pero insuficiente. Explica claramente las diferencias entre las opciones. Utiliza gráficos o tablas comparativas para mostrar lo que cada paquete incluye, destacando el valor del paquete intermedio. ¿Qué decir para cerrar? El paquete premium es nuestra opción más popular, y con la promoción de hoy, también tendrás acceso a un descuento exclusivo si decides adquirirlo ahora. ¿Qué hacer? Destaca el ahorro potencial. Si el paquete intermedio incluye beneficios adicionales a un precio razonable, asegúrate de mostrar cuánto están ahorrando al elegir esa opción en lugar de la más cara. Usa frases como el mejor valor por tu dinero. 10. Marketing olfativo. ¿Qué decir? El décimo truco es el marketing olfativo. Este truco se utiliza para influir en las emociones de los clientes mediante el uso de aromas agradables. El olfato es uno de los sentidos más poderosos para generar recordación y mejorar la experiencia de compra. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo, supongamos que estás en un evento o feria presentando tus productos de bienestar o belleza. Puedes decir, notarás que el aroma de este producto es suave y relajante, diseñado específicamente para brindarte una sensación de bienestar desde el momento en que lo aplicas. El aroma de lavanda tiene propiedades calmantes que ayudan a reducir el estrés. ¿Qué hacer? Crea una atmósfera aromática. Si estás en una presentación presencial, utiliza un difusor o velas aromáticas con un aroma asociado a tu producto, por ejemplo, lavanda para productos de relajación, cítricos para energía. Esto ayuda a crear una conexión emocional positiva con el cliente. Si no puedes usar aromas físicamente, en ventas online puedes hablar del aroma y asociarlo a emociones o beneficios, como un descanso mejorado o una sensación de calma. Describe cómo el aroma es parte de la experiencia sensorial del producto. ¿Qué decir para cerrar? Además de todos los beneficios que hemos visto, el aroma es un elemento clave en la experiencia de bienestar. Si decides adquirir este producto hoy, tendrás una experiencia completa que involucra no solo tu piel, sino también tu mente. ¿Qué hacer? Ofrece muestras de productos con aroma, si es posible, proporciona una muestra para que el cliente pueda probarlo en casa y disfrutar de los beneficios del aroma antes de tomar la decisión de compra. 11. Ubica los productos más rentables a la altura de los ojos del cliente. ¿Qué decir? El undécimo truco tiene que ver con la forma en que presentamos nuestros productos. Se ha demostrado que colocar los productos más rentables a la altura de los ojos del cliente aumenta las ventas de manera significativa. Esto es porque los clientes tienden a notar más fácilmente lo que está a su nivel de visión. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo, si estás vendiendo en persona o en una feria, puedes decir, aquí tienes nuestros productos estrella, justo a tu alcance. Hemos colocado nuestras mejores opciones al frente para que puedas ver claramente sus características y beneficios. ¿Qué hacer? Coloca estratégicamente los productos, si estás en un stand o evento, ubica tus productos más rentables o los que quieres destacar a la altura de los ojos del cliente. Esto podría ser en una mesa alta o en un estante, asegurando que lo vean sin necesidad de agacharse o buscar demasiado. Para ventas online, asegúrate de que los productos más importantes estén en la parte superior de la página web o tienda online, de manera que sean los primeros que el cliente vea al entrar. ¿Qué decir para cerrar? Este es nuestro producto más popular y rentable, y lo hemos destacado porque queremos que sea fácil para ti ver todas sus características. Si tienes alguna duda, estaré encantado de explicarte más sobre él. ¿Qué hacer? Acompaña la presentación visual con información clave, si estás mostrando los productos a la altura de los ojos, ten folletos o tarjetas de presentación con las características y beneficios justo al lado para que el cliente pueda leer y entender fácilmente el valor del producto. 12. Haz que tu producto mire a los ojos al cliente. ¿Qué decir? El duodécimo truco es más visual. Se ha comprobado que las imágenes de productos que miran directamente a los ojos del cliente generan más confianza y atención. Las personas se sienten más conectadas cuando el producto, a través de su diseño o empaque, establece contacto visual. Ejemplo en ventas de redes de mercadeo, si estás vendiendo productos con personajes o imágenes en el empaque, puedes decir, notarás que los personajes de nuestro empaque están diseñados para mirar directamente al cliente, creando una conexión inmediata. Este pequeño detalle ayuda a captar la atención y generar confianza en quienes ven el producto por primera vez. ¿Qué hacer? Ajusta el diseño de tu empaque o imágenes, si es posible, trabaja con tu diseñador para asegurarte de que cualquier imagen de personas o personajes en el empaque mire directamente al cliente. Esto puede aumentar la atracción visual hacia el producto. Si no tienes control sobre el diseño del empaque, puedes mostrar imágenes promocionales en tu presentación o redes sociales donde el personaje o persona en la imagen mire directamente hacia la cámara, estableciendo esa conexión visual. ¿Qué decir para cerrar? Este diseño no es casualidad. Está pensado para que te sientas conectado desde el primer momento, creando confianza y familiaridad con el producto. Es uno de los detalles que hace que este producto se destaque entre los demás. ¿Qué hacer? En ventas online. Asegúrate de que las imágenes del producto que subes a tu tienda o redes sociales tengan un enfoque en los personajes o elementos visuales que conecten con el cliente. Usa fotos de alta calidad que resalten este detalle. Hoy aprenderás cómo maximizar tus resultados en este negocio, sin importar si eres nuevo o ya tienes experiencia. Primero, debes entender algo crucial. Vender es la habilidad más valiosa que puedes tener. ¿Por qué? Porque si sabes vender, nunca te faltará el dinero. Vender no se trata solo de ofrecer un producto, se trata de presentar la opción correcta a las personas en el momento adecuado. Aquí radica el poder de las ventas, en redes de mercadeo o en cualquier otro campo. ¿Sabías que la mayoría de las decisiones de compra no son racionales, sino emocionales? Esto es algo que Brian Tracy enseña en su libro Psicología de Ventas. Las personas no compran productos solo por lo que son, sino por cómo les hacen sentir o qué problemas les resuelven. Y eso es lo que vamos a explorar en este video, cómo vender con el corazón en redes de mercadeo. Hoy te enseñaré cómo aplicar técnicas psicológicas avanzadas que grandes vendedores usan para triplicar sus ventas y cómo tú puedes usarlas en tu negocio de redes de mercadeo. Desde el manejo del cliente, hasta cómo cerrar las ventas de forma efectiva. Todo está aquí. Así que si estás listo para llevar tu negocio al siguiente nivel, comencemos este viaje por las mejores estrategias de venta en redes de mercadeo que combinan años de experiencia y el poder de la psicología detrás de las ventas. Ahora que hemos abierto con fuerza, vamos a adentrarnos en los fundamentos de las ventas en redes de mercadeo. Si quieres que continuemos, sigue viendo. Fundamentos de las ventas en redes de mercadeo. Para triunfar en las redes de mercadeo, hay que empezar por los fundamentos de las ventas. Y el primer principio clave es entender que el cliente no quiere muchas opciones, quiere la opción correcta. Piénsalo de esta manera, cuando un cliente recibe demasiadas opciones, se abruma y no toma acción. Así que nuestro trabajo como network es simplificar y ofrecer sólo aquello que va a resolver el problema del cliente. Imagina que estás en un restaurante con un menú interminable de opciones. Todo lo que quieres es que te recomienden el plato perfecto, sin tener que pensar demasiado. En redes de mercadeo es lo mismo. Si presentas múltiples productos o beneficios sin dirección, pierdes al prospecto. Tu tarea es mostrarles la solución exacta que necesitan. Al final, la simplicidad vende. Ahora, el siguiente principio es algo que Brian Tracy subraya en su libro Psicología de ventas. Las personas compran emocionalmente y justifican lógicamente. Cuando hablamos de redes de mercadeo, no estamos sólo vendiendo un producto. Estamos vendiendo sueños, libertad, bienestar financiero. Estos son deseos profundamente emocionales que, si sabes manejarlos, llevarán a tus prospectos a tomar decisiones rápidas. Debes hacer que tu prospecto se vea y se sienta utilizando tu producto o siendo parte de tu equipo. ¿Cómo lograrlo? Pregunta sobre sus problemas y deseos. Y aquí tiene una clave de ventas, no se trata de vender el producto, se trata de crear la necesidad emocional en el cliente. Por ejemplo, si hablas con alguien que busca estabilidad financiera, no le hables sólo de tus productos, habla de cómo estar en tu equipo le permitirá lograr ese objetivo de libertad económica. Y aquí es donde entra el concepto de la reciprocidad. Ofrece algo antes de pedir una venta, ya sea una muestra de tu producto o una asesoría gratuita. Esto genera una sensación de deuda en el prospecto, lo cual aumenta las probabilidades de que te elijan cuando estén listos para comprar o unirse a tu red. Recuerda, vender no es empujar productos. Se trata de crear una experiencia emocional, conectar con los deseos y problemas de las personas. Esto es lo que construye relaciones a largo plazo y es lo que hace que un prospecto confíe en ti. La psicología de la venta en redes de mercadeo. La psicología detrás de la venta es uno de los factores más importantes para triunfar en redes de mercadeo. Aquí es donde entra en juego lo que nos enseña Brian Tracy en psicología de ventas, debes entender por qué las personas compran. La verdad es que, la mayoría de las veces, las decisiones de compra no son racionales, sino emocionales. Las personas compran porque quieren sentirse mejor, más seguras o más exitosas. Cuando estés hablando con un prospecto, pregúntate, ¿qué emoción lo está impulsando a escucharme? Tal vez sea la necesidad de seguridad financiera, el deseo de pasar más tiempo con su familia o simplemente sentirse más saludable y confiado. Estas son las emociones que debes descubrir, porque una vez que lo hagas, tu producto o tu oportunidad de negocio se convierte en la solución emocional que están buscando. Un principio poderoso en ventas, y especialmente en redes de mercadeo, es crear la necesidad. No puedes solo hablar de las características de tu producto. Debes mostrar cómo ese producto resuelve un problema real en la vida de tu prospecto. Por ejemplo, si vendes un suplemento nutricional, no te limites a decir que es efectivo. Haz que la persona se imagine más saludable, con más energía, y sin preocupaciones de salud futuras. Otro aspecto importante es el poder de las preguntas. En lugar de lanzar información sobre tu producto o negocio, usa preguntas para hacer que el prospecto reflexione sobre lo que necesita. Ryan Tracy nos enseña que los grandes vendedores no hablan mucho, sino que escuchan más. Esto te da la ventaja de guiar al prospecto hacia la decisión correcta. Por ejemplo, podrías preguntarle, ¿cómo te sentirías si pudieras generar ingresos extras sin dejar tu trabajo actual? ¿O, te gustaría tener más tiempo libre para estar con tu familia? Estas preguntas no solo abren una conversación, sino que llevan al prospecto a visualizar los beneficios que tu oportunidad de redes de mercadeo puede ofrecerles. Finalmente, la prueba social es un recurso poderoso. Las personas confían más cuando ven que otros ya han tenido éxito con tu producto o negocio. Aquí es donde los testimonios y casos de éxito son cruciales. Muestra ejemplos de personas que han logrado transformar sus vidas gracias a tu red de mercadeo. Esto refuerza la idea de que tu oferta es válida y confiable. Recuerda, todo en ventas está relacionado con entender las emociones del prospecto y guiarlo hacia la solución. No se trata solo de cerrar la venta, sino de crear una conexión emocional que les haga sentir que tu producto o tu oportunidad es justo lo que necesitan. Técnicas avanzadas para cerrar ventas. Ahora que hemos hablado sobre cómo conectar emocionalmente con tu prospecto, es momento de enfocarnos en lo más importante, cerrar la venta. Y aquí es donde muchos empresarios en redes de mercadeo cometen errores. La clave para un cierre efectivo es saber manejar los momentos críticos. Uno de los trucos más poderosos para cerrar es el uso del silencio. Después de hacer tu propuesta, guarda silencio. ¿Por qué? Porque el silencio genera incomodidad. El que habla primero, pierde. Cuando guardas silencio después de una oferta, le das tiempo al prospecto para que procese lo que le has dicho, y muchas veces, ese silencio lo llevará a tomar una decisión a tu favor. Otro punto crucial que enseña Brian Tracy es que, cuando llegamos a la fase de cierre, la objeción no es el final, sino el principio de la venta. Cuando un prospecto te dice que no, lo que realmente debes hacer es profundizar. Pregunta, ¿por qué no? Muchas veces, los prospectos tienen dudas o preocupaciones que pueden resolverse con más información o una mejor oferta. Este enfoque me recuerda a una historia de mi propia experiencia. Una vez un cliente me dijo que no necesitaba el producto, pero cuando le pregunté por qué no, me di cuenta de que su verdadera preocupación era el precio. ¿La solución? Le ofrecí un plan de pagos que eliminó esa barrera, y cerré la venta. El, no, es solo una señal de que hay algo más que resolver. Ahora, hablemos de la importancia de la oferta irresistible. Cuando el prospecto ya está cerca de la decisión, pero sigue dudando, es el momento de lanzar una oferta que no pueda rechazar. Esto puede ser un descuento especial, una bonificación adicional o una mejora exclusiva si cierra la venta en ese momento. Este tipo de ofertas funciona porque el prospecto ya ha pasado por todas las fases de la venta. Ya desea lo que ofreces, pero necesita un pequeño empujón para justificar su decisión. En redes de mercadeo, podrías ofrecer un bono de bienvenida o una promoción exclusiva que solo esté disponible por tiempo limitado. Recuerda también lo que Brian Tracy llama el poder de la reciprocidad. Cuando ofreces algo antes, como una asesoría gratuita o un producto de muestra, el prospecto se siente en deuda. Esto aumenta significativamente las posibilidades de que cierre la venta, porque psicológicamente querrán devolver el favor. Así que, si quieres cerrar más ventas en redes de mercadeo, usa el poder del silencio, resuelve objeciones con preguntas y siempre ten una oferta irresistible lista para el momento adecuado. Estrategias de seguimiento y construcción de relaciones. Ahora que hemos cubierto las técnicas avanzadas para cerrar ventas, vamos a enfocarnos en algo que muchos vendedores subestiman, el seguimiento y la construcción de relaciones a largo plazo. Como enseña Brian Tracy en psicología de ventas, la venta no termina cuando el prospecto dice, sí. El verdadero éxito en redes de mercadeo viene de mantener a tus clientes y convertirlos en promotores de tu producto o negocio. Uno de los conceptos más poderosos en ventas es la reciprocidad. Cuando sigues ofreciendo valor después de la venta, tu cliente siente que le debes algo y estará más dispuesto a recomendarte o hacer una recompra. Esto puede ser tan simple como una llamada de seguimiento o enviarles una guía de uso para tu producto. El objetivo es crear confianza y lealtad. Ofrecer algo gratis o valioso desde el principio genera una sensación de deuda en el cliente. Así que, cuando haces un seguimiento, podrías ofrecer una pequeña asesoría gratuita o algún material adicional que ayude a tu cliente a sacar más provecho de su compra. Esto no solo te hace destacar, sino que fomenta el compromiso a largo plazo. Por último, hablemos de la importancia de pedir referencias. En redes de mercadeo, tus clientes satisfechos son la mejor fuente de nuevos prospectos. Una vez que un cliente confía en ti y ha tenido una buena experiencia, no dudes en pedirles que te refieran a sus amigos o familiares. Algo tan sencillo como, conoces a alguien que podría beneficiarse de esto, puede abrir nuevas puertas de ventas. Así que recuerda, el seguimiento no es solo una formalidad, es una estrategia clave para construir relaciones duraderas y, al mismo tiempo, expandir tu red de mercadeo a través de recomendaciones. Aquí tienes 7 pasos efectivos para hacer llamadas a prospectos. Paso 1. Prepara tu mentalidad y conoce a tu prospecto. Antes de hacer una llamada, asegúrate de tener la mentalidad correcta. Como dice Brian Tracy, el éxito en las ventas comienza en tu mente. Visualiza la llamada de manera positiva y prepárate para cualquier objeción que pueda surgir. Investiga un poco sobre tu prospecto, su entorno o sus intereses, para que puedas personalizar la conversación. Ejemplo práctico. Antes de la llamada, revisa el perfil de LinkedIn o redes sociales de tu prospecto para identificar puntos en común o necesidades que puedas abordar en la conversación. ¿Qué decir al comenzar? Hola, nombre, soy, tu nombre, espero que estés bien. Me he encontrado con tu perfil y noté que tienes experiencia en, industria barra diagonal trabajo relevante. Me gustaría compartir algo que creo podría ayudarte a llevar, su objetivo, al siguiente nivel. Paso 2. Abre con un enganche atractivo. Desde el principio, debes captar la atención del prospecto. Como se menciona en el documento como vender cualquier cosa, la clave está en no abrumar al cliente con demasiadas opciones. Sé claro y ofrece la opción correcta. Presenta rápidamente el propósito de tu llamada de manera atractiva. Ejemplo práctico. He estado ayudando a varias personas en, sector o área, a generar ingresos adicionales sin interferir con su trabajo actual. Me gustaría compartir contigo como un sistema sencillo puede hacer lo mismo por ti. Paso 3. Haz preguntas estratégicas. En lugar de dar un largo monólogo, utiliza preguntas para que el prospecto piense en sus necesidades. Según Brian Tracy, las preguntas te permiten identificar mejor los problemas del cliente y ofrecer soluciones más personalizadas. Ejemplo práctico. Déjame preguntarte, ¿qué tan satisfecho estás con el crecimiento de tus ingresos actuales? ¿Te gustaría explorar opciones que puedan mejorar tu situación financiera sin complicaciones? Paso 4. Genera curiosidad. Uno de los puntos mencionados en cómo vender cualquier cosa es la importancia de crear una sensación de escasez o exclusividad. En este paso, busca despertar el interés del prospecto sin revelar todos los detalles de inmediato. La curiosidad puede llevar a una mayor disposición a escuchar. Ejemplo práctico. Estoy trabajando con un grupo selecto de personas para ayudarlas a generar ingresos pasivos. Es un programa que no es para todo el mundo, pero creo que puede encajar muy bien contigo. Te gustaría escuchar más. Paso 5. Invita con claridad y entusiasmo. Cuando llegue el momento de hacer la invitación, sé claro y directo, pero también muestra entusiasmo. Las personas suelen responder mejor cuando sienten que estás entusiasmado con lo que ofreces. No lo haga sonar como una venta desesperada, sino como una oportunidad valiosa. Ejemplo práctico. Me encantaría que vinieras a una presentación que estamos organizando este, día barra diagonal hora. Será una gran oportunidad para aprender más sobre cómo puedes alcanzar tus objetivos financieros con un plan probado. Te parece bien si te reservo un lugar. Paso 6. Maneja las objeciones con empatía. Como enseña Brian Tracy, las objeciones no deben verse como negativas, sino como una oportunidad para comprender mejor las preocupaciones del prospecto. Escucha con atención y ofrece soluciones sin apresurarte. Ejemplo práctico. Objeción. No tengo tiempo en este momento. Respuesta. Entiendo, todos tenemos agendas ocupadas. Es por eso que esta presentación es corta y al grano, te permitirá obtener toda la información sin comprometer mucho de tu tiempo. Además, estoy seguro de que será una inversión valiosa para ti. Paso 7. Cierra la invitación con una llamada a la acción. Como mencionan ambos documentos, es importante terminar con una oferta irresistible o una llamada a la acción clara. Dale al prospecto una razón para asistir, como la oportunidad de obtener información exclusiva o aprender de casos de éxito reales. Ejemplo práctico. Estoy convencido de que esta presentación te abrirá nuevas oportunidades. Si estás disponible, puedo asegurarte un lugar para este, día barra diagonal hora. Solo toma unos minutos de tu tiempo, pero podría ser el paso que te lleve a una mejor situación financiera. ¿Te confirmo para la reunión? Resumen de los 7 pasos. 1. Prepara tu mentalidad y conoce a tu prospecto. 2. Abre con un enganche atractivo. 3. Haz preguntas estratégicas. 4. Genera curiosidad. 5. Invita con claridad y entusiasmo. 6. Maneja las objeciones con empatía. 7. Cierra la invitación con una llamada a la acción. Aquí tienes 7 pasos para prospectar de manera fácil y sin rechazo. Paso 1. Cambia tu mentalidad sobre el rechazo. El primer paso para prospectar sin rechazo es entender que el rechazo no es personal. Ryan Tracy enseña que las ventas son un juego de números y el rechazo forma parte del proceso. Si cambias tu mentalidad y ves el rechazo como una oportunidad de aprendizaje, te sentirás más relajado al prospectar. Ejemplo práctico. ¿Qué decir a ti mismo antes de prospectar? Cada, no, me acerca más aún, sí. Mi trabajo es encontrar las personas adecuadas, no convencer a todos. ¿Qué hacer? Empieza cada día de prospección con la actitud de que estás buscando a las personas que realmente necesitan lo que ofreces, y que los no son parte del camino. Paso 2. Haz preguntas, no presentaciones. Uno de los principios clave es que la venta no es sobre ti ni sobre tu producto, sino sobre el cliente. En lugar de abordar la prospección con una presentación larga, comienza haciendo preguntas que te permitan entender las necesidades del prospecto. Esto reduce la fricción y evita rechazos inmediatos. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al comenzar una conversación? Hola, nombre, me gustaría hacerte una pregunta rápida, ¿cómo te ha ido con, su situación financiera barra diagonal su negocio barra diagonal su salud, últimamente? Estoy trabajando en algo que podría ayudarte a mejorar esa área. ¿Qué hacer? Escucha más de lo que hablas y usa las respuestas del prospecto para guiar la conversación. Paso 3. Conecta emocionalmente antes de vender. Brian Tracy enfatiza que las decisiones de compra son emocionales. Durante la prospección, busca crear una conexión emocional antes de intentar vender. Si logras que el prospecto sienta que comprende su situación o problemas, será menos probable que te rechace. Ejemplo práctico. ¿Qué decir? Entiendo lo frustrante que puede ser trabajar largas horas y no ver el progreso financiero que deseas. Muchas personas en tu situación han logrado cambiar eso con algo que quiero compartir contigo. ¿Qué hacer? Empatiza con el prospecto. Y usa ejemplos de personas en situaciones similares que encontraron soluciones con lo que ofreces. Paso 4. Ofrece valor antes de pedir. En el libro, se destaca el principio de reciprocidad. Si das algo de valor antes de pedir algo a cambio, el prospecto sentirá la necesidad de devolverte el favor, lo que reduce las posibilidades de rechazo. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al ofrecer valor? Quiero enviarte un pequeño recurso que te puede ayudar con su problema. Es una guía rápida que muchas personas han encontrado útil. Si te interesa, puedo enviártela sin compromiso. ¿Qué hacer? Envía un material gratuito, como una guía, un artículo útil o un video, que sea relevante para sus necesidades antes de pedir una cita o hablar sobre tu producto. Paso 5. Enfócate en soluciones, no en características. En psicología de ventas, se menciona que los prospectos no están interesados en características del producto, sino en cómo éste resolverá sus problemas. En lugar de hablar sobre lo que hace tu producto o servicio, enfócate en cómo mejora la vida del prospecto. Ejemplo práctico. ¿Qué decir? Lo que hacemos es simple, ayudamos a personas como tú a ganar más ingresos sin dejar su trabajo actual. ¿Te gustaría saber cómo podrías lograr lo mismo? ¿Qué hacer? Mantén la conversación enfocada en los beneficios que el prospecto obtendrá, en lugar de entrar en detalles técnicos o características complejas. Paso 6. Genera curiosidad y exclusividad. El libro menciona que una táctica efectiva es generar curiosidad y sensación de exclusividad. Si presentas tu producto o servicio como algo especial y exclusivo, es menos probable que el prospecto te rechace rápidamente. Ejemplo práctico. ¿Qué decir? Estamos trabajando con un grupo pequeño de personas que buscan mejorar su situación financiera sin cambiar su estilo de vida drásticamente. Creo que encajarías bien, te gustaría saber más. ¿Qué hacer? No reveles todos los detalles de inmediato. Deja que el prospecto pida más información y crea una sensación de oportunidad limitada. Paso 7. Haz la prospección sencilla y accesible. Brian Tracy enseña que el proceso de ventas debe ser fácil y fluido para el prospecto. Si haces que el siguiente paso sea sencillo, sin compromisos ni presión, los prospectos estarán más dispuestos a escucharte sin sentir rechazo. Ejemplo práctico. ¿Qué decir para cerrar la prospección? No te estoy pidiendo una decisión ahora. Solo quiero que escuches lo que tengo que decir y luego decides si es para ti o no. ¿Podríamos agendar una charla rápida este jueves? ¿Qué hacer? Presenta la próxima acción, como una reunión o presentación, como algo sin presión. Esto reduce la resistencia inicial del prospecto. Resumen de los 7 pasos. 1. Cambia tu mentalidad sobre el rechazo. El rechazo no es personal, es parte del proceso. Usa el no como aprendizaje. 2. Haz preguntas, no presentaciones. Escucha al prospecto y usa sus respuestas para guiar la conversación. 3. Conecta emocionalmente antes de vender. Empatiza con el prospecto para reducir fricciones. 4. Ofrece valor antes de pedir. Y usa el principio de reciprocidad dando algo de valor antes de hacer tu propuesta. 5. Enfócate en soluciones, no en características. Habla sobre los beneficios y cómo resolverá sus problemas. 6. Genera curiosidad y exclusividad. Deja que el prospecto sienta que está ante una oportunidad única. 7. Haz la prospección sencilla y accesible. Facilita el siguiente paso sin presión para evitar el rechazo. Para finalizar aquí tienes 5 pasos para dar un plan de negocios efectivo. Paso 1. Conecta emocionalmente desde el principio. Brian Tracy enseña que el primer paso para una presentación efectiva es conectar emocionalmente con tu audiencia. Las personas toman decisiones basadas en emociones, por lo que debes enfocarte en crear una conexión emocional desde el comienzo. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al comenzar? Quiero comenzar contándote una historia que te puede sonar familiar. Hace unos años, conocí a, nombre de alguien o tú mismo, una persona trabajadora que sentía que, a pesar de todos sus esfuerzos, sus sueños de libertad financiera siempre estaban fuera de su alcance. Tal vez has sentido lo mismo en algún momento. Pero todo cambió cuando encontró una oportunidad que le permitió generar ingresos adicionales sin renunciar a su trabajo actual. ¿Qué hacer? Comienza con una historia que resuene con los problemas o deseos del prospecto, haciendo que se sientan comprendidos y conectados emocionalmente. Paso 2. Enfócate en las soluciones, no en los productos. La clave para una venta efectiva es centrarte en las soluciones, no en las características de tu producto. Cuando presentas un plan de negocios o una oportunidad, no te enfoques en explicar todos los detalles del producto o servicio, sino en cómo resuelve los problemas de los prospectos. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al presentar? Lo que te ofrecemos no es solo un producto o un negocio, es una solución para que puedas mejorar tu calidad de vida, generando ingresos adicionales mientras sigues con tu rutina diaria. Este sistema ha ayudado a miles de personas a salir de la incertidumbre financiera y tú también puedes aprovecharlo. ¿Qué hacer? Relaciona la presentación con los deseos y problemas del prospecto, mostrando cómo la oportunidad de negocio puede resolverlos. Paso 3. Utiliza la prueba social y testimonios. La prueba social es un factor clave en venta según ambos documentos. Mostrar ejemplos de personas que han tenido éxito con tu oportunidad o producto hará que tus prospectos se sientan más confiados y dispuestos a unirse. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al mostrar testimonios? Déjame mostrarte algunos ejemplos de personas que ya han aprovechado esta oportunidad. Aquí está, nombre, quien comenzó con nosotros hace 6 meses y ya está generando suficientes ingresos adicionales para cubrir su hipoteca. Y aquí está, otro nombre, quien ha podido dejar su empleo y ahora vive de este negocio. ¿Qué hacer? Presenta testimonios en video o comparte casos de éxito reales que refuercen el valor de la oportunidad, mostrando que otros ya han logrado lo que el prospecto desea. Paso 4. Crea urgencia con una oferta irresistible. Es importante crear una sensación de urgencia al presentar una oferta. Además, Brian Tracy menciona que una oferta irresistible puede cerrar la venta cuando el prospecto está en duda. En este paso, presenta una razón por la cual el prospecto debe tomar acción ahora y no esperar. Ejemplo práctico. ¿Qué decir para crear urgencia? Este mes, estamos ofreciendo una promoción especial para las personas que se unan a nuestro equipo, tendrás acceso a un programa de mentoría personalizada sin costo adicional. Este programa ha sido clave para que muchos de nuestros miembros aceleren su éxito. Sin embargo, solo está disponible para los primeros, número, que se inscriban este mes. ¿Qué hacer? Añade una oferta limitada en tiempo o cantidad para incentivar que el prospecto tome una decisión de inmediato. Paso 5. Cierra con claridad y una llamada a la acción. Como enseña Brian Tracy, al cerrar una presentación es crucial ser claro y directo en tu llamada a la acción. Asegúrate de que el prospecto sepa exactamente qué paso debe seguir para unirse o beneficiarse de la oportunidad. No dejes espacio para la ambigüedad, y deja claro que estás ahí para apoyarlo en el proceso. Ejemplo práctico. ¿Qué decir al cerrar? Ahora que ya conoces los detalles, me encantaría tenerte en nuestro equipo y ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros. Lo único que necesitas hacer es completar este formulario, y en cuanto lo hagas, te guiaremos paso a paso en tu camino hacia el éxito. ¿Puedo contar contigo para que te unas a nosotros hoy? ¿Qué hacer? Cierra la presentación con una llamada a la acción clara y directa. Haz que el prospecto sienta que es fácil unirse y que contará con todo tu apoyo. Resumen de los 5 pasos. 1. Conecta emocionalmente desde el principio. Usa historias y empatía para conectar con los deseos y problemas del prospecto. 2. Enfócate en las soluciones, no en los productos. Presenta cómo el negocio o producto resuelve los problemas del prospecto, no en sus características. 3. Utiliza la prueba social y testimonios. Muestra ejemplos de personas que ya han tenido éxito para reforzar la credibilidad de tu oportunidad. 4. Crea urgencia con una oferta irresistible. Presenta una oferta limitada en tiempo o cantidad que motive al prospecto a actuar de inmediato. 5. Cierra con claridad y una llamada a la acción. Asegúrate de que el prospecto sepa exactamente qué hacer a continuación para unirse o beneficiarse. 4. Aquí yeast bere 5. Gracias.